Buenas, aquí Venas con Honkai Star Rail, un juego que en principio no iba a traer al canal, pensaba jugarlo por mi cuenta, pero le he estado dando vueltas y digo, venga, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Puede que me arrepienta en el futuro, pero ¿por qué no? Podría ser divertido. Muy bien, antes de nada, quería hacer una advertencia para los que ya seguís el canal. Puede que el juego no os guste, ¿vale? Es un JRPG, es un juego chino, pero tiene estilo anime y está muy basado en juegos así japoneses, ¿vale? Lo cual implica llevar muchas japonesadas, ¿vale? ¿Esto qué es? Bueno, pues puede haber escenas que parecen que llevan humor para niños de 5 años, ¿vale? O escenas con, wow, poder de la amistad y cosas así, pero dejando eso de lado, es decir, que las historias de esta compañía de Hojoverse, los juegos que hacen el lore y el ambiente suelen ser bastante buenos, ¿vale? O sea, el juego que puede parecer que es para críos de 5 años, pero luego la verdad es que la historia suele ser bastante interesante, ¿vale? Yo aún así lo aviso, porque puede haber gente que no le guste. Además, el juego es gacha, lo cual, para quien no sepa lo que es, es como básicamente el sistema monetario principal de juegos como un puto casino, ¿vale? O como lootboxes, lo cual es lo que menos me gusta de estos juegos, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Tampoco va a ser una parte importante de la experiencia del juego, en principio, aunque como es un juego por turno, veremos si es pay to win o no al final. Aún así, los juegos anteriores de esta compañía suelen ser pasables de free to play, por lo menos Genshin Impact sí, luego Honkai, el Honkai Impact original, bueno, si quieres ser competitivo, la verdad que de free to play no puede ser mucho. Pero bueno, no hace falta entrar en detalles ahora, ¿vale? Voy a dar también un poco de trasfondo sobre este juego. Este juego, no se sabe muy bien si va a ser la continuación de Honkai Impact, pero es un juego nuevo que, como digo, va a ser de estrategia por turno, ¿vale? Es un JRPG de toda la vida, básicamente. Pero bueno, sobre lo que yo quería hablar era sobre mi experiencia con este tipo de juegos. Yo jugué a Genshin Impact cuando salió, ¿vale? El primer día no, creo que jugué cuatro días después de que saliese, yo ya estaba jugando. Y estuve de forma activa en el juego hasta... Los que no habéis jugado, ¿vale? No os vais a enterar, pero bueno, para la gente que se ha jugado. Estuve de forma activa hasta que salió más o menos Inazuma. Luego ahí ya empecé a jugar mucho menos. Aún así me pasé toda la historia principal de Inazuma. Pero luego, en el último evento del archipiélago, lo dejé el juego completamente, ¿vale? Lo dejé. Porque ya me quemé del juego. Porque el tener que entrar todos los días a hacer diario si no se queme, quemó. Pero bueno, una historia muy larga. Pasaron cosas, ¿vale? Pasaron muchas cosas. Y al final ahí lo he dejado. No he vuelto a entrar ni para... No he entrado a Sumeru ni nada de eso. Pero bueno, Honkai Impact, por cierto, también lo he jugado. Ese sí que lo jugué mucho más tarde, ¿vale? Lo jugué ya cuando había jugado un año en Genshin o algo así. Y en tema historia me quedé, para no entrar en spoilers, ¿vale? Voy a dejar... Voy a decir que me quedé tras la caída de Otto. Vamos a dejarlo así, ¿vale? No voy a entrar en spoilers ni nada. Eso fue lo último que hice en tema historia. O sea que me he pasado el 80% de la historia, aunque creo que ya está por acabar. O sea que lo mismo debería de volver a jugar, porque llevo también meses sin entrar. Pero bueno, no me voy a enrollar más, ¿vale? Solo quería dar un poco de contexto. Como digo, puede ser que haya gente del canal que no le gustó este juego. No pasa nada. Bueno, sí, quiero comentar otra cosa. Es posible que al principio suba un montón de vídeos de esto, ¿vale? Y luego cuando acabe... Porque quiero ponerme al día con la historia. Y cuando acabe, pues suba mucho menos, ¿vale? Porque luego las actualizaciones del juego tardarán bastante en salir. O sea que al principio voy a traerlo mucho, pero luego habrán mucho menos vídeos en el canal sobre esto. Lo cual, pues bueno, a los que no les guste será un alivio para ellos. Pero es lo que hay, ¿vale? Ah, sí. Lo último que quiero comentar. Esta cuenta en la que voy a entrar, ¿vale? No es la mía. O sea, es una que acabo de crear temporal. Porque ayer lo probé el juego. Como digo, ayer salió el juego, de hecho. Ayer fue el primer día que se podía jugar. Y pues me vicié un poco. Le eché como 6 horas, si no me equivoco, ayer. Entonces, pues claro. Ya he hecho parte de la historia. Entonces, pues no voy a empezar desde esa cuenta. Entonces, pues bueno, desde esta temporal, ¿no? Vea una intro de mierda que he hecho. La verdad, podría haberlo explicado todo el doble rápido. Pero es lo que hay. No lo voy a repetir. Así que vamos a darle una vez. Vamos a jugar. Como digo, esta parte yo ya la he hecho, ¿vale? De hecho, probablemente... Yo qué sé. Los 3 o 4 vídeos primeros yo ya la haya hecho todo. Es más, puede que yo siga por mi cuenta... Puede que siga por mi cuenta, ¿vale? En mi cuenta principal, valga la redundancia. Así que es que, lo mismo, tardo un tiempo en ponerme al día con esta cuenta temporal. La cual abandonaré luego. En cuanto nos pongamos al día con la mía, me transferiré a esa directamente. Pero bueno, ya basta de chachara. Vamos a entrar y ver qué tal. Por cierto, al principio puede que haya mucha gente que no se entere nada de la historia, ¿vale? Es normal. Yo tampoco me entero de muchas cosas. Y mira que he jugado anteriores. Pero siempre hacen así estos juegos. Al principio no te enteras de una mierda y luego van revelando cosas conforme va pasando la historia. ¿Vale? Es muy normal. O sea que si no entendéis muchas cosas, ya os lo digo. Es muy, muy normal. De nuevo, yo es que voy a repetir y algunas cosas ni me voy a enterar. Y ya, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Vale, aquí está la cinemática inicial. Bastante bien, por cierto, los gráficos, ¿eh? Esto es una cinemática, no es así los gráficos de verdad, ¿vale? Ahora sí están bien, ¿eh? Empecé el juego en un emulador de móvil. Y es decir que los gráficos en PC aún así están muy, muy bien. Vale, aquí vemos a una señora bailando. Y, pues, unos bichos raros que aparecen de la puta nada. ¿Por qué sí? Por la cara. Mírala, qué bien se lo pasa. Y esto sí que se lo van a pasar bien. Ah, de locos, ¿no? Invasión espacial, guay. Ay, aviso, en idioma súper raro. Nah, musicote, musicote. Míralo cómo lucha. A ver, no hay mucho más que decir sobre estas cinemáticas. No conocemos a nadie, ¿no? Bueno, ese hombre que ha pasado, quien haya jugado a Genshin Impact, lo mismo le suena un poco. Ese de la izquierda. ¿Qué pasó? ¿Sí o qué? Bueno, esta tipa también, a quien haya jugado Honka Impact, lo mismo le suena. Esta de aquí, de la derecha. Y la voz esta también puede que haya quien le suene. Pero bueno, no voy a decir yo nada. Elio. Formado parte de su guión. Guión sin tilde. Bueno, guión se escribe con tilde o sin tilde, no lo sé. Ajá. Vale, sabemos que han venido por una predicción. ¿De quién? ¿Ha dicho Elio, puede ser? No me acuerdo el nombre que acaba de decir. La legión antimateria. Nombre importante, ¿eh? Nombre importante. Son los malos malosos que acabamos de ver, básicamente. Los que han invadido esto. Sí. Tenemos que pelear, sí. Ok. Por cierto, tengo puesto el diálogo automático. Si veo que tarda mucho, lo pasaré. Pero me gusta escuchar la voz esa al completo, la verdad. Vale. Vamos a Kafka, ¿vale? Esta a la derecha sabemos que se llama Kafka. ¿Quién es Kafka? Pues ya lo sabremos, imagino. Por ahora no. Ni ya os aviso que probablemente no nos vamos en un buen tiempo. Ajá. Colocar el objetivo en su lugar. Ok. Al fin y al cabo, ¿qué? Hombre, la verdad es que tarda mucho el diálogo si lo dejan automático, ¿no? Bueno. Sale aquí a enfrentarse a los prengados estos de la derecha antimateria. Bueno, como veis, el juego es muy anime, ¿vale? Es súper anime. Pero de nuevo, la historia es buena, ¿eh? Hacedme caso, la historia es buena. Lo poco que he visto está guay por ahora, supongo. Usa un ataque básico contra el enemigo seleccionado. Vale, este es el tutorial. Venga. Hacemos un ataque básico. Ok. Ellos nos devuelven el daño. Como es ataque por turnos, o sea que es lo que hay. El combate por turnos. Selecciona al enemigo de la derecha como objetivo. Ok. Cambia la habilidad básica para lanzar un ataque más potente. Bueno, esto lo iré explicando, pero como veis aquí tenemos puntos, ¿vale? Podemos llevar hasta 5 puntos. Y segundo de los puntos podemos hacer un ataque individual normal o uno más potente. Que el más potente nos gasta un punto. El ataque, el básico débil, digamos, entre comillas, o normal, en vez de gastar de puntos, te devuelve puntos, ¿vale? Entonces tienes que ir jugando con eso. Como veis también los enemigos llevan como una escuda, que cuando lo rompes les haces ruptura y lo vuelves más débiles. Pero bueno, eso nos lo explicará ahora el juego. Sprintas mientras te desplazas para aumentar la velocidad de movimiento. Ok, juego, ok. Bueno, vamos a explorar esto un poquillo, ¿no? El juego está guay para explorarlo, aunque en esta zona no hay mucho que explorar, ¿vale? Porque es el inicio. Pero luego veréis cuando lleguemos a una zona más abierta, que sí que se puede explorar y tal, ¿vale? Hay cosillas por ahí. Vamos a ver este holograma. Retrato de Erta. ¿Quién es Erta? Pues ya lo veremos. ¿Quién es Erta? Sí. Ajá. Tiene que tener al menos 100 años, ¿eh? Ojito. Ajá. Bueno, aquí como veis un montón de nombres que no me vais a entender nada. De nuevo es normal, ¿vale? Bueno, ahora que hay un círculo de genios, eso sí, y que esta señora está ahí, ya entraremos en más detalles conforme juguemos. Bueno, ahora se van a hablar de cosas que la verdad me da un poco igual ahora mismo. Que sí. Venga. ¿Qué broma de la alianza? ¿Quién es la alianza? Pues también lo sabremos. El juego es muy estilo anime, ¿vale? Es lo que hay. El juego está bien, en serio. Está bien. Aunque sea muy anime, está bien el juego. Vale, investigamos esto. ¿Qué es? En la mesa hay muchos papeles con cálculos matemáticos desperdigados. El autor parece haberse ido con prisa. Normal, como que han invadido la estación, ¿no? Investigar esto. ¿Qué es? Necesitas una terminal de la estación espacial. ¿Por qué no? Si está todo guapa. Mira esto. Con los gráficos ahí, súper guapo. Y encima es súper cómoda de usar, ¿no? De hecho, ¿dónde tiene el teclado? Es solo táctil. ¿O cómo va esto? Bueno. Ya que sé, vamos a darle a la puerta, ¿vale? A la unidad de control. Y a seguir. ¿Cuándo se debilitó tanto la legión antimateria? Pues no lo sé, dímelo tú. A ver, a ver los gráficos. No está mal, ¿no? En cuanto a gráficos. Yo es que, como digo, solo he jugado en emulador. Me instalé un emulador de móvil. Y lo he probado ahí. Porque no sabía si iba a jugar realmente el juego. Porque como digo, los anteriores los dejé de lado. Entonces digo, voy a ir con cuidado. No sea que lo mismo no vaya a jugar. Aquí podemos ver más hologramas. Mira, retrato de Zandar. Zandar 1, Kuwabara. El primer genio de la historia. ¿Qué es Nose? Tampoco lo sé. Creó un eón. Vale, eón sí sé lo que es. Pero ya no lo explicará el juego, ¿vale? De nuevo, calma con los nombres. Porque van a haber muchas cosas que no se entiendan. Muchas. Zandar ahora mismo no tengo ni idea de qué es. Eón sí que sé lo que es. Que de nuevo ya lo explicará el juego, ¿vale? Retrato de Polka, que ni siquiera se le ve la cara. Ajá. Vale, voy a pasar el texto, ¿vale? Porque lo dice esta tipa también, date prisa. No, a ver, porque si dejo las voces enteras, el tobleje está muy bien, ¿vale? Pero tarda demasiado, ¿no? Y no voy a hablar mientras que hablan ellas, entonces pues es un poco raro dejarlo entero. Retrato de Aiden. Joder. Pues si no lo sabes, bueno. Retrato de Elías Salas. Uh, me gusta el estilo de este. Tú, pero si no sabéis nada. Deja de preguntarle cuando claramente no tiene ni idea. Tornilum. Ojo con este. Oh, ojito, Lore. Ajá. Sí o qué, venga, sigamos, anda. Vale, ¿aquí qué hay? Otra vez la unidad de control, vale. Abrimos otra puerta. Y aquí hay otro combate. Muy bien. Vale, aquí te explica que puedes atacarle tú por la espalda para iniciar el combate, ¿vale? Bueno, no hace falta que sea por la espalda. Simplemente tienes que atacarle, ¿vale? El enemigo está al alcance del personaje. Ataca al enemigo seleccionado para entrar en combate. Simplemente si le atacas tú antes de que él te pille, ¿vale? Puedes iniciar tú el combate con una debilidad adicional. Es decir, como veis, le he hecho daño, ¿vale? Le he hecho daño adicional. Aún así tiene que ser con un elemento de los que llevan que sea compatible, pero bueno, eso ya lo explicaremos. Los personajes tienen una poderosa habilidad definitiva que se puede utilizar cuando esté cargada. Sí. Restaura energía en luchar contra los enemigos. Este icono de aquí, ¿vale? La habilidad definitiva, básicamente. Entonces tenemos, para resumir, un personaje tiene el ataque individual, el ataque mejorado, digamos, ¿vale? El ataque básico, el ataque básico mejorado y la ulti, básicamente, ¿vale? Que es el ataque super pocho. O sea, super pocho, super fuerte. Este enemigo creo que le quito el escudo de una. Aún así voy a hacer una ráfaga, así me los cargo. De hecho voy a apuntar a este y así le doy a estos tres. O puedo apuntarle a este y pegarle al otro. Nada, prefiero pegarle a este. Hago una ráfaga así, ¿vale? Hago el ataque fuerte. Perfecto. Debilito a dos de ellos. De hecho uno está prácticamente muerto. Y ahora tengo la energía por lo cual puedo usar la habilidad definitiva. La habilidad definitiva, por cierto, se puede usar en cualquier momento. Como veis, ahora es el turno de los enemigos. Lo podéis ver aquí arriba. Y sin embargo, mi definitiva toma lugar antes. Uso la habilidad definitiva contra todos los enemigos. Bueno, todas las habilidades definitivas no son en área, ¿vale? Hay algunas que son solo un objetivo, pero bueno. Este personaje no es jugable, hasta donde yo sé. O sea, solo en la historia creo que luego no se puede jugar. Por ahora. Probablemente en el futuro se podrá. Pero quién sabe. Oh no, queda un enemigo. Ah, ¿qué voy a hacer? Bueno, aparece otra tipa. Y nos salva. Bueno, nos salva entre comillas. Porque claramente sabía que estaba ahí. A ver, de nuevo, los personajes son muy de estilo anime, ¿vale? Es lo que hay. La historia está bien. La historia está bien, recordadlo. Cyberwolf se llama. Por cierto, personaje a quien haya jugado con Kai le sonará mucho. Muchísimo. Ajá. Vale. Bueno, voy a pasar el diálogo, ¿no? Un truquito para alterar los datos de la realidad. Yo no lo llamaría increíble. Bueno, define increíble para ti. Porque claramente tiene los estándares muy altos. Los juguetes de Erta. Objetos raros. Vale. Una nota de 0 a 100. A mí sí me parece interesante. Yo también. Yo sí quiero saberlo. Vale. El estelarón. Vale, eso acordaros, ¿eh? El estelarón. Además, si os habéis fijado, le he puesto cáncer de todos los mundos. Ok. Eso es importante, ¿eh? Lo del estelarón. Eso sí que hay que acordarse. Silverwolf. Se ha añadido temporalmente al equipo. A ver, estos personajes no... De nuevo, son solo temporales, ¿vale? No podemos jugar luego con ellos. Pero bueno. Podemos llevar a esta tipa. Uh, a esta. Notar igual. Ahora mismo, la verdad. Y aquí hay notas. Recojo esto. Lecturas. Lecturas. A ver, ¿qué es esto? Durante tu viaje encontrarás muchos materiales de lectura. Léelos detenidamente para entender el modo de vida de la gente y las muchas historias que han ocurrido aquí. Las materiales de lectura que les reúnes se pueden ver en el menú estanterial de tu teléfono. Vale. Con esto no sé qué hacer. Porque hay un problema. Y es que hay mucho texto, ¿vale? Hay muchísimo texto. Entonces, yo no sé si a alguien le interesa que yo lea esto. Yo creo que la mayoría, de hecho, ni los he leído. ¿Vale? Pero vamos a echarle un vistazo. Guía de introducción en la estación espacial. Una guía introductoria para los visitantes de la estación espacial. Vamos a leerlo. Es que ya es el primero y ya es mucho texto, ¿eh? Y hay muchísimos de estos libros. Vamos a intentarlo aún así. Vamos a ver. Edición antigua. Escrita por la señora Erta. Actualmente ya no se distribuye por problemas de diseño. Te doy la bienvenida a la estación espacial Erta. Si tengo que leer así de mal, vamos mal. Si tu búsqueda de los límites de la vida es extendida hasta el propio universo. O si te cuestionas si el debate sobre las verdades universales se ha resuelto de verdad. O si anhelas reproducir el estado inicial de la galaxia. O si te obsesionas con los símbolos y los perganismos. Pergaminos. Te doy la bienvenida una vez más a la estación espacial Erta. El conocimiento y las respuestas se encuentran aquí, entre lo desconocido y las rarezas. Y tú empuñarás la azada para desenterrar las respuestas que buscas. Sin embargo, para sumergerse en este apasionante proceso, hay que dar un sencillo paso fundacional. Convertirse en el investigador. Si tú, que estás leyendo este documento, no eres más que un aficionado a la astronomía, te pido disculpas, ya que tu exploración del cosmos terminó cuando comenzaste tu viaje. Disfruta de tu recorrido por la sala de recepción, porque será lo más cerca que estés del conocimiento y el intelecto. Vaya una puta mierda de introducciones. Se nota que lo escribió Erta. Ya sabemos quién es, ¿vale? Ya sabemos quién es Erta. Y os daréis cuenta de por qué suena tan mal esto. Porque es una capulla, para decirlo así, ¿vale? Es una capulla esa tipa. Nueva edición, por hasta investigadora jefa de la estación espacial, versión oficial que circula actualmente en la estación espacial. Te damos la bienvenida a la estación espacial Erta. Los secretos del universo es un tema al que muchos estudiosos han dedicado toda su vida. Es posible que sea tan complicado que no pueda describirse completamente con ningún idioma. Pero también puede ser tan abundante que cualquiera puede detectarlo en cada lincón. De cualquier manera, las criaturas dispersas por el universo han dibujado conjuntamente una magnífica creación llamada civilización. ¿Puedo leer bien, por favor? Ahora en serio. ¿Puedo no equivocarme tras cada palabra? Ahora, cuando caminemos para perseguir sus indicios dispersos, descubriremos que todas las direcciones conducen hacia una estrella guía común. También te digo, puede que esta versión fuese una mierda, ¿vale? Pero por lo menos será breve, porque no veas qué chapa... Tú, ¿qué chapa estás metiendo? No voy a leer esto entero, ¿eh? Es que es una chapa que no veas. Vamos a ir al final. Vamos a hacerlo. Sí, sí, bienvenido. Muy bien. Esto muy bien. Esperamos que puedas sumergirte en el encanto de los desconocidos. Muy bien. Y envíanos un correo electrónico. Voy. De hecho, he enviado ya cinco. He enviado ya cinco. Ahora mismo los he enviado. Zonas para visitar. No te preocupes, lo voy a visitar ahora. No te preocupes por eso. ¡Guau! Increíble. Sigamos. A ver, no voy a leer todas las notas, ¿vale? Lo mismo, les echaré un vistazo por encima, a ver si hay alguna que me lleven la atención. Pero no las voy a leer todas, porque si no va a ser imposible. O sea, es que son muchísimas. Yo digo yo que hay muchísimo texto. Te mando la bienvenida a la estación espacial ERTA. Otra vez la bienvenida. Aquí podrás disfrutar del océano del conocimiento, pero ten cuidado con los ahogamientos. ¡Ja, ja! ¡Ajá! Los que siguen la erudición, también sabremos a qué se refieren con eso, ¿vale? Objetos destructibles. Prueba a romper los objetos situados en los laterales del camino en los rincones. Tal vez encuentres algo útil. Bueno. Tampoco tengo por qué hacerlo, porque de nuevo esta cuenta es solo temporal, ¿vale? En mi cuenta principal ya he hecho todo esto, ya abrí todos los cofres. Pero bueno, lo vamos a hacer igualmente. Tesoros. Los tesoros están repartidos por todas partes. Explora y derrota a tus enemigos y podrás encontrar cosas muy valiosas. ¡Guau! Vale. Pues es lo que tú digas, juego. Pantalla. Recordatorio y reembolso financiero de este mes. Todos los investigadores deben organizar los materiales de este mes e incorporarlos a un único formulario y reembolso. No me da tiempo a leer el juego. No pases tan rápido. Bueno, no pasa nada. Solo están diciendo cosas administrativas que nos dan un poco igual, la verdad. Aquí es por donde he venido. Estoy explorándolo todo, ¿vale? De nuevo, no hace falta que rompa todo esto realmente, porque esto es una cuenta temporal. Pero como lo voy a hacer durante el resto del juego, así os voy acostumbrando, ¿vale? A que me vais a pararme a cada momento a hacer eso. Aún falta algo por hacer. ¿Por qué no puedo entrar por ahí? Y si lo que me falta por hacer es entrar por ahí, ¿por qué no me deja juego? ¿Eh? Mira, otro libro. ¿Esto qué es? Manuscritos de Erta. Prefacio. Hostia puta. Ya, no me apetece leerlo. Este no me llama la atención, la verdad. Lo dejo ahí por si a alguien le interesa. Pero así de primera la verdad que no me apetece. Sobre todo, tras haberme leído uno. La pantalla anunció una evacuación de emergencia y el personal de recepción a cargo siguió las instrucciones. Ok. Me da un poco igual. Sigamos. Ahí habrá un montón de eliminadores del vacío de la legión. Bien, así combatimos. Eso está guay, ¿no? Mira, vamos a cambiar a esto. Pégale. ¿Veis? Ahora pone debilidad porque he empezado yo el combate otra vez. De nuevo, tienen que coincidir los elementos, ¿vale? Pero eso mismo nos da igual. Los personajes y enemigos se actuarán según el orden de acción, de arriba a abajo. La habilidad definitiva no depende del orden de acción y se puede usar en cualquier turno. Eso ya lo he explicado yo antes. Como veis aquí, actuarían nuestros dos personajes primero y luego el enemigo, ¿vale? Si tuviésemos una ulti, la podríamos usar en cualquier momento y tomaría lugar tras la siguiente acción que haya actualmente, ¿vale? Vale, vamos a empezar con una ráfaga. Ah, pero este enemigo no... Este enemigo no tiene debilidad, mi tipo de ataques. Por lo cual no me interesa usar una ráfaga con esta señora. Le explicaré lo que es la debilidad, ¿vale? Pero como veis, no le quito escudo, ¿vale? Y con esta señora, como veis, sí, ¿vale? Con esta señora le quito mucho más escudo. Así que con esta voy a hacer el ataque fuerte, ¿vale? Y se lo voy a quitar. Ahí está. Lo pongo en debilidad. Lo pongo en la ruptura de debilidad que le hace daño. Por desgracia ahora ataca a él. Energía al máximo. Activa la habilidad definitiva. Cierto. Ni me había fijado que ya la tenía. La habilidad definitiva se puede usar inmediatamente tras activarla. Es decir, tras el turno que esté tomando el lugar ahora, ¿vale? O sea, que la puedes usar en cualquier momento. Bueno, sí creo que normalmente es mejor esperar a tener todas para hacer un combo, pero bueno. También depende qué tipo de habilidades lleves. Usa la habilidad definitiva para derrotar a los enemigos. Pues ya, juego. No hace falta que me lo digas todo, ¿eh? ¡Guau! Toma. La verdad que está guapa la animación. De nuevo, este personaje creo que tampoco es jugable. Creo. Por ahora. Nueva función disponible. Tutoriales. Ver todos los tutoriales desbloqueados. Los acabo de ver, juego. No hace falta. Bueno, si tú me lo dices, ya está. Los contenidos desbloqueados de los tutoriales se pueden ver en el menú de tutoriales. Que sí, juego. Elegir un objetivo, ordenación... Lo hemos visto todo, juego. No hace falta leerlo otra vez, la verdad. Bueno, sigamos. De nuevo, esto es el tutorial, ¿vale? Toda esta zona. Es lo que hay. Esto te recupera vida, este cristal verde. ¿Por qué te paras? Un momento. ¿Qué? ¿Algo o alguien? Acabamos de encontrarnos con enemigos todo el rato. Oh, no. Una trampa. Oh, no. Enemigos de claramente bajo nivel. Que están hechos, están diseñados de forma que sea imposible que pierdas el combate. Oh, no. Venga. ¿Sí o qué? Venga. Juego, date prisa, por favor. Llevo 20 minutos sin eje. Y falta mucho tutorial, que lo sepáis. Los puntos de habilidad básica son un recurso que se comparte entre todo el equipo. Cambia de habilidad básica. No, eso es la habilidad fuerte del juego, pero vale. Consume puntos de habilidad básica para usar la habilidad básica. Lo estás explicando como el culo, juego. Lo estás explicando como el puto culo. Vale. Lo voy a explicar yo mejor porque el juego claramente no ha hecho un buen trabajo. De nuevo, podemos llevar aquí hasta 5 puntos, ¿vale? Se comparten entre todo el equipo. Si haces el ataque básico débil, ¿vale? El que hay por defecto, que es el que está en la Q, ¿vale? Este de aquí. Te da un... Cállate. Te da un punto más. Si usas el ataque fuerte, te quita un punto, ¿vale? Bueno, vamos a hacer este ataque. Como veis, ahora pierdo un punto. Pero bueno, entra el enemigo en ruptura. Y ahora como no tengo puntos, ¿vale? En este momento no quedan puntos de habilidad básica. Cuando no hay suficiente puntos de habilidad básica, no se puede usar la habilidad básica. Ojo, ¿por qué le dices habilidad básica cuando hay otra habilidad? Llámale ataque básico, ataque fuerte. Es mucho más fácil de entender. Usa ataque básico. Es que... A uno le llama ataque básico y la otra habilidad básica. Es un poco... Bueno, da igual. Que sí, que uso el débil y recupero puntos, ¿vale? En vez de perder. Ahí está, recupero un punto. Guau. Increíble. Au. Me atacan. Oh, no. Au. No me hacen daño. Increíble. Au. Joder, es que no le hacen nada de daño, ¿sabes? Es increíble. Vale, tú le puedes quitar el escudo a este. Entonces usa la ráfaga y reviéntalo. Venga, para afuera. Ahí estamos. Entra en ruptura. Creo que debería de morirse el solo, creo. Lo que pasa es que a estos no les quito el escudo, ¿no? Con esta señora. No, pero ¿sabes qué puedo hacer? La ulti. Puedo usar la ulti. Y ala, a casa. No creo que los mate a todos con la ulti. Porque los otros llevan el escudo a tope. Y casi toda la vida, pero bueno. Aún así... Bueno, sí. Se me olvidaba que estos son combates de tutorial, ¿sabes? Ajá. Vale, sabemos que Erta no está por aquí, ¿vale? La que dueña de esta estación espacial no está por aquí. La equivocación la dirige la investigadora jefa suplente. Una chica llamada Asta. Ajá. Helio. No sé quién es Helio. Ese nombre será importante, pero ahora mismo no sé quién es Helio. ¿Y qué? ¿El estelarón de nuevo? ¿En el futuro que prevé? Vale, sabemos que Helio puede predecir el futuro, ¿eh? Sea lo que sea, o sea quien sea Helio. Ajá. Ajá. Ok. Estoy leyendo esto, ¿vale? El objeto raro podría estar dentro, en la terminal. Muy bien. Pues vamos allá. Ayuda a Silverwolf a investigar las terminales de la sala de vigilancia. Vale, vamos a ver. Investigar. No puedo ver la memoria de almacenamiento. Vale, que ha borrado los registros, vale. ¿Tú dices algo? Vale, lo que tú digas. ¿Esto qué? Vamos a echar un vistazo a esto. A ver si hay algo interesante. Muchos datos que no entiendo una mierda. ¿Esto se entiende? No. No sé qué idioma es ese. No tengo ni idea en qué idioma está escrito esto. Claramente es un idioma inventado, ¿vale? Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Wow! Colores. Súper guapos. No entiendo una mierda. ¡Wow! Increíble. Qué gráficos más chulos. Bueno, pasando el tema. ¡Eh! Un destructible para mí. Hay algo más por aquí, por cierto. No tiene pinta, ¿no? No. Pues vamos a darle a esto. Pero no es el estelarón. Ok. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? Hackear el sistema. ¡Wow! ¿Vale? Inteligente. Bueno, se carga todo, básicamente. Lo hackea. No sé cómo. Telepáticamente, al parecer. Por arte de magia. Porque no, no, literalmente, ni ha pestañeado. Pero bueno. No, en serio, ¿cómo lo has hecho? Si no te has movido. ¿Qué cojones? ¿Cómo lo has hecho? No, explícamelo. ¿Cómo cojones has hecho eso? ¡Wow! Pero me has quitado los gráficos de colores, tú. Estaba viendo. Bueno, es lo que hay. Venga, sigamos para que me vuelva a poner los gráficos de colores cuanto antes. Investigamos esto, también sin tocarlo. ¿Qué es esto? Punto ciego. Ajá. Bueno, lo que están diciendo ahora no viene al cuento de nada. Total, que hemos descubierto dónde esconden lo que estamos buscando. ¿Vale? Se me ha olvidado el nombre. El cáncer de todos los mundos. Que no me acuerdo qué de otra forma lo llamaban. Eso es lo que estamos buscando. ¡Wow! Mira esto. Mira qué pedazo de PNG. Mira qué poco se nota que es una imagen, ¿sabes? ¡Wow! A ver lo que hay. Por cierto, en Genshin Impact, esto es una anécdota que no viene a cuento. En Genshin Impact había una zona que no estaba desbloqueada en su día, ¿vale? Que era una montaña. Y al principio el juego era también literalmente un PNG. O sea, llegabas a una zona, a una ladera, y al fondo había literalmente un PNG que era una montaña. Luego lo cambiaron por una zona jugable, que la verdad que está bastante guay. Pero los que son veteranos y llegaron a ver eso, la verdad que estaba guapo. Encontrarte de repente un PNG en medio. O sea, un mundo súper currado, súper bonito, y de repente un puto PNG ahí en medio. Y una imagen estática súper pocha. Era increíble eso. Era increíble. Bueno, ¿qué nos tienes que decir? Otra cosa rara. A ver, aquí todo es raro, sinceramente. Ah, vale, que es un holograma. Entonces te he sentido que sea un PNG. Vale. No, a ver, el PNG entonces es lo de las pantallas. Yo no me estoy enterando de qué coño es el PNG aquí. Pero hay un puto PNG. Eso es lo único que sé. No, mi PNG ahora ya es una zona tridimensional, de verdad. Guau, ¿y aquí qué? Tenemos que interactuar con esto. Esto es el Estelarón, ¿vale? Lo que se me había olvidado el nombre. Que también le dicen cáncer de todos los mundos. ¿Por qué? Pues ya lo averiguaremos. Mira qué guapo el Estelarón. Mira qué guapo. ¿Le puedo hacer una foto? No llevas la cámara, así que la llevas. Hazle una foto. Ahí. Guau. ¿No puedes hacer poses o algo? Espérate, espérate. Mirar la cámara, ocultarse. Ocultar logo del juego. No. Quiero poner poses. Movimiento de inactividad 1. Intentar un lugar más espacioso. Amabilidad. Sorpresa. Guau. Guau. Toma foto acá. Toma. Anónimo. Bueno, pues vale. Increíble la foto. Bueno, vamos a seguir, anda. Vamos a seguir. Investigar. Esto es un Estelarón. Lo que los cazadores de Estelarón buscan por todo el universo, pero en realidad es una fachada. Helio lo sabe. Blade lo sabe y tú también. Blade, nombre nuevo. En realidad los cazadores de Estelarón persiguen otro objetivo. Por eso el Estelarón que Erta sello se usará de otra manera. Una vez que Silver Wolf rompa el sello, tendrás que tomarlo y colocarlo dentro de algún recipiente que ha estado preparado por mucho tiempo para esta ocasión. Ajá. Lo vamos a meter en un recipiente que ahora veremos lo que es. Vale. Muy bien. Tenemos aquí el Estelarón, que es a lo que veníamos a buscar, ¿vale? Ajá. Ya estamos con Hackear otra vez. Qué pesado con Hackear. Extiende la mano y píllalo. No es tan difícil si está ahí. Que tiene luces y no sé qué. Da igual. Tú píllalo. ¿Ves? Mira. Ya está. Píllalo. Así. Con la mano. Como de toda la vida. Muy bien. El receptáculo está listo. Eso es el receptáculo. Una persona. Increíble. Activar el receptáculo es Cela. Activar el receptáculo... Caelus. ¿Se llama Caelus? ¿Es un nombre canon, Caelus? Pues lo voy a llamar Caelus, entonces. El receptáculo no se podría cambiar hasta en la verificación. Continuar. Me acabas de decir que se llama Caelus. En este... Me gusta ponerle el nombre canon, ¿vale? Porque estos personajes suelen llevar un nombre canon. Aunque deje de poner el nombre que tú quieras, lo voy a llamar Caelus. Y ya está. Sí. No sabía que era el nombre canon. En mi otra cuenta le he puesto un nombre random. Ya se lo cambiaré. Venga. Aprobamos. Sí. Caelus. Increíble. Toma. Mira qué guapo. ¿Cómo meten un cuadrado invisible en un holograma? No te dé sentido. Eh, distancia de seguridad, por favor. Se acordará de ti. O sea, que sabemos que la conocíamos de antes. Bueno, ya lo he revelado, pero este es el protagonista, ¿vale? Sabemos que nos acordamos de ella, ya está. Es lo único que sabemos. ¿De qué te ríes, hija puta? ¿A cuento de qué? ¿Kafka? Vamos a hacer roleplay. Sabemos que esta tipa la conocemos, ¿vale? Ya está. Lo demás no. ¿Kafka? ¿Eres tú? ¿La Kafka de toda la vida? No, a ver, la verdad que no tengo ni puta idea de quién eres. Solo te conozco del tutorial, pero tú dices que te conozco, pues te conozco, ya está. Si tú lo dices, así es. Estás confundido ahora mismo. No sé por qué cuando dice esto, lo hace como así, como con voz rara. Es como si te diese órdenes, ¿no? Cuando dice, escúchame. ¿Crees que te resulta familiar, pero no sabes si puedes confiar en mí? Ajá. No pensarás más sobre tu pasado ni tendrás dudas sobre ti mismo. Vale. Ok. Piola. Vale. Aventuras increíbles. Que se traduce en pegarte de hostias con absolutamente todo el mundo, ¿vale? Dentro de nueve años, ¿vale? Cuando dice al final de su viaje se refiere a dentro de nueve años. Cuando salen todas las actualizaciones del juego, pero bueno. Ese es el futuro que Elia ha previsto para ti. ¿Te gusta? De nuevo, Elia. Sabemos que puedes producir el futuro de alguna forma. ¿Te gusta? A ver, el juego me está gustando. O sea, que supongo que sí. Supongo. Le podría haber preguntado dónde va, pero ¿para qué? No te haya sentido. ¿Le acuerdas lo que sientes en este momento? Pues ahora mismo, total indiferencia. No sé a dónde me dirijo. No lo sé. Ni en el interior ni en el exterior. No lo sé. A ver, con todo respeto al mundo. A mí, lo que te guste o no, me da igual. Ojo. A ver, la tripulación del expreso astral. Acá los traza caminos. Importante, ¿eh? Acordaos de eso también. No lo sé, ¿verdad? No lo sé, Ginglou. Un poco. Un poco. Un poco. Venga. Deprisa. Unas personas vendrán y te encontrarán muy pronto. ¿Por qué? Porque me he tratado como si fuese literalmente un cachorro que estaba abandonando. En plan... Nada. Te quedas aquí. No te preocupes. Alguien te cuidará. No recordarás nada excepto a mí. No te preocupes. Es que no sé nada de la historia, realmente. O sea, solo te conozco el tutorial. O sea, que solo me acuerdo de esto igualmente. Quiera o no. Pues adiós, supongo. Adiós. Toma una a la que sepas que no te arrepentirás. Amiga, en este juego no se puede tomar decisión. La historia es lineal. Por mucho que el juego te dé elegir opciones de diálogo, no hay opciones. Lo siento por romperte las ilusiones. Pero es así. Es así. El juego es lineal. Es lo que hay. Bueno, increíble. 30 minutos. Hemos terminado el tutorial. Ja, ja, no. Ni de coña. Falta bastante. La estación espacial nos envió las coordenadas, ¿vale? ¿Vemos a dos personas hablando? Sí, soy un maniquí, de hecho. Marzo. Eh, aquí no hace falta boca a boca de nadie, ¿eh? Yo estoy bien. Pues lo han hecho al final. Míralo. Míralo cómo lo ha hecho. Oye, oye. Pero aparta, coño. Pero aparta tú también. Distancia de seguridad, por favor. Bueno, ese somos nosotros. Increíble. Guau. ¿Recuerdas tu nombre? No recuerdo nada. A pesar de que he puesto el nombre hace un minuto. Fuera broma. La verdad es que yo no me acuerdo de su nombre. Fuera broma. No me acuerdo ya. Al menos debes poder recordar tu nombre. Bueno, yo no me acuerdo. Pero el juego se acuerda. Me llamo Kaelus. Intentaré acordarme. Kaelus. Es el nombre Kanon, en teoría, ¿no? Pues ya está. Kaelus. Yo soy Dan Heng. Y este es 7 de marzo. Bonitos nombres. Creía que el mío era una mierda. Me equivocaba. Los hay peores. Eso lo sabemos. Bueno, a ver. Nuestro personaje no lo sabe. Pero nosotros sí, ¿vale? Hasta el investigador jefe nos pidió que vinieramos a ayudar con el rescate. Ya habíamos oído el nombre de Hasta anteriormente. ¿La Legión Antimateria? Más nombres que no vais a entender, ¿vale? El Devastador. De nuevo, muchas cosas no se van a entender aún, ¿vale? Muchas, muchas cosas. Es lo que hay. Vale. Si tú lo dices. Hasta la investigadora jefa. Una chica bajita con el pelo rosa. O sea, tú. La señora Jerta, que sabemos que es la dueña de este lugar, ¿vale? Un empleado suyo. Sí, yo soy empleado suyo. De hecho, tengo 30 años de antigüedad aquí en la empresa. Increíble. ¿Dónde está mi salario? ¿A dónde debería de ir, por cierto? ¿Puedes hablar? No, no. Nuestro personaje no habla de normal, ¿vale? Lo hace a veces en cinemáticas. O pensando, pero poco más. Te protegeremos de los monstruos. ¡Guau! Increíble. Vale, vamos allá. ¿Quiénes son ustedes? ¡Guau! ¿Qué es el expreso astral? Ya lo veremos. Vale. Vale, han llegado por casualidad. Sospechoso. Por casualidad, según ella, bueno. Lo que vosotros tengáis. ¿El expreso astral? No, no lo he visto. Acabo de despertar. ¿Qué coño voy a ver? Otra vez lo de León, ¿vale? Vale. Lo de... Los León son como dioses, parece, ¿vale? Tampoco se sabe muy bien. Pero parecen como dioses. ¿Vale? O sea, que básicamente podemos decir que el dios traza caminos a secas. Pues vamos. Ya veremos si es verdad que luego son dioses o es otra cosa rara, pero bueno. Tengo que encontrarlo. Arlan. Lo hemos visto antes en la cinematografía del inicio, ¿vale? Eso, spoiler con lanzo. Pues se va. Venga, adiós. Pues adiós, amigo. Míralo cómo se va. Tan tranquilo. Recordemos que estamos en medio de una invasión, ¿vale? Y estos tipos se tratan aquí tan tranquilos como si no pasase nada. ¡Eh, mira, un bate! ¡Qué casualidad que hay un bate ahí, tirado! Porque sí. Increíble. Si te quedas conmigo, estarás seguro. No. Spoiler, no. Tú sola no puedes hacer una mierda. Personajes. Ver los detalles de todos los personajes desbloqueados. Vale. Abre el menú de personajes para ver información detallada sobre el personaje. Ok. Pues vamos a hacerlo. Se puede ver información detallada sobre los personajes en el menú de personajes. ¿Quién lo diría que en el menú de personajes se puede ver detalles sobre los personajes? Lo nunca ha visto. Cada personaje tiene su propio tipo. Caelus es un personaje de tipo físico. Gigachat. Tipo físico. Eso es. Esos son los que valen. Cada personaje pertenece a una vía. Caelus es de la vía de la destrucción. Para nada sospechoso. La vía de la destrucción son... Al parecer son los malos malosos, ¿vale? Parece ser. Los personajes son de diferentes tipos y de diferentes vías. Conoce a cada personaje en detalles. Vale. Este es el sitio de muerto que es de conservación. Mira, aquí podemos ver los tipos que hay. Mira, destrucción. Que este es el que tenemos con nuestro personaje principal. Buena combinación de daño y capacidad de supervivencia. Puede adaptarse a distintas situaciones de combate. Básicamente, destrucción es como... Un poco general, supongo, ¿vale? Luego las otras vías son más específicas. Como podemos ver aquí, la vía de la conservación. Gran capacidad de defensa para proteger a los aliados de muchas formas. Son... Yo diría que son los tanques, básicamente. ¿Vale? Protegen a los aliados, pero son prácticamente los tanques. Luego está la abundancia, que son los healers. Así que, claro, no puede llevar de todo. En fin, lo iremos viendo los distintos tipos de vías que hay. Tipos de combate. Mira, aquí también podemos ver lo que hay, ¿vale? Estos son todos los tipos que hay. Imaginario. Esto, quien haya jugado a Hongkai sabrá lo que es cuántico e imaginario. ¿Vale? Están todos los tipos de Hongkai. Espérate, que esto no me había fijado antes. Hielo, físico, fuego, rayo. Esto está en Hongkai, ¿vale? Estos tipos son de los Hongkai. En Genshin también como que están. Que no haya jugado esos juegos, ahora mismo está diciendo, ¿what the fuck? Pero bueno, eso son cosas que yo digo, ¿vale? Ignoradme. Viento creo que no está en los otros juegos. Creo. Creo que no está en ninguno de ellos. Y cuántico e imaginario son ambos del Hongkai. Que de hecho, al principio de Hongkai Impact no estaba en ninguno de estos dos. De hecho, cuando yo empecé a jugar a Hongkai, que yo llegué súper tarde. Llegué después de la versión 5.0. O sea, llegué súper tarde. Cuántico estaba, pero imaginario aún no estaba. No había personajes imaginarios. Habían enemigos imaginarios, creo. Pero no habían personajes. Creo que ahora ya sí, si no me equivoco. Lo que pasa es que llevo ya tanto jugando que... Sin jugar, perdón. Bueno, en fin. Eso no viene a cuenta ahora. Solo era una curiosidad. Y bueno, estos están los detalles. Esto ya no os explicarán lo que es. Vale, el cono de luz y el idolón. Esto básicamente... Esto es Pay to Win, ¿vale? Esto de aquí es el Pay to Win. Esto, para quien haya jugado Genshin, estos son las constelaciones. Y quien haya jugado a Hongkai, esto es la calidad del personaje del A, S, SS y todo ese tipo de mierdas. Básicamente, pagas, ¿vale? Si sacas este personaje varias veces, puedes desbloquear esto. ¿Vale? Y puedes desbloquear habilidades más fuertes. Básicamente, el personaje es más fuerte. Pero, de nuevo, esto tienes que pagar, ¿vale? O tener suerte en el gacha, que es básicamente una lotería. Aún así, el del personaje inicial sí que se puede comprar, ¿vale? Estas cosas se pueden comprar en el juego, porque es el personaje inicial. Pero, para el resto, como digo, tienes que sacarlos en el gacha. Que eso ya veremos lo que es más adelante. Ahora mismo nos da igual. Este lugar está lleno de objetos raros. Pues vamos a verlos, ¿no? Vamos a ver los objetos raros. A ver esto. Investigar. Un objeto raro recientemente recolectado por el Departamento de Artes Instrumentales. Tan reciente que ni siquiera su expediente está disponible. Pues vaya una puta mierda. ¿Para qué lo catalogáis entonces? Esto se puede romper, ¿no? ¿Hay algo por aquí que hacer antes de seguir? No. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta. O sea, imagino que ya os habréis dado cuenta. Oye, 7 de marzo, no me metas prisa, porque además iba a explicar eso. Supongo que os habréis dado cuenta, pero voy muy lento, ¿vale? Eso no va a cambiar. O sea, yo me tomo el juego con mucha calma, ¿vale? Me tomo, de hecho, todos los juegos con mucha calma. Imagino que quien lleve siguiendo el canal un tiempo ya se habrá dado cuenta. Pero este juego especialmente me lo voy a tomar con mucha calma, ¿vale? Porque me gusta explorarlo todo. Conjunto de filtración de alegría. Número de objeto raro 269. 69, nice. Conjunto de filtración de alegría. El dispositivo portátil dentro del cubo se puede usar para identificar y recolectar emociones alegres. Cuentas cuidadosamente los cubos que almacenan los dispositivos portátiles y descubres que hay 21 en total. Volves a contar algunas veces más, pero el resultado cambia cada vez. Ok. Uy, le doy un golpe al micro. Sorry. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Amigo, ponme la descripción. ¿No me la pones? No te voy a descripción esto. Bueno. ¿Y esto? Eclipse total del corazón. Bonito nombre. Número de objeto raro 1381. Eclipse total del corazón. Una nota de advertencia juntal dice no activarlos en autorización por escrito en la estación espacial. No tengo autorización, pero me gustaría activarlo. ¿Puedo? No. No puedo, en serio. Bueno. No pasa nada. A ver, no es ilegal si no te pillan, ¿no? Por mucho que no tenga autorización, nadie se va a enterar. Caracola de la risa. Número de objeto raro 148. Caracola de la risa. Esta caracola hace un sonido extraño. Es diferente a la risa, pero es bastante gracioso. ¿Alguien se ha reído? No, no. ¿Alguien se ha reído? ¿Tú te has reído? Claramente no. Mirad su cara. ¿A vosotros os parece la cara de alguien que se haya reído? Porque a mí no me ha parecido gracioso, la verdad. Bueno. Y el sonido, pues... Dice sonido raro. Es un efecto de sonido sin más. O sea, no tiene nada de extraño. Bueno, en fin. ¿Esto qué es? Como la estación todavía no se ha recuperado, dentro de completo por la secuela de la invasión de la legión, no todos los objetos raros están en exhibición. Amigos, estamos en medio de la invasión. Esta descripción claramente la han puesto pensando que esto lo iba a saber después de esta zona, ¿vale? O sea, cuando volvieses en otro momento porque se han adelantado al tiempo, la verdad. Esto ya lo hemos visto, el conjunto de infiltración de alegría, ¿vale? Esto lo hemos visto hace un momento. O sea, que está duplicado. Sí, mira, esto está duplicado. Y esto es interesante. Pistola evaluadora. Esto lo ha mencionado antes la otra tipa, por cierto, la Kafka. Que ya no la vamos a volver a ver en una temporada. Número de objetos raros, 752 pistolas evaluadoras. Califica a las criaturas en su campo de visión. Ha pasado. No, ha pasado. No, no, no. Hay que leerlo de nuevo. Maldito juego. Pasándome el texto. Califica a las criaturas en su campo de visión con una lógica de puntuación desconocida. El ojo cerrado está en la pistolita, se abre de repente mientras gira por un momento y te mira con malicia. La pistola evaluadora mira fijamente a Kaelus y anuncia 84 puntos sobre 100. ¿Va a ser la puntuación en el intelecto? Parece que no. Me acaba de llamar tonto. Me acaba de llamar gilipollas el juego. Lo cual, a ver, no se equivocaría, pero está un poco feo que me lo diga, ¿no? Bueno, nos pone puntuación. Nos pone 84 sobre 100. ¿Sobre qué? Mi teoría que es sobre destrucción o capacidad de destrucción, ¿vale? O sea que básicamente nos acaba de llamar una amenaza para todo el planeta. Bueno, para todo el universo. Lo cual probablemente sea cierto, ¿vale? Esa es mi teoría. ¿Quién sabe a lo que se refiere? Quizás es, yo qué sé, habilidad de cocina o algo así. Vete tú a saber. Yo solo sé que me ha puesto 84 sobre 100. Notable, casi sobresaliente. Nice. Recoger. A ver, ¿qué es esto? Registro administrativo de objetos. Número de perfil 021. Taladro estelar. Solo como objeto de colección. Se prohíbe la aplicación e investigación. A ver. Descripción. Herramienta inventada por los investigadores de la estación espacial para investigar la estructura geológica de planetas alienígenas. Vale, ya he perdido interés. Lo vamos a poner así por encima, pero ya he perdido interés, la verdad. Bueno, muy guay, supongo. Lo mismo un día me veo con ánimos y me pongo a leer todas las mierdas que consigamos, pero por ahora va a ser que no, la verdad. No me apetece leer más. Ya hemos leído un poco antes, suficiente por ahora. Y ya os habéis hecho que hay mucho, 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 mucho texto, ¿eh? Pero muchísimo. O sea, no os podéis hacer ni una idea de la cantidad de texto que hay. No, la legenda antimateria, ¿en serio? Vale, pues tú te encargas de ella. Cambio a ti, ¿vale? Y le pegas tú, venga. Empezamos con debilidad. Esta vez empezamos con debilidad de hielo, ¿vale? Eso es importante, dependiendo de con quién empieces, con qué elemento empieces el combate. Como veis, esta vez hemos congelado un enemigo. Estos enemigos no son débiles al elemento de hielo, como veis, ¿vale? Por lo cual no necesitaría daño o escudo, así que en su lugar puedo atacar a este enemigo. También podría usar una escudo, pero prefiero que el juego lo explique. A ver, no lo voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer un ataque normal. El icono del atributo indica el tipo de debilidad del enemigo. Juego, ya me he adelantado, ya lo he explicado yo. La barra blanca debajo de la debilidad indica la firmeza del enemigo. Usa ataques del mismo tipo que el tipo de debilidad del enemigo para reducir su firmeza. Básicamente, este es físico, ¿vale? Tenemos un personaje de hielo y otro físico. Este icono, el blanco, es el físico. El verde ahora, el morado no me acuerdo qué es. El azul este, que ahora no se ve mucho, es el de hielo, ¿vale? Por lo cual este otro tenía debilidad al hielo. Podemos usar la ráfaga, que podemos usarla aquí. Y la usamos, ¿vale? Y la rompemos el escudo, ahí estamos. Entra en ruptura. Usa ataques físicos para causar ruptura de debilidad e infligir sangrado al enemigo, ¿vale? También, dependiendo del tipo de elemento con el que causas la ruptura, ¿vale? Pasa un efecto. Como veis, cuando haces ruptura con hielo, se congelan los enemigos. Y si lo haces con físico, inflige sangrado, ¿vale? Es importante saber con qué lo vas a hacer. Esto es el sangrado. Como veis, le ha hecho un poco de daño. No es mucho, pero te puede servir para dejar un enemigo con poca vida y luego rematarlo. Y este, como veis, el congelado les hace también daño. Y además perderían un turno con el congelado. O sea, que me parece mucho más útil que el físico, pero bueno. Aún así, como veis, a este se le ha quedado el sangrado. Creo que esto lo explica luego el juego. Pero le podemos echar un vistazo nosotros también, ¿vale? Mira, cambiamos al enemigo. Y como veis, lleva un sangrado, ¿vale? Recibe daño físico al principio de cada turno durante cierto número de turnos. Básicamente daño durante el tiempo, ¿vale? Y este está bien. Bueno, creo que esto lo explica luego el juego. Que es esto, ¿vale? Este menú de aquí. Donde puedes ver cosas. La cosa es que ahora el juego no me está explicando lo del escudo. Así que no lo voy a hacer. No, no, no. No hagas nada. Haz el ataque normal mientras, ¿vale? Mientras que el juego no explique nada, yo sigo así. Vale, y ahora aquí voy a hacer la ráfaga de nuevo. Con lo cual debería rematar al otro enemigo, ¿vale? Porque, como veis, mirad. El ataque individual solo le da este objetivo, ¿vale? Le haría más daño. Porque este ataque le hace más daño a un solo enemigo. A cambio, la ráfaga hace un poco menos de daño. Pero le da varios. O sea, que vamos a hacer la ráfaga. ¿Vale? Y, como veis, ahí lo dejo casi muerto. Casi. Salto de remolino. ¡Au! A ver, no hacen daño apenas, ¿sabes? De nuevo, es el tutorial. O sea, aquí no te van a matar. Aunque creo que luego hay combates un poco peligrosos, ¿eh? Que es el tutorial. Ruptura de debilidad. Ruptura de debilidad. Utiliza ataques... Esto es lo que acabo de decir. Pero bueno, vamos a leerlo de nuevo para así enterarnos bien. ¿Vale? Utiliza ataques del mismo tipo que la debilidad del enemigo para agotar su firmeza. La firmeza es el escudo. Cuando la firmeza del enemigo llegue a cero, se activará la ruptura de debilidad. Haciendo que el enemigo reciba más daño y retrasando su acción. Esto es importante, ¿vale? Hay que llevar cuidado de cuando rompes el escudo. Porque una vez que lo rompes y una vez que es su turno, vuelve a recuperarlo, ¿vale? Entero. Entonces, tienes que planear muy bien cuando vas a romperlo. Y hacerlo un combo, ¿vale? Y rematarlo, básicamente. O asegurarte de que con la ruptura, es decir, con el daño que vas a conseguir por la ruptura, se va a morir. O sea, que eso es importante, ¿vale? Eso fue impresionante. No fue para tanto, amigas. Son literalmente enemigos del tutorial. Debilidad. Que sí, que cada enemigo tiene una debilidad, ¿vale? Se puede ver arriba, en los iconos, qué tipo de debilidad llevan. Y si empiezas el combate con ese ataque, como ha puesto un enemigo al azar del combate, ¿vale? O varios, empezarán con la mitad del escudo, ¿vale? O sea, que es importante empezar tú el combate. Que no lo empiecen los enemigos. Unidad de control. Desde todos visitantes en autorización de harta. No se puede entrar. Pues vale. Pues no paso por ahí, ya está. Lo que tú digas, juego. No pasa nada. No pasa nada. Sigamos por aquí. ¿Vale? Digamos una sala un poco más grande, ok. ¿Y aquí qué? Aquí qué. Muy bonita la sala, pero qué. A mí qué me importa. Eso es un ascensor. Tiene una forma rara, pero es un ascensor. ¿Sabes cómo llegar? Amiga, está literalmente el ascensor ahí enfrente. No, a ver, es que estamos reformando el uniforme, ¿sabes? Estamos reformando el uniforme, entonces ya. Es una nueva versión, porque el anterior no era muy comercial, la verdad. No pegaba mucho con la estética de la estación tampoco. No, la verdad es que no lo recuerdo. No recuerdo si trabajo aquí. A ver, sí lo recuerdo. Sé que no trabajo, pero nuestro personaje no lo recuerdo. Entonces, pues, no lo recuerdo. Sí, tiene pinta, ¿no? ¿Cómo que no quiere hablar de ello? Literalmente te he respondido, ¿no? Eres tú la que estás subiendo que no quiere hablar de ello, pero bueno. Además, ¿cómo quieres hablar con alguien que ha perdido la memoria? ¿No quieres hablar de ello? No, es que no me acuerdo, capulla. Que no me acuerdo. En fin. Aquí la gente, cada uno entiende lo que quiere, ¿eh? Tesoro normal. ¡Guau! Pues me llevo un tesoro normal para mí. No me puedo llevar uno de estos terminales. Mira esto. Este no me lo puedo llevar a mi casa. Dámelo, dámelo. No. ¿Y por qué tenéis aquí maletas en medio? ¿Qué tenéis esto? Déjame pasar. Bueno, aquí hay otro enemigo, ¿vale? Vamos a cambiar a... Uy, tutorial. El tipo de debilidad del enemigo se puede ver después de acercarse a él. Como veis, es débil. Es prácticamente débil a todo. Tanto a hielo como físico. O sea, que le podría atacar con cualquiera de ellos. Al entrar en combate con ataques de los tipos correspondientes, puede reducir la firmeza del enemigo por adelantado. Muy bien, vamos a empezar con esta. Le pegamos así. Pumba. Y así lo congelamos a alguien. ¿Vale? Como veis, les hago daño por adelantado. Y además han entrado en congelado. Normalmente no rompes el escudo del todo, ¿vale? Va a ser que esta vez lo ha hecho porque le ha atacado a los enemigos más débiles. El enemigo fijó su objetivo en Kaelus y será atacado primero. Vale, fijaos en este icono, ¿vale? Ha actuado antes el enemigo porque haces el tutorial, pero bueno. 7 de marzo es la vía de la conservación, así que puede proteger a los aliados. Selecciona la habilidad básica de 7 de marzo, el escudo. Selecciona a Kaelus que está siendo fijado como objetivo y le ponemos un escudo. Usa la habilidad básica para darle un escudo a Kaelus. Venga, ¡guau! Escudito. Increíble. Y aquí podemos ver el escudo, ¿vale? El escudo se muestra en la barra exterior de la barra de puntos de vida. Por si alguien no se ha fijado muy bien, porque esto sé que cuesta verlo, ¿vale? El escudo. Aparte que sale un icono, para ver la fuerza del escudo podéis fijar en esto, en la barra de vida, ¿vale? Como veis, esto es la barra de vida normal. Como veis no lleva un recuadro blanco, pero este sí que lleva un recuadro blanco, ¿vale? Lo que significa que está protegido con el escudo, básicamente. Creo que aquí en detalle también te pone más sobre el escudo. 3 turnos restantes, ¿vale? Sí, me pone que tengo el escudo durante 3 turnos, ¿vale? Y que la fijación del objetivo. Dictor, se nota del vacío, fija sus ataques en este objetivo. El daño recibido aumenta en un 10%, ¿vale? No sabía que el daño aumentaba. Eso sí que no lo sabía. Bueno, aquí vamos a ver qué hacer. Este enemigo es débil a nuestro tipo, ¿vale? O sea que podríamos hacer una ráfaga y también rematar al otro. En vez de hacer un ataque normal, porque le voy a romper el escudo de una. Y así nos quitamos al otro también de golpe, ¿vale? El otro se muere por el congelado. Ahora lo veréis. Aunque ya se haya quedado un píxel de vida, luego con el congelado se va a morir. O sea que ese enemigo ya está muerto. Cuando el personaje recibe daño, primero se reduce el efecto de escudo. Como veis, el escudo se ha recibido un poco. Y ahora ataca a esta tipa porque es la pasiva que lleva, ¿vale? Por su habilidad. Cuando atacan a una persona que lleva un escudo suyo, como veis, ella ataca. ¿Vale? Por cierto, tenemos las ultis cargadas, pero para este compadre no las voy a usar. A no ser que me obligue el juego. De hecho, ahora me voy a poner otro escudo. ¿Vale? Se lo voy a poner a esta tipa también, a marzo. Ahí estamos. Llevan ambos escudos y no le van a hacer daño. Ahora no me quedan puntos y además el otro, como veis, no es débil al físico. O sea que tampoco me interesaría hacer la ráfaga. Y en su lugar prefiero hacer el ataque básico, que le hace más daño a un solo objetivo. Así que lo remato. Me ataca, sale la pasiva de la otra tipa. O sea que le contraataca un poco. Es muy poco daño, pero bueno, contraataca cada vez que atacan a alguien con escudo. Lo cual está bien. De nuevo, tengo las ultis. Podría usarlas, pero no merece la pena. Así que, ¿qué? Vamos a simplemente pegarle normal, ¿vale? Vamos a tratar un par de turnos, pero bueno, no pasa nada. No voy a usar las ultis. No las voy a gastar. La verdad, no me interesa. Toma. Le contraataco, ¿vale? Ahora uso escudo otra vez a este hombre que se le ha ido. Por cierto, los combates se pueden poner en velocidad doble, ¿vale? Pero ahora mismo no se puede y además ahora tampoco me interesa porque acabamos de empezar a verlos. Venga, vuelve a atacar. Le devolvamos el daño porque ha atacado a alguien con escudo. Lo cual es normal porque todos nuestros personajes están con escudo. ¿Vale? Imaginaos que el juego piensa que vas a usar las ultis, ¿vale? Para acabar antes el combate. Pero yo no lo voy a hacer. Prefiero ahorrarme las ultis para el siguiente combate. O sea que ya. Lo mismo hemos tardado un poco más de la cuenta, pero bueno. Escudo. El escudo recibe daño y la cantidad de puntos de vida se mantiene igual. El efecto del escudo es la cantidad de daño que puede absorber el escudo. Así es. El efecto de escudo se muestra con una barra blanca con una longitud de escudo proporciona los puntos de vida máximos del personaje. Como veis, cuando va recibiendo golpes se va disminuyendo, ¿vale? Y más o menos con el tamaño del escudo puede ser más o menos cuánta vida te protegería el escudo, ¿vale? Más o menos. Es un poco raro porque tienes que pensar en función de la vida que tenga tu personaje, pero bueno. Ancla del espacio 1. Vale. Se refiere a esto de aquí, ¿vale? La energía que almacena en las anclas del espacio sirve para regenerar los puntos de vida de los personajes. Para quien haya jugado a Genshin, esto es como una estatua de los 7, ¿vale? Es como una estatua de Arjonte. Básicamente aquí te puedes recuperar y tal, ¿vale? Te regeneras. Ajusta de regeneración. Aquí puedes poner si no quieres que algún personaje recupere vida automáticamente, ¿vale? Porque esto lo que hace es recuperarte vida automáticamente cuando pasas. Tiene un límite de vida almacenada. Que como veis se va recargando, ¿vale? Aún así normalmente no suele haber problema con eso. Al menos por ahora porque es como de empezar. Luego al nivel máximo lo mismo tendremos mucha vida y sí que puede haber problemas para regenerar. Pero por ahora eso no da igual, la verdad. Y bueno, aquí no hay mucho más que hacer salvo entrar en el ascensor. Que eso es lo que vamos a hacer. Por cierto, esto de aquí, esto de los malos malos son, ¿no? Imagino. Vale. A ver qué nos cuentan. Toca el ascensor con cara de enfadada por alguna razón. ¡Lo sabía! Me enfadan los ascensores. ¿Estropeado? Claramente. Claramente estropeado. Ya, excusas, excusas, excusas. Que sí, que la ruta. Admítelo, ya está. Danheng el todopoderoso. Bonito mote. Sabe muchísimo sobre algunos temas complicados. A ver, iba a decir que no es un tema complicado, pero la verdad que reparar un elevador de besos es complicado. No sé nada sobre eso. Ah, bueno. Pues ya está. Pues ya está. Antes no, gilipollas. Si estamos nosotros nosotros. ¿Qué dices de antes? Vale, pero ¿cómo has bajado tan rápido de arriba? Eso ya sí que no... Está herido por sobrevivir. A ver, es el de vigilancia. No sé por qué ibas a ver cómo reparar un ascensor, pero bueno. Pues no es como que el departamento de seguridad no es el departamento de mantenimiento. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene ningún sentido lo que estáis diciendo, pero vale. Wow, Dan Heng, ¿qué hacería? Para nada se parece a Zong Lee. Personaje que quien haya jugado a Games in Impact sabrá de quién hablo, ¿vale? Para nada se parece. Formación. Cambia la lineación de tu equipo para afrontar distintos retos. Abre formación para ajustar la composición del equipo. Pues vamos a hacerlo. Añade el personaje. Pues lo añadimos. Elige a Dan Heng. Pues lo añado. Venga, que sí. Más tutoriales de juego. ¿Me vas a llevar más de la mano? No, no hay otro personaje. Lástima. Bueno, tenemos ya tres personajes. Abre el menú de personajes y mejora su nivel. No quiero. Elige a Dan Heng. Selecciona mejorar. Juego, me estás obligando. Literalmente, mira, no puedo seleccionar otra cosa. ¿Por qué lo pones como si tuviese yo elección? O sea, no me digas selecciona, ¿no? No lo hagas como si tuviese elección. Me estás obligando. Selecciona material de experiencia de personaje. Aumenta el nivel del personaje. Wow, increíble. Por cierto, creo que en este juego los personajes solo se pueden mejorar de esta forma. Lo digo porque en Genshin, cuando ganas un combate y obtienes experiencia, la cosa es que ganas muy poco. Entonces, realmente, tampoco puedes subir personajes con la experiencia. Pero en los primeros niveles sí, ¿vale? Yo lo que hacía en Genshin, como veis, hay que mejorar con esto. Que esto te añade una experiencia fija, ¿vale? Te añade una experiencia fija. Entonces, lo que hacía en Genshin cuando me pasaba de experiencia para subir a un personaje de nivel, lo que hacía era dejarlo al límite y luego subirlo de nivel matando monstruos. En este juego creo que no se puede. O sea, creo que no se puede conseguir experiencia matando bichos. O sea, que ya. Aún así, voy a mejorar este un poco más de nivel, ¿vale? Lo voy a mejorar ahí, dos niveles más. Ahí el cuatro. Wow, para que pegue más y tal. Esta señora da un poco igual porque como es tanque, pues bueno, puede estar más baja de nivel. Más importante los DPS desde siempre, de toda la vida, ¿vale? Es más importante el daño de toda la vida. Lo más importante de todo, hacer daño. Vale, aquí hay otro enemigo. Nueva función disponible. Técnica, habilidad especial que ayuda durante la exploración. Una técnica es una habilidad especial utilizada para la exploración. Usa la técnica de 7 de marzo para obtener una ventaja en el combate, ¿vale? Como hemos explicado, cuando ataques tú primero al enemigo, empiezas con ventaja si el tipo es un enemigo débil a ti, ¿vale? Pero además con esta técnica puedes empezar incluso con más ventaja, ¿vale? A cambio gastas una carga, que solo puedes llevar hasta tres de las técnicas. Pero bueno, como veis, no se ha notado, porque antes también hemos empezado congelado, pero este enemigo es bastante fuerte, ¿vale? Y ha empezado congelado de primeras. Usa la técnica de 7 de marzo para congelar aleatoriamente un enemigo al comenzar el combate. Algo bastante útil, la verdad. Vale, y podemos ver que además este enemigo es débil al viento. Este personaje casualmente es de viento. O sea que le vamos a hacer un ataque fuerte, ¿vale? Le vamos a hacer el ataque básico, pero fuerte. Cambiamos a la E y le hago este. Perfecto. Este personaje, por cierto, es de PS, ¿vale? Es de... no me acuerdo qué vía es, espérate. ¿Lo pone aquí, su vía? ¿Pone su vía? ¿Cuál es? Creo que no lo pone. Bueno, este personaje básicamente es la vía que tiene, ¿vale? Es decir, su rol es ser de PS. O sea, como hemos visto antes, nuestro personaje principal es un poco de todo. O sea, tiene habilidades tanto para atacar a varios enemigos en grupo, hacer algo de daño a un enemigo en concreto. Es un poco general, ¿vale? Es de daño, pero general. Este otro personaje es un DPS, pero solo a un objetivo, ¿vale? Es decir, se especializa en hacer daño a un solo objetivo, pero mucho daño. No hay ninguno débil a la congelación, así que lo que vamos a hacer es poner un escudo. ¿A quién? A nuestro personaje. ¿Vale? Vamos a ponérselo a él. Ahí estamos. Escudito. Y estos dos sí que son débiles al físico. Entonces vamos a hacer el ataque fuerte y vamos a hacer un grupal. ¡Pumba! Nos cargamos a uno, el otro entra en debilidad y el otro se muere con el congelado y el daño de viento. Perfecto. ¿Vale? Se recupera, nos ataca. Por suerte, además, se ataca a quien le he puesto escudo. Porque el ataque es al azar, ¿vale? No tenía por qué atacar al protagonista. Podría atacar a cualquier otro personaje. Ya lo deberíamos de rematar con esto. No ha caído, ¿eh? Bueno, debería caer aún así con los básicos de todos. Perfecto. Sigo sin usar las ultis, pero es que para estos combates no hace falta. Creo que luego más adelante hay un combate más complicado, o sea que puedo ahorrarlas para ese momento. Aunque, sinceramente, las ultis se recargan muy rápido, así que tampoco importaría si las usase. Bueno, entramos por aquí. Y más cinemáticas. Bueno, tías. ¿Ustedes están con él? No. No. Eh, mira, tiene una tarjeta, ¿la habéis visto? ¿Habéis visto la tarjeta de presentación? Mira, aparece su cara ahí en pequeño. Míralo. Eh, no exactamente. Ajá. De nuevo, por casualidad. Entre comillas, por casualidad. A ver, sí que fue por casualidad, ¿vale? En teoría. ¿Quién sabe? La verdad que no lo sé. En el objetivo de la legión antimateria. ¿Por qué? Porque al parecer los atrayeron. No sé si es que los atrayeron. Eh, los personajes que hemos visto antes, ¿vale? Kafka y la, ¿cómo se llamaba? White Wolf. Los que hemos visto al inicio, ¿vale? Creo que fueron ellos. O ya sabían que iban a venir. No sé si fueron ellos quienes la atrayeron. O sabían que iban a venir justo en este momento. La verdad que eso ya no me acuerdo. Pero bueno. Ellos por lo menos sabían que iban a venir. ¿Vale? Este hombre se ha quedado a cubrir a todo el mundo en vez de huir. Bueno. No sé si razonable o estúpido, pero valiente o mínimo. Tirían las piernas y la mano dominante. Joder. Pues la verdad que la han reventado. ¿Vale? Sí, el tema del ascensor. ¿Qué hacemos con el ascensor? Se desactivan los todos los elevadores para evitar que la región llegara a la zona de mando principal. Tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido. No. Yo no tengo ninguna llave. No sé de qué estás hablando, amigo. Ahí va. Que no tenía la otra, el idiota. Joder. En fin. Marzo las aliaditas. Ya la perdió. Será posible. Pues nos quedamos aquí. Se acabó el juego. Nos quedamos en la zona del tutorial. Es lo que hay. ¿Dónde la tenías? ¿What? En fin. Sigamos. Ahora que tenemos la llave de incriptación, ya podemos ponerlos en marcha. Vale. Tenemos que bajar. A ver, pantalla. ¿Esto qué es? Parte de la pantalla negra refleja tu rostro. Al mirar más de cerca te resulta bastante interesante. Yo no lo veo. ¿Dónde está mi rostro? ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿La pantalla negra refleja tu rostro? Que no refleja nada. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, juego? Estás fumado. Tengo los gráficos al máximo, por cierto. O sea, que no es cosa de eso. No es cosa de los gráficos. Es cosa del juego. Que se ha equivocado ahí. ¿Esto qué es? No sé qué es esto, pero yo veo una rampa la cual no me deja subir. ¿Por qué tiene una rampa esto que claramente... ¿Qué es esto si quieres? ¿Es como un teletransportador? ¿Qué es esta mierda? No sé. No me deja pasar. Hay algo más por aquí que sea de utilidad. No tiene pinta, ¿no? Vamos a darle a la unidad de control. Vale, que se hace igual a todas las que hemos visto hasta ahora. Y se activa el ascensor. ¡Guau! Increíble. Vamos. Tomen el elevador en el piso más alto. ¿Por qué? Está muy lejos. Para que no puedan pasar los enemigos. De acuerdo. Ajá. Muy bien. Que sí, que sí, que venga. No quiere venir. Vale, pues te quedas aquí. ¿Qué te parece? No, no, no queréis que se quede aquí. Bueno. A ver, llegamos hasta aquí sin problemas. Bueno. A ver, un poco de pelea ha habido, la verdad. Eso de sin problemas... ¿Por qué le están llamando inútil en su cara? Lo único que te ha que hacer es seguirnos y mantenerte con vida. A ver, que sí, que nadie en las piernas y el brazo tampoco hace falta que os metáis con él, ¿eh? Confía en nosotros. Puedes apoyarte en mi hombro. ¡Qué buena persona eres! Literalmente solo he hecho un comentario. Y el otro dice gracias. Creo que era para mí, ¿eh? Pero bueno. Personajes, rastros. ¡Wow! ¿Esto qué es? Esto es otra mejora, ¿vale? ¿Qué es esto? Ah, vale. Estos son los talentos. Vale. Esto no lo pensaba. Pensaba que habíamos desbloqueado el cono de luz, pero no. Son los rastros. Que son como talentos, ¿vale? Bonificación de atributos. Bonificación de ataque. Ataque más 4%. Vale. Podemos activar esto, ¿vale? Para conseguir un 4% más de daño. Como dice la descripción. Bastante intuitivo, la verdad. Ahí lo tenemos al máximo. Creo que esto ya no lo puedo mejorar. No. Son bastante caros los talentos, la verdad. Mira esto. Mira esto. Mira esto. No sé qué es, pero tiene pinta de caro. Material avanzado de mejora. Mira esto qué es. Material avanzado de mejora para los rastros. Es de 5 estrellas. O sea, que es un objeto súper raro. ¡Wow! Bueno, ¿esto lo puedo mejorar? No. Necesito nivel 1 de ascensión del personaje. Ya veremos qué es eso, ¿vale? Ya lo explicaremos. Porque para eso aún falta mucho. De hecho, en mi cuenta principal aún ni he podido ascender a nadie. Vale. A esta señal le podemos activar también más daño de hielo. ¿Vale? Y aquí al amigo le podemos poner más daño de viento. Ahí estamos. Desbloqueo un logro. ¿Vale? Mira. Podemos ver. Estos son logros que sirven. Los logros sirven básicamente por dos cosas. Coleccionismo. O compleccionismo. ¿Vale? Según como lo quieras decir. Y también para que te den recompensas. Vías y rastros 1. Activo mejores rastros de personajes 3 veces. ¡Wow! Y te dan 5 hojadas estelares que son como la moneda fuerte del juego. ¿Vale? Es la moneda del gacha, básicamente. Es la moneda importante de verdad del juego. Pero bueno. Me salen los tutoriales aquí en rojo por alguna razón. Me da un poco igual. Estos tutoriales ya los hemos visto. Bueno, en verdad no hemos visto todos los tipos de ruptura que hay, ¿no? Ruptura de debilidad. Esto sí que lo hemos visto. Vale. Sabemos que los ataques crean ruptura cuando rompes el escudo. Pero aquí te explica qué hace cada tipo de ruptura, ¿vale? De cada tipo de elemento. Pero bueno. Como no tenemos todos los tipos de elementos nos da igual. Pero ahora a nosotros nos interesa el de hielo. Que lo que hace es infligir daño de hielo y aplicar el enemigo al enemigo el estado de congelación. El cual le impide actuar al enemigo y le inflige daño de hielo adicional. Básicamente pierden un turno y reciben daño, ¿vale? Bastante bueno el de hielo. El físico les inflige sangrado con el tiempo. Bastante útil para enemigos con mucha vida. Para enemigos básicos la verdad que es un poco inútil. Y también tenemos el de viento, que es el otro personaje que llevamos. Infligir daño de viento y aplicar el estado de intemperie. El cual inflige daño de viento con el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el sangrado y la intemperie? No lo sé. Imagino que es simplemente lo mismo, pero de distinto elemento, ¿vale? Imagino. Pero bueno. Sigamos. Que nos estamos entendiendo. De nuevo, llevamos 50 minutos y no hemos acabado el tutorial. Ni de coña, pero ni de cerca. Pero es lo que hay. Este juego es lento, ¿vale? Es lo que hay. Contra la ancla del espacio. Guay. Por aquí no podemos pasar. Aquí otro enemigo. El cual, obviamente, vamos a luchar contra él. He usado la habilidad de exploración. No debería haberlo hecho, pero bueno. Que he matado. No debería haberlo hecho para nada. O sea, la he malgastado totalmente. Porque estos enemigos son una mierda. Pero bueno. Los remato y ya está. A atacar. Iba a poner el escudo por error, pero no. No quiero que pongas escudo. Cargarlos. He gastado la habilidad de exploración. Que, como veis, solo me queda una carga, ¿vale? Esta tipa, como hemos visto, tiene una habilidad que puede empezar el combate con los enemigos congelados. Este hombre lleva una potenciación. ¿Vale? Y este puede regenerar la vida de los aliados. Solo me queda un punto. Como veis, solo me queda una carga de tres. Se puede regenerar, aún así, eso, más adelante. Pero tenemos que encontrar un cristal que nos lo regenere. O sea, que sería mejor no gastarlo por ahora. Un cristal como ese verde del fondo, pero en... No me salto el nombre. Pero en... En lila, ¿vale? Estoy dando vueltas porque este enemigo quiere atacarme. Creo que aunque esté en modo alerta, si le atacas tú antes, sigue entrando en debilidad, creo. Sí, entrando en debilidad. Tienen que tocar ellos para que empiecen ellos el combate, ¿vale? Si empiezan ellos el combate, no recibe el bono. Y además creo que pueden entrar en emboscada, que significa que actuarían ellos primero. Pues lo cual es mejor evitarlo. Vale, a estos dos enemigos no les puedo hacer daño con el escudo. O sea, que en su lugar voy a hacer un ataque fuerte a uno de estos y lo remato. Creo que lo podría haber rematado sin el ataque fuerte, pero bueno. Y tú vas a poner un escudo. ¿A quién? Al prota. Venga. Ahí está. Perfecto. Pues tú vas a rematar a estos dos. O sea, a quitarles el escudo con la ráfaga. Perfecto. ¡Pumba! Bueno, al segundo lo has resistido, ¿eh? Porque recibe menos daño. Bueno, es lo que hay. Atacan a Abril, por lo cual no reciben un contraataque. Porque el escudo lo lleva el protagonista. Pero ahora sí que lo atacan a él. O sea, que contraataque. Toma. Ok. Eso se va a la mierda. Y tú podrías rematar a este. Creo que lo remato, aunque lleve escudo, ¿no? Ah, no. Se ha quedado nada de vida. Vaya una mierda. Bueno, voy a poner otro escudo. ¿A quién? A Abril misma. ¿Vale? Abril. Marzo, no Abril. ¿Por qué le he llamado a Abril? No lo sé. No lo sé, pero bueno. Abril por la cara. Se llama Marzo la tipa. Bueno. Yo que sé, que no se pongan nombres de meses, ¿sabes? De hecho, ahora la voy a llamar Junio. Ahora se llama Junio, ¿vale? Toma. Pumba. A la mierda. Vale. El otro recibe daño de sangrado. Me ataca. Lo cual también lo remato ahora con la pasiva. A casa. Perfecto. El daño del contraataque es poco, pero bueno. Sigue siendo algo de daño, ¿sabes? Sigue siendo algo de daño. Está bien. Recoger. Otro libro. Manuscripto de Erta. Capítulo 3. Sociedad del conocimiento. Vale. No lo voy a leer ahora. ¿Ok? Puede ser que algún día de estos me dedique un vídeo específicamente solo a leer estas mierdas. Pero por ahora no da igual. Vale. Rompo esto. ¿Algo más que hacer por aquí? No. Mira. Esto no recupera vida, ¿vale? Este cristal. Este verde no recupera vida. A mí me interesa recuperar las cargas de exploración. Pero bueno. Espérate. Me he dejado algo por aquí. Es que como hay cofres y tal, no quiero dejarme nada. Aunque bueno. Esta cuenta, como he dicho, va a ser temporal. O sea que realmente da igual si me dejo algo. Porque yo sé que con la principal sí que les probaré todo bien. El puente está cerrado. Vale, pero puedes pasar por el lateral. O sea, por aquí. Puedes pasar perfectamente, ¿eh? No me cuentes historias. Puedes pasar por aquí. Lo sabes tú. Lo sé yo. Lo sabe todo el mundo. No. ¿Quieres activar el puente? Pues ya está. Pues activalo. Ya está. Vale. Sigamos. Rompo esto para más materiales. Eh, mira. Un pringao. Ven aquí. Está en el otro lado. No le podemos hacer nada. Por ahora. Otro tesorito. Para mí. Los tesoros sí que son importantes, ¿vale? Porque te dan la moneda buena. Me detecta el enemigo. Me da un poco igual. Ven aquí. Ven aquí. Ven, ven, ven. Toma. Ah, este no lleva debilidad. Mierda. Pues he empezado el combate sin debilidad, ¿eh? Ah. Fallo mío. Vale, me marca. Vale, como habéis visto, este enemigo no es débil al... 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 Joder, no me salta. Al hielo ni al físico. Por lo cual, este combate tendría que haberlo empezado con este hombre, ¿vale? Sí o sí. Porque le habría puesto la debilidad. Pero bueno. No lo he hecho. O sea que empezamos el combate, como veis, con los escudos de los... Los enemigos intactos. Y le he hecho un ataque débil cuando quería hacerle el fuerte. La verdad que he empezado mal el combate. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Estamos en el tutorial. No, no. No tiene repercusiones realmente. Tener un inicio malo. Le pongo escudo porque han marcado a este tipo. Por lo cual sabemos que le van a atacar a él. Y voy a hacer una ráfaga. Porque debería quitarle el escudo a los otros dos pringados. De hecho caen de una. Porque son enemigos muy débiles. Bueno. A pesar del inicio Pocho, como ha marcado al prota, sabemos que le iba a atacar a él. Por lo cual no pasa nada. ¿Vale? Y ahora lo rematamos con el ataque fuerte. Venga. Ahora recibirá daño extra. Aunque no lo rematemos. Que sí que lo vamos a rematar igualmente. O sea que guay. Venga. Pues fuera. He empezado mal el combate pero no pasa nada. Ah, pues sí que suben de nivel, ¿eh? Sí que suben de nivel con los combates. Mira, porque este tipo ha subido al nivel 5. Sí que suben de nivel, ¿eh? No, pero esta tipa sigue a nivel 3. ¿What? Bueno, no sé. ¿Tengo algo para subirle de nivel? No. No puedo subirle yo igualmente. Bueno, ahora mismo da igual. No hace falta que lo suba de nivel, ¿sabes? De hecho, no quiero subir mucho de nivel ni mejorar los equipos a los personajes. Porque como los recursos son limitados y no sé aún qué personajes son buenos y cuáles no. Y es un juego por turnos. O sea que aquí hay que minmaxear. Hay que subir lo que mejor venga. Hay que llevar cuidado con eso. Esas cosas brillantes son conos de luz. Pensaba que la Corporación de la Paz Interastral los limitaba o no sé qué. No me ha dado tiempo a leerlo. Son la tecnología del Jardín de los Recuerdos. Otro nombre importante que no sabemos lo que es. Ajá. Vale, básicamente que esto es algo raro. Nos lo están diciendo, ¿vale? Que permite acceder como a recuerdos. Lo ha adquirido legalmente. Legalmente entre comillas, ¿vale? Legalmente entre comillas. Pero bueno. Conos de luz. Proporciona atributos a los personajes. Otorga habilidades especiales si el portador tiene la misma vía que el cono de luz. ¿Vale? Colapso celeste. Los siguientes efectos solo funcionan en los personajes de la vía de la destrucción. Aumenta el daño de ataque básico y el daño de habilidad básica del portador un 20%. Esto básicamente es el equipamiento, ¿vale? O parte del equipamiento. Son como... Supongo que serían como los artefactos... No, no son como los artefactos de Genshin, creo. Creo que hay otras cosas que son como los artefactos. Pero bueno. Son como mejores que les puede poner, ¿vale? El cono de luz puede proporcionar una bonificación de atributos al personaje. Si la vida del cono de luz y el personaje coinciden, se activa la habilidad del cono de luz. Equipa cae luz con el cono de luz. Vale. Me lo voy a explicar un poco mejor, ¿vale? Básicamente, como veis, te da unos atributos básicos. Es decir, me da puntos de vida, me da 38 de vida, 16 de ataque y 9 de defensa. Es decir, se lo podría equipar a cualquiera de los tres y me daría este bono, ¿vale? Pero además, si el personaje es de la misma vía de que esto, que el cono de luz, además te da esta habilidad, ¿vale? Esta pasiva. Si se lo pusiese, por ejemplo, a uno de estos dos personajes, como no son de la vía de la destrucción, conseguirían estas pasivas de atributos, pero no la habilidad. Por lo cual, básicamente, en resumen, si no es de la misma vía, es bastante inútil el cono de luz, ¿vale? Pero como este sí que es de la misma vía, pues nos aumenta el daño de ataque básico en un 20%, lo cual está bastante bien, la verdad. Aún así, no lo voy a mejorar mucho el cono de luz, ¿vale? Porque, como digo, creo que no es súper bueno este inicial. Entonces, prefiero no gastar recursos en algo que no es súper bueno y en su lugar esperar a tener los mejores, ¿vale? A tener uno decente y ya está. Conos de luz, fenómenos solidificados, sellados dentro de proporciones de luz pura que mejoran diversas habilidades. Cuando el cono de luz coincide con la vía del portador, se despierta su poder especial. Por cierto, este tipo de cosas suele llevar lore, ¿vale? Lo podemos ver aquí. Lleva lore este. Igual que su nacimiento es natural que las cosas vayan desvaneciéndose. El tiempo lo erosiona todo y transforma el polvo en polvo de Olotangil. Bueno, la verdad que no he explicado mucho de nada. Hay algunas veces que este tipo de cosas llevan lore, ¿vale? En Kenshin, por lo menos, sí que llevan a veces. Pero bueno, no ha sido el caso esta vez. Tampoco pasa nada. Bueno, rompemos esto. ¿Hay algo más con lo que interactuar aquí? Creo que no. Eh, sí. ¿Por qué no me dejas pasar el juego? Aquí hay espacio de sobra. Claramente puedo pasar. Déjame. Déjame. ¿Y con esta tipa que es más pequeña? No, tampoco. Pues ya está. Pues damos la vuelta. No pasa nada. Damos un rodeo. No pasa nada. Recoger. Páginas incompletas de Atlas. Del Atlas de la investigación de Jerta. Wow, increíble. Me da un poco igual ahora mismo, la verdad. Otro a la librería. Muy bien a la colección. Pero ahora mismo no lo voy a leer. Pantalla. Nada nuevo, ¿no? No. Nada nuevo. Vale. Nos dice que vayamos por ahí. Hemos venido por aquí, ¿cierto? ¿Habíamos venido por aquí? No. Aquí no habíamos venido. Aquí tiene que haber algo. Un cofre. Mira. Un cofre. A ver, de nuevo, esta cuenta es temporal. O sea, que da igual si recojo los cofres, realmente. Porque luego la voy a dejar de lado. Pero bueno. Ya que estoy, la recojo, ¿no? Tampoco me cuesta nada. Vale. Mira, otro cofre. Pumba. Más tesoros. Unidad de control. Activamos. Y me pone un puente. Ya llegamos al elevador. Eh, mira ese cofre. Qué guapo. ¿Podemos llegar hasta ahí? No, no. Encontramos con muchos monstruos. Tal vez traiga mala suerte. Nada. Trae mala suerte igualmente en marzo, pero bueno. Mira esto. ¿Por qué no me caigo? ¿Por qué? ¿Por qué estás caminando en el aire, amigo? ¿Por qué estás corriendo en el aire? Esto no tiene sentido. Mirad dónde está apoyando el pie. Claramente se debería estar cayendo. O sea, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué desafías las leyes de la física, amigo? ¿Eres Jesucristo, acaso? Spoiler. Sí, ¿vale? Nuestro personaje es súper fuerte, como es de esperar. O sea, es el protagonista. Claramente es súper fuerte. Es lo que hay. De hecho, ahora lo veremos en un rato, pero bueno. ¡Guau! ¡Uy! Casi te da. Eso es una cicatriz, ¿eh? Si te hubiese dado. ¡Uy, va! Un caballo. Míralo. ¡Pumba! Combate. Combate de enemigos fuertes, ¿vale? Este enemigo ya es más fuerte. Es un élite, de hecho. Como podéis ver en el icono, que es un élite, ¿vale? Es débil al vientre. No quería hacer el ataque básico, quería hacer el fuerte. Me he equivocado. Bueno. Pasa que pasa. Me devuelve, me hace daño a él también. Tiene un segundo ataque, con el cual me fija. El enemigo ha fijado a Caedrus como su objetivo y van a hacer un poderoso ataque cargado. Usa la habilidad básica de 7 de marzo para dar un escudo al aliado en el que el enemigo fijó sus ataques. Pues le ponemos un escudo, ¿vale? Y ahora sí, lo protegemos para cuando haga su ataque fuerte, porque si no, no lo va a reventar. Usa el modo divisionado para ver el estado detallado de los personajes. Esto es lo que he enseñado yo antes, ¿vale? En el modo divisionado puedes ver las bonificaciones y los estados negativos que tiene el personaje. Haz clic para ver el estado detallado de los enemigos. Vale, y aquí podemos ver los enemigos. ¿Vale? Mira, saquedor del vacío. Estos son los enemigos básicos. Información del enemigo. Lo que raro es que aún no habían muerto, fueron reforjados en la fragua bélica y obtenían el poder de la destrucción. ¿Os habéis enterado de algo? No, yo tampoco, no os preocupéis. La antimateria llenó sus cuerpos y las partículas negativas vibraron en su interior. Unidad básica que combate la legión antimateria y la manifestación de la voluntad de destruir. Sigue sus instintos destructivos y posee un ataque muy agresivo. Sí, esos lore, ¿vale? del juego. Que por ahora no vamos a enterar mucho, pero bueno. Habilidades. Vale, aquí podemos ver todas las habilidades que tienen. Cuchillo de cazo. Inflige una pequeña cantidad de daño. Imaginario a un aliado. Imaginario, ¿eh? Son imaginarios el daño que hacen. Ok. ¿Y este qué? Fin del arco. Infringe una gran cantidad de daño cuántico a un aliado. Que ese es el ataque que está cargando, ¿vale? El fin del arco. Lo pone en rojo porque es bastante peligroso. Pero bueno. En fin. Tampoco hay mucha más información sobre esto. Podemos ver los detalles de los personajes. Como podemos ver, está fijado. Pero mira, este lo ha fijado, pero este no le hace daño extra como el otro enemigo, ¿sabes? Bueno, sí. Muy guay todo esto. Sigamos. Y podemos ver los estados si tenemos alguna duda de algo. Pero por ahora eso no da igual. Vale. Como este combate va a ser más peligroso, aquí sí que vamos a usar la ulti, ¿vale? Va a atacar primero un enemigo. Van a atacar los otros enemigos primero. La cosa es, ¿podría reventar a este enemigo con un combo de ultis? Otra vez he hecho el ataque básico. Bueno, pues ya no lo voy a hacer. Me he vuelto a equivocar. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tanqueamos un turno. No pasa nada. Vale. Le devuelve daño Marzo. La cosa ahora es... ¿Quiero usar la ulti ya o prefiero esperar un turno? Porque esto cuánto le hago de escudo. No mucho. Vale, voy a esperar a que hagan su siguiente ataque, ¿vale? Y en el siguiente turno voy a usar yo la ulti. Ahora ataca él con fin del arco. Menos mal que tengo escudo. Mirad todo el escudo que me ha quitado, ¿eh? Una sí. Y ahora hace otro ataque porque este enemigo, como es un élite, tiene dos ataques. Ahí hace un grupal que me hace daño a varios. Tú vas a poner otro escudo. Te lo vas a poner a ti misma. Ahí estamos. Y ahora voy a intentar detonarlos a todos. ¿Vale? Le voy a hacer la ráfaga y antes de que le dé tiempo a actuar voy a usar todas las ultis, ¿vale? Como veis, todo va en prioridad sobre los ataques de los enemigos. Es importante que le dé rápidamente o si no habrían actuado a los enemigos antes. Al menos el primer enemigo. Caelus es un poderoso personaje de la vida de la destrucción. La habilidad definitiva de Caelus proporciona un poderoso modo de ataque tanto como para objetivo único como para múltiples objetivos. Básicamente su ulti es exactamente igual que sus ataques básicos, ¿vale? Pero son más fuertes, ¿vale? Puede hacer tanto el ataque individual que es súper fuerte o un ataque grupal. Vamos a hacer el ataque grupal, ¿vale? Porque me interesa más. También podría hacer el individual y reventar a este tipo, al jefe, ¿vale? Al élite. Pero prefiero quitarle el escudo a los otros dos. Así que vamos a hacer el grupal pero súper fuerte. Ahí estamos. Le reviento. Esta tipa hace su ataque que es en área, ¿vale? Es simplemente una ulti en área. Lo mismo debería haberlo usado esta antes que la otra. Porque tal vez le podría haber reducido de escudo o algo a este tipo. Pero bueno. A ver, su ulti la verdad que no es muy útil aquí. Y esta es bastante buena. Este le hace un montón de daño a este enemigo, ¿vale? No creo que lo mate. Pero debería de bajarle bastante la vida. Pumba. Ahí veis. Un ataque bastante poderoso. Y además ahora le podemos hacer otro ataque fuerte. Además ahora tiene la ruptura. El problema es que ahora vais a ver que se va a volver a poner el escudo, ¿vale? Ha comido bastante daño. Pero se ha vuelto a poner el escudo. Eso es un problema porque ahora hay que volver a bajarlo. La parte buena es que ya solo nos queda él. O sea que tampoco pasa nada. De nuevo es un élite, ¿vale? O sea que es un enemigo fuerte. Es lo que hay. Vale. Me gustaría poner un escudo pero no me queda un punto de habilidad. O sea que solo puedo hacer un ataque básico. ¿Vale? Y tú también vas a hacer un ataque básico porque no tienes sentido que hagas el ataque grupal. Tú sí que tienes que hacer el ataque fuerte. Quería poner un escudo a este personaje porque si no se nos va a morir. Pero bueno. Ah, se ha muerto ya el élite. Perfecto. Bueno, ha caído. ¿Qué te pasa? Tranquilízate, hombre. No grites tanto. ¡Hostia! Esos son muchos enemigos. ¿Cómo que no? ¿Por qué no se iban a aprovechar? Uy, pumba. ¡Guau! Se los cargaron de una. Increíble. De locos. Bueno, eso es una habilidad de otro personaje que ya veremos. ¿Vale? Bueno, hemos salido de ahí. ¿Qué es lo que importa? Y aquí vemos a otro personaje que, por cierto, se parece bastante a Kafka. Y quien haya jugado a Honkais ahora, ¿quién es esta persona? 100%. ¿Vale? Este personaje es muy importante, como digo, en Honkai. Hay, por cierto, que esto no lo he dicho. Hay personajes de estos juegos que se repiten tanto en Honkai como en Genshin. De hecho, este personaje se llama Himeko. Literalmente se llama igual que en Honkai, ¿vale? Y tiene prácticamente la misma apariencia. Pero bueno. ¿Quién es esta tipa? Es la líder de los que van en el tren, ¿vale? Que ya no me acuerdo ni el nombre de esta gente que nos acompaña, de estos notas. ¿Vale? Polaría la estación espacial entera. ¿Y por qué no? Pues hazlo. No veo el problema, la verdad. No veo el problema. Estaba muy preocupada por él. A ver, le han herido las dos piernas. Yo creo que muy bien no está. Estoy bien, dice. Estoy bien, dice. Cabrón, que te han herido. Que te han puesto hasta arriba. A ver, también te digo, puede caminar. ¿Están heridos o no está? Así puede caminar, ¿eh? La pelota de la presa astral, eso es. Vale, personaje. Obviamente, personaje bastante importante, por lo que sea. Por lo que sea. En Honkai, por lo menos, es súper importante, ¿vale? En este juego imagino que también será súper importante. ¿Qué? ¿Qué me han preguntado? Ah, que si me ha dado problemas esta tipa. Claramente sí, pero bueno, vamos a decir. Nunca había conocido a una chica tan alegre. Vamos a ser bueno. Vamos a hacer la clase que decir. Es maja. Y ya está. Tengo derecho a permanecer en silencio. Él sí que es inteligente. Bueno, a ver, amigos. Tampoco te flipes, ¿eh? Tampoco te flipes. Hasta estaba preocupada por ustedes. Hasta no me conoce. ¿Cómo se va a preocupar por mí? No tiene sentido. Himeko se añadeó temporalmente al equipo. Himeko, por cierto, es un personaje de 5 estrellas, ¿vale? Esto creo que no lo he explicado. Hay personajes de 4 estrellas y de 5, ¿vale? Estos dos. 7 de marzo y Dan Heng son de 4 estrellas. Es decir, son personajes débiles, entre comillas. Kaelus es de 5 estrellas, pero es el protagonista. Eso significa que aunque sea de 5 estrellas, probablemente su poder es de 4 estrellas, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque en Genshin Impact pasa exactamente lo mismo. Tu personaje principal es de 5 estrellas, ¿vale? O sea, que está calificado como de los más fuertes, pero realmente, en cuanto a estadísticas, es como uno de 4 estrellas. O sea, es como uno de los débiles. ¿Será así en este juego o realmente será poderoso? No lo sé. Aún así, a mí me gusta usar siempre el inicial. O sea, que a Kaelus lo vamos a usar sí o sí, ¿vale? Aunque sea más débil. Y luego está Himeko, que en teoría debe ser bastante fuerte, ¿vale? Porque es un personaje de 5 estrellas. Este personaje no lo tenemos. Los otros sí que los tenemos permanentemente. Este personaje es solo de prueba, ¿vale? De hecho, aquí podemos ver que nos han puesto un cono de luz. Nos lo han regalado y todo. Podemos ver sus habilidades. Así. Tiene los rastros mejorados. Sí, tiene algo. Y aquí no tiene idolón, no tiene dupes. Bueno, esto como digo es para... Esto es para la gente que mete pasta en el juego, ¿vale? Que mete mucha pasta, de hecho. Pero yo lo que quería ver eran las habilidades. Mira, un ataque. Es de fuego esta señora, además. Bueno, en verdad da igual las habilidades y las veremos en combate. Da igual. De todas formas, aún falta bastante para el combate, ¿eh? Porque aquí va a haber mucho texto, os aviso. Ahora se viene tremenda cantidad de texto también. Podríamos explorar esto y hablar con los críos y tal. Pero vamos a ir directamente a hablar con esta señora. Vale, está ocupada la Asta, por lo que sea. Lo mismo porque están invadiendo la base espacial. Lo mismo. Más de 10 oleadas de ataques continuos. Prepárense, dice. Cuando aquí solo hay científicos. Increíble. Vale. Vale. Sí, de nada. Sigamos. No estamos bien preparados para emergencias así. Hombre, pues... Yo qué sé. Lo mismo una estación espacial que está aislada en medio del espacio, pues debería tener seguridad, ¿no? Dijo. Así, como idea. No sé yo. Bueno... A ver, son de cuatro estrellas. Tampoco te fíes, ¿eh? ¿Están todos bajo control? Bueno. Para nada hemos luchado contra oleadas interminables de enemigos, ¿no? Para nada. Ajá. Vale. Muy bien. Vamos a ver con los investigadores. Ok. Intentaste ponerte en contacto con Erta. Vale. Sabemos que Erta es la dueña de la estación espacial, ¿vale? Pero básicamente pasa el tema. O sea, le importa una mierda la estación espacial. Básicamente. Le da un poco igual. Ojo. Vale. Vale. Bueno, nueva función disponible. Salto. ¿Qué es esto? Esto es el cacha. Esto, básicamente, es lo que he dicho antes. Esto es la lotería, ¿vale? Con esto puedes conseguir nuevos personajes. Lo que pasa es que no sé en qué merece la pena gastarse esto, la verdad. No sé en qué merece la pena gastarse los... Aquí la moneda del cacha. Tengo que investigar lo que es lo mejor. Esta es la animación. Creo que aquí igualmente siempre te dan lo mismo. Creo que aquí siempre te dan el mismo personaje, puede ser. Ahora lo confirmaremos. Sí, siempre te dan a esta. Aquí siempre te dan a esta. 100% en la primera tirada del tutorial. Bueno. Como digo, esto es una lotería, ¿vale? Es lo que menos me gusta del juego, sinceramente, el cacha. Pero es lo que hay. No me gustan nada los cachas. Una pena que el juego sea bueno. Una pena que el maldito juego que es bueno tenga cacha. De nuevo, no sé en qué conviene tirar aquí. Probablemente tiremos luego, ¿vale? Cuando me den un poco más de puntos. Porque, como digo, esta cuenta es temporal. En mi cuenta principal no he tirado nada aún. No he gastado nada, pero bueno. Dejaré en su mano la tarea de tranquilizar a los investigadores. ¿Y si no quiere hacer eso? Si tienen otras preguntas pueden hablar con Himeko y conmigo. Quiero hacerlo, de hecho. Planeta espacial. ¿Esto qué es? Este es un organismo primitivo basado en cromosomas. Vale. Pues vamos a hablar con Asta, a ver si tiene algo más que decir. Tú eres Kaelus. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo sabe mi nombre? Sí. Nadie te lo ha dicho, ¿no? Quiero saber más sobre la estación espacial. Ajá. Pero se dice a la señora Erta que, como sabemos, es de la asociación de genios o algo así, ¿vale? Es un almacén, ¿vale? Ok. Vale. El centro de control, que sí. ¿Eso es donde hemos estado antes? Puede ser. ¿Donde hemos estado con Kafka? Puede ser. Bueno. Me gustaría saber más sobre ti. Por la cara. ¿A quién no le molesta que venga un completo extraño y diga, me gustaría saber más sobre ti? Lo más normal del mundo, ¿no? Ajá. Happens. Mala suerte. No es que no sepa, es que le da igual. Esto es sociedad del conocimiento. Erta es parte de la sociedad del conocimiento, ¿vale? Vale. ¿Qué? Ok. Madre. No le gusta la astronomía. Mamá. Bueno. ¿Sí o qué? Tendría que haber heredado la empresa familiar. Encima se queja de que tiene una empresa, pero bueno, esta gente son ricos y se quejan. Ay, no. Tenía que haber heredado una empresa. Tenía que haber recibido dinero gratis. No, a ver. Heredado una empresa lleva su trabajo, ¿vale? Además depende de la empresa. Si te da una empresa. Si heredas una empresa que está en la mierda, pues lo mismo es una putada. Pero bueno, me gustaría saber más sobre Arlan. ¿Quién es Arlan? El de seguridad que se ha herido antes, ¿vale? El que tenía heridas las piernas, pero por alguna razón caminaba. Ese Arlan. Ajá. Bueno. No. ¿En serio? El jefe de seguridad. Vas a regañar al jefe de seguridad por hacer su trabajo. ¿En serio? Mamá. Lo nunca ha visto. O sea que no le deja de entrar a ningún investigador. De nuevo, su trabajo es literalmente el jefe de seguridad. O sea, no sé qué esperas. Muy bien. Sí o qué. Me gustaría saber más sobre Erta. Vale, miembro del círculo de genios. Ojo con esto. Favoritas del eón de la erudición. Nacimiento de Nose. Eón de la erudición. Vamos a parar aquí un poco. El eón, como hemos dicho, son como... Es que no sé muy bien lo que es. Son como entes, ¿vale? Son entes raros. Vamos a resumirlo en que son como dioses. Realmente no tiene por qué, ¿vale? Porque esto... Esto, de hecho, probablemente no vamos a saber en bastante tiempo lo que son exactamente. Porque es parte del lore importante del juego. Probablemente. Pero vamos a decir que los eónes son como dioses, ¿vale? Para entendernos más o menos. O sea, que es básicamente el dios de la erudición. Desde el nacimiento de Nose, que es el dios de la erudición, solo ha habido 84 personas como ella. Vale, voy a volver a poner el diálogo automático. Vale, que está... Vamos, que es... Es básicamente... Erta es una tipa lista y rica, ¿vale? Y se comporta pues como tal. O sea, tiene un ego que... Que es que no cabe en la habitación. O sea, camina y su ego no cabe en la habitación a la que va. Vale. La verdad que me dan un poco de igual su manuscrito. De hecho, ya tengo más de uno. No tengo más preguntas. Guau, a mí no me animó, pero bueno. Me alegro que a ti sí. Jimeko, ¿tú qué dices? ¿En qué estás pensando? Bueno, no sé. La invasión, ¿qué tal? Lo veo aquí con mucha calma. ¿La invasión o tal ya da igual o cómo va esto? Quiero saber más sobre el expreso astral. Es un tren que viaja por el espacio. Lo normal. Lo más normal del mundo, ¿no? De nuevo, el dios Akibili, el Trazacaminos. Importante también, ¿vale? Sí. Y un montón de palabras raras. No te preocupes. Para nada han aparecido ya como 50 palabras raras en todo lo que llevamos de juego. Para nada. Pero bueno. Quiero saber más sobre los conos de luz. Los creo en el jardín de los recuerdos. ¿Qué es el jardín de los recuerdos? No tengo ni idea. Siguen al dios de la reminiscencia. Fuli, que se llama. Ok. No esperéis que me acuerde de ese nombre, ¿vale? Porque no me voy a acordar. Como los conos de luz pueden conservar recuerdos, ¿vale? Básicamente, un nivel 2 de restricción. Otro nombre nuevo. Corporación para la Pari Interastral. Un monopolio galáctico. Básicamente, son los que venden cosas, ¿vale? La corporación. Muy bien. Son como recuerdos, básicamente. Sí, pues al final son como en Kenshin los artefactos, ¿no? Porque en Kenshin los artefactos también tienen como recuerdos de las personas que lo utilizaban antes. O sea, que viene a ser lo mismo. Solo que es una pieza en vez de varias. Pero es que creo que además, aún así, hay también equipamiento normal en este juego. Va a ser que nunca lo he desbloqueado. Pero bueno, eso da igual. Bueno, ¿sabes quién soy? Descondozco tu identidad, pero tienes un aire familiar. La corda es que esta tipa se parece muchísimo a Kafka también, ¿eh? Pero muchísimo. La verdad. Se parece muchísimo. ¿Vale? Tiene alguna idea sobre quién somos. Importante. Te preocupa tu pasado. A ver. Pareces alguien que preferiría mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. No sé. A ver, no sé. Si te despiertas sin tener memoria de nada y solo te acuerdas de tu nombre y de una tal Kafka que te abandona al minuto de verte. Pues yo qué sé. Yo me preocuparía. La verdad. No sé. Tú no lo harías. Claro. Tú como no eres quien ha perdido la memoria, pues claro. Es muy fácil decirlo. No, no te preocupes por tu pasado. ¿Quién sabe? Lo mismo tienes cáncer terminal. Lo mismo eres buscado en siete planetas. Lo mismo tienes una deuda y cualquiera día te porten las piernas. No te preocupes. No tengo más preguntas. Da igual. Ven a verme cuando quieras si necesitas preguntarme más cosas. No lo voy a hacer porque claramente no tienes más cosas de las que hablarme. Porque no salen en el menú, entonces no tiene sentido. Vamos a hablar con todos estos tipos, ¿no? Aunque sea un poco tontería. Escuchar. ¿Cómo vas con el informe que te pedí que escribieras? Lo terminé hace dos días, pero bueno, es una larga historia. ¿Qué ha pasado? Durante el seminario la legión antimateria nos invadió. Amigo, aún nos están invadiendo. Hirieron en combate a nuestro antiguo compañero que estaba enfrente de mí. Estaba muerto de miedo. Guau, eso es duro. Gracias al cielo estás bien. Sí, me faltó aludo de suerte. Necesito escribirlo de nuevo. Vaya, se cargaron su trabajo. Oh, no. Aquí dos críos. A ver qué dicen. Guau, ¿qué debería hacer? Dicen que hay monstruos en la zona... ¿Por qué estás hablando? Me gusta decirlo a mí mejor. Bueno, maestro Capote. ¿Quién es ese? No lo sé. ¿Por qué le han puesto diálogo a los niños y no a los otros dos brincados de la izquierda? ¿Por qué le han puesto diálogo a los niños y no a los otros dos? No lo sé, pero bueno. La verdad, prefiero cuando no tienen voz. Así puedo hablar yo. Es que no me gusta estar callado mientras hablan ellos, pero tampoco me gusta interrumpirlo, ¿sabes? Y no voy a quitar las voces porque tienen un buen doblaje. Entonces sería desperdiciar el doblaje que han hecho, ¿no? Notas de los investigadores. Cuatro. Vale. Es la cuarta. Me da un poco igual, ¿no? Primero tenía que conseguir las otras para leerlo. Y además tampoco me interesa mucho ahora mismo, la verdad. ¿Algo más que haya por aquí? Sí, más notas. ¿Qué es esto? Fragmento de un reporte semanal. Vale. Eh, ¿qué pone aquí? Espérate, espérate. Aquí hay cosas en mayúsculas. Este me interesa. Vamos a leerlo. Este tiene pinta de haber más chicha. Una página arrancada de algún lugar. Su superficie arrugada y doblada muestra los altibajos del estado de ánimo del autor. Fragmento de un reporte semanal de un investigador del departamento de ecología. A ver, es que es de ecología, ¿sabes? Cuidado con la gente de ecología. Cuidado. Semana 118, el sistema de ERTA. Plan semanal. Completar la investigación de amplificación in vitro de combinación de compuestos de moléculas pequeñas. Progreso semanal. No se encuentran materiales compuestos adecuados. Solo se ha completado la propuesta de hipótesis. Inclusión semanal. No hay problema. Se puede hacer la próxima vez. Semana 119, el sistema de ERTA. Sí, el plan semanal me da igual. Conclusión, que es lo que nos interesa. No pensé que Joan fuera capaz de hacer la cosa meticulosamente y ser tan eficiente. He cometido al menos cinco errores esta semana. Tengo que aprender de Joan para la próxima vez. Bueno, por ahora va todo bien. Semana 120. Conclusión semanal. Escuché que Joan estaba con algún tipo de virus. Espero que esté bien. Estudio suspendido temporalmente. Conclusión. Está Joan. Excusas y más excusas. Simplemente no quiere trabajar. ¡Ja, ja! ¡Qué tesis! Procrastinando otra vez, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Mi investigación, mi enfermo y mis resultados. ¿Por qué el departamento médico sigue empleando a alguien así? ¡Qué vergüenza! No volveré a trabajar con ella. Ok. ¿Y aquí qué? Progreso semanal. El proceso de anidamiento de las células en el nuevo microambiente ha sido entendido y se necesita hacer seguimiento a la estructura subyacente a los principios de acción. Esta vez todavía ha sido gracias a mi propio esfuerzo. ¡Mmm! Pero no pensé que Joan tuviera los contactos para conseguir células precursoras alienígenas. Le falta muy poco para terminar, así que voy a ayudarla esta vez. Joan no es tan mala. Es verdad que es bastante holkazana, pero es buena persona. Pensaba que iba a tener más chicha el texto. No os voy a engañar. Yo he visto que estaba en mayúsculas quejándose y pensaba que iba a tener más chicha. Pero ha sido una pérdida de tiempo. En fin. Es lo que hay. Vine buscando oro y me encontré con cobre. ¿A qué qué hay? Más portátiles. ¿Hay alguna nota? Hay alguna nota. ¿Esto qué es? Obra teatral. ¡Guau! No lo voy a leer, pero ¡guau! ¡Capote! Eh, mira, este es el que decía la niña, ¿no? Pero no puedo hablar con él. ¿Qué te pasa, Capote? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar, Capote? ¿Quieres hablar? ¿No? ¿No te apetece? ¿No, Capote? No te puedo ver la cara. Enséñame la cara, Capote. Ah, sí. Madre mía, menudo FacePalm me está haciendo. Está un poco preocupado, ¿no? El Capote. Se le ve un poco preocupado. En fin. Hay algo por aquí. Tú dices algo. Wen Mingde. Jefe del Departamento de Artes Instrumentales. ¡Guau! Planta espacial. Unas plantas espaciales. Nunca las habías visto, pero te resultan familiares. Eh, vale. A ver, son plantas, ¿no? Quiero decir, normal que te resulten familiares. Literalmente son plantas normales. O sea, quiero decir, son plantas, una estructura de planta normal. Olerana, planta normal. Quiero decir, en fin, recoger. Notas de los investigadores. Vale, estas son las primeras notas. Demonios, ¿por qué se actualizó la contraseña de nuevo? La contraseña es censurado. Por favor, recuerda que la contraseña es censurado. ¿Quién ha sido Dante Scorters para tachar la contraseña? Los demás también la necesitamos. Entonces, ¿alguien sabe cuál es la contraseña ahora? Madre mía. Tú, menuda panda de pringados. Normal. Dicen que ERTA, la que es dueña de la estación espacial, los ignora, ¿sabes? Como que suda de esto. Pero no me extraña. Viendo el nivel que hay aquí. Viendo el nivel que se traen. Ya solo con ver esa nota. Yo también los dejaría de lado, ¿eh? Yo diría, son una causa perdida. Iros a la mierda. Recoger. Nota segunda. Resultados experimentales. Ok. Sujeto mentalmente sano. Estado actual del sujeto escribiendo este informe. El firma del experimentador. Rayos, el investigador no me dio su nombre. ¿Qué cojones es esto? Bueno, Messi banco. A ver. Messi banco. Messi banco. Sergonómicos adaptables a humanos. Marioneta. Cusanos nobles. Raposianos. Omninianos. Buabuabos. Millonarios. Hines. Arañas telépatas. Bavirus. Piedras. Perros. Gatos. Normales. Gatos. Raza qué. Por cierto, ¿por qué salen los millonarios aparte? ¿Es que se sientan distinto o algo? Gatos. Raza Ragdoll. Ah, claro. La raza Ragdoll de toda la vida. ¿Quién no conoce un gato de la raza Ragdoll de toda la vida? De toda la vida, vamos. Mi favorito desde chiquito. Siempre he querido tener un gato Ragdoll. La verdad. Pero siempre. En fin, algo más que haya por aquí. No tiene pinta. Esto es el inicio, ¿vale? Aquí hemos venido ya antes. Bueno, vamos a explorar esa zona. Tú dices algo. Aún soy joven. No quiero morir. Pues, vale, pues no te mueras. No es tan difícil, ¿no? O sea, no te mueras y más. ¿Por qué la legión antimateria vino de repente? No quiero morir aquí. Mamá, papá, mi amor. Los extraño tanto. Soy muy joven para morir. Hay muchas cosas que quiero lograr en esta estación espacial. Pues, ponte a trabajar en vez de llorar y así las puedes lograr. Y luego te mueres, pero al menos las habrás logrado, ¿no? ¿Qué te parece como plan? ¿Tú no dices nada? Bonita máscara, por cierto. ¿No te da calor ir todo el día con eso? No. Bueno. ¿Por qué lleva una máscara el de seguridad? O sea, que entiendo que es un tipo de seguridad, pero quiero decir, aquí solo hay investigadores. No hace falta que vayas incógnito. Hostia, este le está dando un infarto. Tú, míralo. Le está dando un infarto. Y este tipo está en plan, ay, me duele la cabeza. Pantalla. En un lado de la pantalla hay un aviso pegado. Se experimenta los siguientes síntomas. Descana el trabajo, estancamiento en los experimentos o frustración durante la investigación científica. Y te contagia a otros investigadores con su negatividad. Vale, tío. Relaja. Relaja, que no es para tanto. ¿Vale? Además, yo no trabajo aquí. No hace falta que me digas eso. Robot publicitario. Buscadores domésticos de objetos. Ahora la venta. Repite vaga venta el bot publicitario. Su ingenierarte deseo alguno de compra. Ni tengo dinero para comprarlo igualmente. La pantalla que dice. En un lado de la pantalla hay una nota pegada. Aviso de actualización de verificación de identidad. Esta actualización es compatible con los códigos de identificación mecánico-prosética. Vale, me has perdido ahí. Me has perdido ahí el juego. En fin, vamos a seguir explorando esto. Sé que esta parte es como un poco interesante, ¿vale? Pero es que me apetece explorarlo. A pesar de que ya lo hice ayer. Diréis, si ya lo hiciste ayer, ¿por qué lo vuelves a explorar? Sí. Mi respuesta es sí. Vaya, no he ojeado esa. Bueno, da igual. Otra nota. Da igual. No hace falta ojeadarla. Los totónidos son rocas. Estoy de acuerdo. 100% de acuerdo con esa tesis. Ahora mismo no me interesa leer sobre ello. Estoy muy cansado como para escribir nuevos conocimientos. Lo dejaré para otro momento en el que mi mente esté más abierta. Lukacs. Investigador de nivel 2 del Departamento de Geopolítica de la Galaxia. ¿Tú qué te cuentas? Ajá. En toda esa vida no humana que dejamos ahí fuera. Ajá. ¿Hay seres vivos? ¿En las colecciones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que esto es un zoo también? ¿Vida no humana? Eso se entiende. Lo de que no son humanos. ¿Pero a qué te refieres? Se le recuperaron como objetos. O sea, ¿tenéis a gente encerrada aquí? O sea, ¿tenéis a seres vivos encerrados como objetos raros? Además, literalmente, no como seres vivos raros. No, no. Objetos raros. A la seca. Ajá. Eso, que abran los ojos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Protegemos los derechos de los objetos raros. Lo digo con convicción. Sí. Eso es. Ojalá te hagan caso. Aunque, la verdad, gritando ahí solo en una esquina. Alejado de todo el mundo, la verdad que dudo mucho que convenzcas a nadie. No estás gritando, amigo. No hagas como que estás gritando porque claramente no lo estás haciendo. Y no, hacer señas al aire no te va a servir de nada. O sea, ahora mismo pareces un mímico pocho. Eso es lo que pareces. Bueno, en fin, lo voy a dejar con sus gracias. Por cierto, la tira de la tarjeta. Mirad la tarjeta ahí que lleva en el pecho. La tira de estar traspasando la ropa, amigos. Mira esto. Mira esto. Bueno, lo he dejado con sus causas, ¿vale? Cada uno que luche por sus causas. Yo me tengo que encargar de un problema más grave que hay. Que es que están invadiendo esto, la base espacial. Aunque, sinceramente, viendo que llevo aquí 15 minutos y que nadie ha invadido nada. No sé yo hasta qué punto. No son invenciones de estos tipos, ¿eh? Vale, la Hinkiel esta no dice nada. ¿Esto qué es, por cierto? No lo sé. Es como la cola de la nave, ¿no? Por cierto, qué guapa la nave, ¿no? En verdad, mira esto. Esto sí que no lo he puesto bien. Porque en móvil, como digo, ayer jugué en emulador. Y en emulador no deja cambiar la cámara tan fácilmente. En móvil, la versión de móvil. Entonces no podía mover la cámara tan libremente. Pero bueno. ¿Vosotros qué decís? La historia siempre se repite. Ya os habían atacado antes. Ajá. ¿De qué habla? Yo también digo, ¿qué porrosa fumó este hombre? Shiseila. ¿De qué coño habla este hombre? ¿Cómo que Shiseila pudiese escuchar esto? Si aquí está Shiseila. Bueno. Va emporrado el viejo, ¿vale? Nada raro. Mare, veterana en el departamento de cognición. Bueno. Cuando crea que el otro iba hasta arriba de porros, esta tipa va el triple de hasta arriba. Esta tipa sí que va colocada. Ajá. ¿Sí o qué? ¿A ver cómo se ríe? Exacto. Tiene risa de loca. Sí. Ponte allá. Hay un buen sitio. Ajá. Vale. ¿Dónde me pongo aquí? Vale. ¿Pero qué estamos viendo, amiga? ¿Qué se supone que estamos viendo? A ver. A ver dónde miras tú. Vale. Estás mirando hacia allá. Además, para reírte así como una loca, la verdad que te veo un poco aburrida, ¿eh? Las cosas como son. ¿No estarás haciendo roleplay o algo? O sea... Además, yo no veo aquí nada, amiga. Aquí invasión ni polla. Aquí literalmente nada. Bueno. Ella con sus cosas, supongo. Aquí está nuestro objetivo. Pero voy a pasar un poco de él. Creo que lo hemos explorado ya todo igualmente, ¿no? ¿Hemos venido por todas partes? ¿Puede ser? Creo que sí. Vamos a ver si por aquí he pasado. ¿Publicitario? No. ¿Quiero hablar con este tipo? No. No puedo hablar con él. Vale. Por aquí sí que hemos venido. En eso estoy seguro. Bueno. Si me he dejado algo, tampoco sería importante, ¿no? Quiero decir, como digo, ya lo exploré esto ayer bastante bien. O sea que... Ya. Si me he dejado alguna nota, estoy bastante seguro que ayer la he recogido. O sea que tampoco pasa nada. Vamos a hablar con Arlan. A ver qué nos dice. Si lo habías descubierto antes. ¿Cómo cojones descubres antes a gente que se teletransporta dentro de la base? Exactamente. ¿Cómo estás? Estoy acostumbrado al dolor. Madre mía. Nos ha salido Edgy el niño, ¿eh? ¿Es un niño siquiera o es un adulto? Ajá. Ya. Estás en tu fase rebelde, por lo que veo, ¿eh? Ahí, super Edgy. ¿Qué tal está la estación espacial? La estación espacial, que no sé hablar. La espación espacial. Es que es increíble. Perdimos algunos investigadores. Vaya, rip. Me preocupa su estado mental. Hombre, a mí me preocupa más el hecho de que aún hay invasión y estáis aquí tan tranquilos, ¿eh? Pero bueno. Amiraban a la señora Erta, joder. ¿Qué clase de persona es hasta? Era una joven... Ah, no, no, mira, mira, sí, sí. Iba a heredar una empresa buena. En fin. Y no le apetece, ¿eh? Ajá. Muy bien. No sabes sobre ciencia. Bueno. Para nada te van a... Te va a menospreciar todo el mundo de tu espaldas, ¿eh? Para nada te van a llamar... El ignorante ese de seguridad, para nada. Bueno, dejaré que descanses un rato. Espero que todo esto acabe pronto. Hombre, a ver. Si te enfrentases a los enemigos, pues lo mismo si que acabas... Acabaría antes, ¿eh? Potenciación de los conos de luz. La mejora y ascensión pueden potenciar masivamente todo tipo de atributos para los conos de luz. Haciendo que el portador sea aún más poderoso. Vale, pero es que no me apetece mejorarlo a lo mismo, la verdad. Mira, aquí me había dejado otra nota. Eh, formulario de opiniones del comedor. Llevamos una semana comiendo lombrices secas. ¿Se puede variar? La semana que viene la semilla se me da a los siguientes sabores. ¿Por qué coméis lombrices? ¿What? Soy el único tubo de arregla después de comer la carne sintetizada. Joder, vaya una puta mierda esto, ¿no? ¿Qué puta mierda es esto? No comen bien. ¿Vale? No creen en esa tonta función de perro. ¿Qué? Vamos a poder tener una hija que gestione los comentarios al comedor. Bueno, que sí. Que coméis una puta mierda. Eso es lo que me ha quedado claro. Buscando dos investigadores que necesitan ayuda. Oye, pero aquí me tenéis de criado. Bueno, nos han dado nuevos conos de luz, ¿vale? Y además aquí tenemos hasta que la hemos desbloqueado hace un momento. ¿Les puedo poner los conos de luz? Mira, este es de conservación, o sea que se lo puedo equipar. Que aumenta la defensa del escudo, ¿vale? Mira, la defensa del portador aumenta un 10%. Un 16%. Si su plantaje de puntos de vida es inferior al 50%, su defensa aumenta un 16%. Vale, pues no me mejora los escudos. No sé por qué pensaba que mejoraba los escudos, pero no, para nada. Al comenzar la batalla, la probabilidad crítica del portador aumenta un 12% durante tres turnos. Bueno, no está mal. No está mal, tiene su utilidad. Vale, pues vamos a darnos ya un poco deprisa, ¿vale? Porque ya he estado mucho tiempo aquí. De nuevo, me gusta ir lento, ¿vale? Pero tampoco hace falta que vayamos tan lento. ¡Abraham! ¿Para qué hemos venido, por cierto? ¿Por aquí arriba? Vale, tío. Madre mía. Menudo intensito, ¿eh? Menudo intensito, ¿eh? Menudo intensito. Vale, ¿y qué? Desesperadamente hermoso, dice. Pero, ¿de dónde ha salido este intensito, tú? Pero, ¿por qué aquí la mitad del mundo es Sergi? ¿Qué le pasa en esta espación? Toda vida llega inevitablemente a su fin, pero no será hoy. ¡Qué profundo, dice! Es lo menos profundo del mundo, amigo. Todo el mundo se morirá, pero no hoy. ¡Guau! Increíble. Poesía pura y dura, señores. Vale, de nada, hombre. Bueno, un poco loco este hombre, ¿no? La verdad. ¿Para qué me hemos venido? Mira, no. Porque con esta señora no han hablado. ¿Qué haría ella? ¿Quién es ella? No lo sé. ¿De quién estás hablando? ¡Qué café! ¡Qué café! ¡Si no tienes ningún café! ¿De qué hablas? Vale, era su hermana. ¿De quién estaba hablando? Pero, ¿qué café? ¿Qué dices? No lleva ningún café, amiga. Vale. Le dejo con sus tonterías. Especies de la galaxia. De la galaxia tontónido. Uf, esto sí que me apetecería leerlo. Es que no quiero entretenerme más. Otro día lo leo. ¿Esto qué es? Manuscritos de Erta. Vale, más manuscritos de Erta. ¿Qué sí? Me da un poco igual. Erta y sus investigaciones me da completamente igual. Pues mira, sí que me había dejado cosas por aquí, ¿eh? Sin investigar, pero bueno. ¿Vosotros decís algo? Tengo que irme y encontrar a Leslie. Vale, lo mata. Lo mata y se va. Pero si no nos ha ido. Si está literalmente aquí quieto. De hecho, está con cara pensando. Y está sonriendo, o sea... Bueno, le ha hecho una pequeña troleada al viejo, ¿no? En fin. ¿Aquí hay algo? No. ¿Tú dices algo? No. Watson. Interesante nombre. Joan. Planta espacial. Ya hemos interaccionado con las plantas especiales. Vale, ahora sí que lo hemos explorado todo, ¿no? Podemos continuar. Si es que ya deben de estar aburridos los enemigos esperando a seguir con la invasión. Otra especie de la galaxia. Eso sí que me interesa leerlo, ¿vale? Porque eso sí que es como lore del mundo, ¿vale? No es lore de la historia, pero es como lore del universo en sí. Pero ahora mismo me da igual. Vamos a hablar con esta señora. Mira, ahora sí que podemos hablar con esta. Antes no podíamos, ahora sí. Vale, ¿qué te cuentas? Baja la palanca. Me confundí de persona. No sé cómo es Alfred, pero dudo mucho que se parezca a mí, la verdad. Deja que te ayude. Vale. Vale. Arriba espectrograma. Bajo es el filtro izquierdo, el nivel de referencia y derecha del atornador. Os ha quedado claro, porque a mí no. Vale. Se me han olvidado ya las posiciones. ¿Lo recordarás todo? Por supuesto que sí. Ya, yo me acuerdo. No me acuerdo, una puta mierda. Arriba, derecha, abajo. Claramente. Para nada es que lo hice ayer. Para nada me equivoqué ayer, pero me acordaba de que era la última. Para nada. No, no, no. Es que tengo una memoria milagrosa. Vale. Uy, Alfred. Alfred está un poco muerto entonces, ¿eh? No es por nada, pero... Ya. Ya, me suena que Alfred está un poco muerto, ¿eh? Por lo que sea. Abre el diario de viaje para ver los eventos activos, ¿vale? Estos son eventos, porque esto es un gacha y obviamente como buen gacha tiene que tener eventos, ¿vale? Esto te da... Estos son tiradas de las buenas, ¿vale? Estos son tiradas para el gacha limitado. ¿Qué es el gacha limitado? Es un gacha que, como dice el nombre, tiene una duración limitada y te permite... Te garantiza un personaje específico, ¿vale? Bueno, no te lo garantiza exactamente. Te lo garantiza tras X número de tiradas. Pero bueno. Esto también nos da mierda con suelo de nivel. Esto me da un poco igual porque, como digo... Esto me da un poco igual porque... Porque lo quiero hacer en mi cuenta principal, no aquí. Pero mira, esto es un evento de comprobación. Esto puedes usarlo para probar los personajes en combate, ¿vale? Ahora mismo no lo vamos a hacer. Y notarían esta persona, ¿vale? Este personaje, si alcanzamos el nivel 21, ¿vale? Lo tendré en cuenta. Estos personajes también te lo dan gratis, ¿vale? Te vas a completar misiones. Guay. ¿Vale? Esto es simplemente seguir la historia y te van dando personajes, por lo que veo, ¿vale? Yo he conseguido esto, Ertha. Que de hecho la conseguiremos enseguida. Las otras no las he conseguido, ¿vale? Pero ya lo iremos haciendo. Muy bien, algo más. O podemos seguir con la misión. De hecho aquí en el móvil hay algo. ¿Qué hay aquí? Logros. Mira, tenemos más logros. Integración de misterios. Obtenéis materiales de lectura de la estación espacial en Ertha. ¿Hay más? Aquí podrás ver todos los que hay, ¿no? Imagino que no hay más. Completo el exanexus 30 veces. Bueno, aquí hay muchas cosas que hacer, ¿no? Aquí hay muchas cosas que hacer, por lo que veo. Bueno, ya lo iremos haciendo. Poco a poco. Poco a poco. El juego da para mucho rato, ¿vale? Encuentas de jugadores. No. Recompensas de pre-registro. ¿Por qué me das recompensas de pre-registro si con esta cuenta no me he pre-registrado? O sea, esto sí que me lo han dado en la cuenta principal, ¿vale? Estas recompensas las tengo en la cuenta principal. Pero no esperaba que me diesen aquí recompensas de pre-registro porque esta cuenta literalmente la acabo de crear. Entonces no entiendo muy bien a qué viene esto. Pero vale. Me lo dan. Guay, supongo. También hay recompensas por poner códigos, ¿vale? Pero eso no lo voy a poner porque de nuevo esta cuenta es temporal. O tal vez lo hago, pero luego, ¿vale? O sea que ahora mismo no. Bueno, se han dado otro personaje gratis, lo cual está bien. Eh, guay, supongo. O sea, gracias por el personaje. Sin más. Vale, ¿algo más? Me llegó otro email. Vale, es lo de la encuesta. Voy a recoger esto pero no voy a hacer la encuesta, ¿vale? Y si la hago será luego... A ver, no debería hacerla porque ya la he hecho en la cuenta principal. Entonces está feo hacerlo en dos a la vez, ¿no? En dos cuentas. Pero bueno. ¿Hay algo más que ver en el móvil? No, no realmente. Bueno, pues sigamos ya con la misión principal, ¿vale? Ya nos hemos entretenido mucho. Vamos a hablar con ellos. Caución, vaya, justo ahora. Ahora sí atacan, ¿no? Pueden esperar media hora, pero ahora sí atacan. Qué casualidad. Váyanse en el preso. Ah, vale, quieren que nos vayamos ahora por la cara. O sea, literalmente no tienen nada de seguridad, pero quieren que nos vayamos. Pues vale. Pues os morís todos, supongo. Ya está. Es lo que hay. Vale. Vale, ok. Ustedes se encargan. Pero si le han dicho que nos vayamos. ¿De qué nos vamos a encargar de huir? Pues sí, nos encargamos de huir. Bien, rápido. La bestia del juicio final. El destructor de plena de la legión. Ah, bueno. Suena fácil, ¿no? Suena a un enemigo bueno. Asequible. En realidad intervenga el devastador. Emanador de la destrucción. El devastador. Que será como el más fuerte de los malos, ¿no? Sí, sí, podemos irnos. Sí, el dios de la destrucción, ¿vale? Nanook. Se parece... ¿Sabéis por qué es malo, Nanook? ¿Sabéis por qué es malo? Fijaos en el nombre. Nanook. ¿Alguien ha jugado a Animal Crossing? ¿Alguien es Tom Nook? Sabrá que Tom Nook es el diablo, ¿no? Nanook. Tom Nook. ¿Coincidencia? No lo creo. Estamos hablando del diablo mismo, ¿eh? Reencarnado en otro universo. Claramente. Acordad de mi teoría. Seguro que al final del juego aparece Tom Nook. Seguro. Cien por cien. Pero bueno. Ah, ¿yo por qué? ¿El caer? Dice el ángel. ¿Y Esther Landon? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Esther Landon? Él es tan importante. A ver. Tampoco hace falta que me menospreces, aunque entiendo tus dudas. O tal vez no. Ah, bueno. Esta tipa ya está apostando. Tal vez sí, tal vez no. Le va el gacha a esta señora. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Huir. Weld. Weld es una persona muy importante en Hongkai, ¿vale? De hecho, no sé siquiera... No sé siquiera si el Weld de este universo es el mismo de Hongkai. La verdad. No sé si es el mismo. Ajá. Bueno. Que tenemos ayuda del señor Yang. ¿Vale? Si aparece el emanador de la destrucción, pues bueno. Pues nos morimos todos. Eso es lo que pasa. ¿El emanador de la destrucción? ¿Quién es ese? Te lo explicaré más tarde. Ah, bueno. A ver, para nada hemos estado media hora quietos, tranquilos. Ahora de repente tenéis prisa. Es que tenéis unos huevos a veces aquí. De verdad. Por aquí no puedo pasar. Desde estado visitante sin autorización de ERTA. Pues ya está. Pues no paso por ahí. Esto me recupera las habilidades de exploración, porque ya tengo las tres. O sea que no hace falta. La verdad. Esto lo puedo romper. Ricas cajas. Ah, que hay un enemigo. ¡Eh! ¿Puedo dejar que me ataque a él? Mira. Dejo que me ataque. Y así vemos cómo es un combate cuando te atacan los enemigos. Mira. Ahora hacen emboscada, ¿vale? Por lo cual empiezan ellos. ¿Vale? Ahí está. ¿Debería de empezar ellos el turno? Eso es. Ahora atacan ellos primero, ¿vale? Me fijan y me atacan. ¡Uh! Me van a hacer daño extra, ¿eh? Bueno, es lo que hay. A ver. Se he dejado que me ataquen a propósito, ¿vale? No pasa nada. Himeko puede lanzar ataques sediciones durante el combate. Cada vez que un aliado inflige ruptura de debilidad, Himeko acumula cargas. Vale. Recordad que la ruptura de debilidad es romper escudos, ¿vale? Básicamente, cada vez que rompemos un escudo recibe cargas, cuando hemos roto 3, cuando llega a 3, hace un ataque adicional que hace daño extra. Es bastante útil, la verdad, para el combate. Aún así, la verdad es que Himeko es un personaje que tenemos de prueba, es decir, no tenemos permanentemente. Además, es un personaje de 5 estrellas, es decir, es de los mejores personajes, ¿vale? En teoría. Porque en teoría los personajes de 4 estrellas son peores que los de 5, en teoría. Cuando la carga acumula 3 puntos, Himeko lanza inmediatamente un ataque adicional. Inmediatamente, ¿eh? Es como las ultis, toma preferencia sobre cualquier otra cosa. Ahí lo vemos, hace un poco de daño. No es mucho, pero le hace daño a todos. O sea, que no está mal. Vale, y tú aquí vas a hacer una ráfaga. Vas a atacarle a este enemigo ya que no tiene escudo y además así le quitas un poco el escudo a los otros. Ahí estamos. No remata a nadie, pero bueno. Y aquí puedo hacer también ráfaga con esta señora. Aunque no va a hacer mucho daño, creo, porque su especialidad no es el ataque aquí físico. O sea, así, su punto fuerte son las habilidades, pero bueno. Está bien. Nos hemos cargado a uno. Ahora nos revientan. Nos parten la madre, pero es lo que hay. Vale. No le puedo quitar el escudo con este señor. Así voy a hacer el ataque fuerte a ver si remato a alguno. Y no lo consigo. Bueno, es lo que hay. No puedo poner ningún escudo, o sea que voy a atacar sin más. No quiero gastar las ultis tampoco, ¿vale? Las quiero ahorrar por ahora. Podría rematar a este enemigo. Lo voy a hacer, de hecho. También podría haber hecho el ataque fuerte, pero bueno. Lo voy a atacar. Voy a dejar que ataque otro turno a él y ya está. Ah, no, no ataca el enemigo. Voy yo primero. No lo voy a rematar aún así, creo. No me llega el daño. Uh, pero se queda nada, ¿eh? Una pena. Casi lo podría haber matado. Por lo que ya nos han destrozado a nuestro amigo. Le han dejado 27 de vida. En fin, no pasa nada. Ya no recuperaremos la vida en algún sitio. De nuevo, este combate ha ido más pocho, ¿vale? Porque he empezado... Ah, mira, aquí mismo me puedo recuperar la vida. He empezado con emboscada. Es decir, he dejado que actuase en ellos primero. Y además me he llevado un logro, lo cual está guay. Vale, mira, lo podemos ver aquí en el móvil. El logro que me he llevado. Mira esto. ¡Guau! Cae en una emboscada durante tu exploración. Ya está. Ya no hace falta que caigamos nunca más en una emboscada, porque ya tenemos el logro, ¿vale? Mira, aquí podemos llevar a Jimeco ya que es de prueba. Pero no sé muy bien con qué ataca. Es como un mecanismo raro, ¿no? O sea, mira. Sabe como una rueda de un maletín que lleva. Es súper raro. Bueno, hay enemigos al otro lado, pero no podemos pasar. Vamos a ir por aquí, en su lugar. ¿Vale? Vamos a romper esto. Eso sí. Toma. Más recompensas. Y aquí hay un puente, pero está desactivado. La salida allí. Con un puente, amiga. Así es como pasamos. O también podríamos saltar, ¿no? A ver, es un poco de distancia, quizás. Pero yo creo que un carrerilla así en plan... ¡Wey! ¿No? ¿No os apetece? Bueno, pues nada. Pues sigamos. A ver, la verdad que esta señora con los tacones lo veo difícil casarte, ¿eh? La verdad. Aunque también te digo, está corriendo perfectamente con los tacones. Mira esto. Mira cómo corre. Además, con vestido y tacones. Es increíble. Yo no sé cómo lo hace. Bueno, este enemigo es débil al fuego. Esta señora es de fuego. Pero es débil al hielo. O sea, que prefiero empezar con hielo que así lo congelo, ¿sabes? Puedo congelar a un enemigo. Pues no, porque le ha atacado a él. Si le hubiese dado a uno de los otros dos débiles, ¿vale? Las esferas esas les podría haber roto. Ah, no, porque no son débiles al hielo. Bueno, entonces nada. A ver, le he quitado un poco de escudo a uno y ya está. Por cierto, ¿qué enemigos son estos? Vamos a ver la info, ¿vale? Antibaryón. Información del enemigo. Para evitar que las antipartículas se diseminaran y se aniquilaran, la legión antimateria creó dos tipos de trampas de iones en miniatura para transportarlas y las llamó bariones y antibaryones. Los bariones poseen una inteligencia básica y los exploradores del vacío pueden invocarlos para que despejen su camino en el campo de batalla. ¿Vale? Distorsionador del vacío. El explorador del vacío que sobrevivió a los efectos de la aniquilación. ¿Qué es eso de la aniquilación? No lo sé. Es un extraño equilibrio de partículas positivas y negativas en su cuerpo y posee un poder más especial que el del saqueador del vacío. Son las unidades básicas de la legión antimateria. Poseen cierta inteligencia y pueden controlar los saqueadores de una pequeña área adyacente. Vamos, que son enemigos un poquillo más fuertes, ¿vale? Pero tampoco nada del otro mundo. Eliminador del vacío. Restos de un cuerpo que sufre la corrosión del fragmentum después de su muerte. ¿Qué es el fragmentum? Ya lo averiguaremos. Eso sí que lo averiguaremos dentro de poco, ¿vale? Aunque sus constantes vitales experimentaron un cambio, sigue llevando a cabo sus órdenes de eliminación. El eliminador del vacío deja una marca en el objetivo que golpea para que reciba daño extra con sus ataques. Ese ya es un enemigo más fuerte, ¿vale? Y mira, aquí podemos ver que no le han puesto la marca. ¿A quién le habían puesto la marca? ¿No me habían marcado a alguien? Parece que no. No, sí a Himeko. No aparece aquí Himeko. Sí, está aquí. Vale, le han puesto los ataques y el daño recibido aumenta en un 10%. Vale. Pues tenemos que proteger a Himeko, ¿vale? Cuando podamos. Creo que no voy a usar las ultis aquí. Creo que me las voy a ahorrar porque creo que luego viene un combate difícil, ¿vale? Así que por ahora me las voy a ahorrar. Total, tampoco pasa nada. Este combate es muy fácil. Y podamos recuperar vida luego, más atrás. O sea, que no es el fin del mundo, aunque nos peguen. Le pongo escudo porque deberían atacarle a ella, ya que la han fijado. Aquí voy a hacer este ataque. Así me cargo una de estas esferas, ¿vale? El otro no le voy a dar porque solo le puedo dar tres objetivos, pero bueno. Y como he roto ya tres veces escudos, pues aparece la pasiva de esta señora. Perfecto. Ahora deberían de atacarle a ella. Vale. Pero lo bloqueo con el escudo y remate. Y además le pongo en modo de ruptura. Perfecto. Vale. Estos dos enemigos no van a atacar, ¿eh? Solo va a atacar este. Pero no puedo rematarlo. Vale, pues entonces simplemente voy a hacer un ataque individual a este y ya está. Y así luego se va a morir con la congelación. Tengo el escudo, o sea que no me hacen daño. Y le devuelvo yo daño. Perfecto. Aquí voy a hacer un ataque individual porque tampoco creo que deba hacer muchísimo más daño. Eh, lo mismo sobreviven, ¿eh? Al ataque. Debería haberle hecho más daño. Esto lo he jugado un poco mal, pero bueno. Me lo voy a hacer. Voy a cargarme a este. O dejarlo casi muerto, ¿vale? Y ahora voy a hacer aquí una ráfaga y le voy a rematar a los tres. O intentarlo. Uno ha sobrevivido, pero está congelado. O sea que debería recibir daño extra. Y además es mi turno otra vez. Madre mía, si no han actuado nunca. Creía que iban a actuar los enemigos en algún momento, pero no les ha dado tiempo. ¿Vale? Despejamos esto. Perfecto. Y aquí nos llevamos el cofre, que está aquí al final. Rápido, el cofre. Ahí estamos. Ahora activamos esto de aquí. ¿Vale? Dispositivo de control. Ahí estamos. Y cambiamos de lugar el puente. Guau. Puente de rechazo. No me gusta el nombre, la verdad. El puente de rechazo puede ser naranja o azul. Usa el dispositivo de control para cambiar el camino activo y llegar a lugares inesperados. Guau. Solo puede activarse un color a la vez. Cuando se eliminen el interruptor del dispositivo de control, aparecerá un puente de rechazo de ese mismo color. Guay. ¿En qué me afecta eso a mí? No lo sé. Vamos a ir con Himeko, por cierto, ya que es solo temporal. Luego la vamos a perder. O sea que prefiero llevar su modelo ahora mismo, porque nosotros los podemos llevar cuando nosotros queramos. Por cierto, esto creo que no lo he mostrado, pero cuando veis el menú pone un móvil, ¿vale? Cada personaje tiene un móvil distinto, mirad. Esto es solo una pequeña curiosidad, pero me apetece enseñarlo. A ver el de Himeko. Está bien. A ver, les pegan, ¿no? Los diseños. Cambiamos esto, el puente. ¿Vale? Ahora se abre el otro. Me hace falta poner una animación cada vez que lo haga, juego. No es más fácil hacerlo sin animación. No lo sé. Pero bueno, aquí hay otro enemigo que obviamente vamos a combatir contra él. He usado la habilidad de exploración, que no debería haberlo hecho, pero bueno. Sobre todo cuando son enemigos súper débiles. La parte buena es que empiezo ya con la pasiva de Himeko. Madre mía, si los he reventado ya, ¿no? Los he reventado ya. Estos dos están congelados, o sea que no hace falta que les haga un ataque, porque se van a morir. ¿Vale? Ahora tú atacas a este. Ahí estamos. Y tú también. Ataque individual. Venga. Y ya está. Los otros se mueren solos. Les puedo atacar aún así, pero vamos, que se van a morir ahora con la congelación. Venga. Adiós. Perfecto. Guay. Otro combate. ¿No me ha dado nada igualmente el combate? Ah, sí, sí. Sí me ha dado. Me ha dado recursos. Vale. Seguimos. Nos llevamos un cofre ahí por el combate. Guay. A ver, también puedes ir al cofre e ignorar al enemigo y ya está. Pero ¿para qué voy a pasar de los combates cuando puedo hacerlo? En total, no llevan apenas tiempo. Mira, aquí está el combate difícil que yo decía, ¿vale? Este es el combate difícil que yo decía. Vale. Lo que vamos a hacer es... Enemigos poderosos. Durante tu exploración te encontrarás con enemigos muy poderosos. Derrotalos para obtener valiosas recompensas. Pues lo vamos a hacer. Vamos a ponernos una potenciación de ataque. Y ahora vamos a usar a 7 de marzo para empezar el combate con la habilidad de exploración. ¿Vale? Ahí estamos. Empezamos con debilidad en el enemigo. También congelando a alguien. ¿Vale? Ahí está. Congelamos a uno y al otro le ponemos en fase de ruptura. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Este enemigo es débil al viento, por lo cual le podemos quitar el escudo con este señor. Vamos a empezar haciendo ataques básicos y luego cuando entre en fase de debilidad pasaremos a la surtis. ¿Vale? Vale. Le hago el ataque fuerte. Eso es. Ok. Por cierto, vamos a ver la descripción de este enemigo, ¿no? Porque creo que no lo hemos visto antes. Eh... Este. No, este no. Este. Aplastador del vacío. La legión... No, sí que lo hemos leído esto antes, ¿no? Sí, esto sí lo hemos leído. Lo hemos leído la primera vez que ha aparecido, ¿cierto? Vale. Podría poner defensa a alguien o en su lugar atacar. Pero ¿a quién puedo atacar? Realmente no tiene ninguno de ellos es débil al hielo. O sea que voy a proteger al prota y ya está. ¿Vale? Iré poniéndome escudos porque este combate no va a ser corto. Voy a hacer un ataque de ráfago en su lugar, un ataque individual. Pero es que el de ráfago quita más escudos, ¿sabes? O sea que me renta más. Y además así que también le ataco al otro de al lado, ¿vale? Ahora atacan ellos. Podría haber usado las ultis. De hecho, las voy a usar. Las voy a usar ya las ultis antes de que atacan ellos. Pues entonces vamos a necesitar varias ultis, ¿vale? O sea que mejor hacerlas ya. Y así ahorrar daño. La cosa es, los voy a reventar solo con esto. Ya veremos. No sé si ha sido buena idea usar ya las ultis tan pronto. Porque los tíos irían a usarlo también cuando luego puedes atacar tú también. Porque ahora en cuanto usamos las ultis ellos van a atacar, pero bueno. En fin, ¿qué mata? Sigue siendo daño que les hacemos, ¿no? ¿Vale? Tengo las ultis de dos ya puestas, creo. Sí. O sea que van a actuar todos. Ahora tú, con sueño etéreo, le atacas a este. No le vas a romper el escudo del todo, pero bueno. De todas formas, me interesa realmente romperle el escudo. O me prefiero dejárselo a poco. ¿Puedo cancelar la ulti? Es decir, ¿puedo no hacerla ahora? No lo sé. ¿Se puede cancelar? Creo que nunca he probado si se puede cancelar. No tiene pinta, ¿no? Es que lo malo es que le voy a quitar el escudo, ¿vale? Y entonces luego se lo vuelve a poner. Parece que no se puede cancelar, o sea que la voy a hacer. Así podemos ver también la animación de esta tipa, que la verdad que está bastante guay. Otra cosa no, pero la animación de su ulti es brutal. Mira esto. Es brutal. No ha sido bonito. ¡Uy! Le ha subido el escudo, vale. Le ha subido el escudo, entonces no pasa nada. Ataco yo primero. No le voy a quitar el escudo con el ataque individual. De hecho, ni siquiera es débil, o sea que no le baja el escudo. Vale. Realmente es bueno que le ha salido el escudo, ¿vale? Porque ahora van a atacar ellos. Entonces prefiero tener la ronda entera cuando le quite el escudo y se pongan en fase de debilidad y ya está. Vale. Ataque individual. Le rompo el escudo con esto. ¿Vale? El problema es que ahora no puedo poner yo un escudo a mi aliado. Porque me he gastado la energía. No tengo energía para poner un escudo. Vale, pero como está en fase de debilidad le ha atacado el ataque, o sea que está bien. Pues le hago un ataque individual, recibe más daño. Eso es. Tú podrías hacer una ráfaga para darle al de al lado. Ahí estamos. No voy a aprovechar mucho este turno, ¿eh? Aunque esté en fase de debilidad no lo voy a aprovechar mucho porque no tengo las últimas y las acabo de gastar. Pero bueno, es lo que hay. A ver, también es verdad que le he quitado el escudo simplemente porque tenía las últimas, ¿no? Si no, no se lo habría quitado. Ahora actúa él, por desgracia. Vale, ahora se recupera. Se pone el escudo otra vez. Que hemos tardado media hora en quitárselo, pues se lo vuelve a poner. Y a mí me hace daño. Al menos tenía parte del escudo, como veis, contraatacado. Y ahora me fija a marzo, ¿vale? Hostia, pero no me puedo poner el escudo. Esto es malo. No tengo energía. Ah, esto es un problema, ¿eh? No tenía energía para ponerle un escudo. Bueno, le voy a atacar. Le voy a atacar aquí también, normal. ¿Puedo cargar alguna ulti? No. Me voy a tener que tanquear el ataque, ¿eh? Aquí sí que hago el ataque fuerte. Me voy a tener que tanquear el ataque. ¿Cuánto daño hará? Ah, no. Actúa esta antes. Porque ha actuado dos veces. No sé por qué marzo ha actuado dos veces, pero vale. Pues menos mal. Así me puedo poner un escudo. Porque si no me iba a reventar con el ataque fuerte. Vale. Me ataca ahí. ¿Cuánto me quita del escudo? Uf, me quita la mitad, ¿eh? Me hace 124. Y además me ha puesto... Me ha dejado... Me ha deshabilitado la ulti durante un par de turnos. Vale. La presencia es que tengamos todas las ulti. Voy a esperar a... Por cierto, esto le quita más escudo a la Rafa. Aunque le haga menos daño. La presencia es que le quite el escudo. Voy a esperar a tener todas las ulti y así lo remato, ¿vale? Aunque como veis la vida le baja poco a poco. O sea, que también realmente podría usar las ulti ya. Y dejarlo muy bajo de vida. Pero bueno. Voy a esperar. La tengo casi toda descargada. Solo me falta la de Jimeco. Vale, ¿qué vas a hacer? No me mates a nadie. Me ha matado el protagonista. Su puta madre. Eso es un personaje menos para hacer daño. Además es uno de los que hace más daño. O sea que ya, problemas. A ver, va a caer aún así el enemigo. Pero va a tardar lo suyo, ¿sabes? Vale, debería caer en este turno, ¿no? Prefiero atacar. Vale. Ahora mira, hago el ataque fuerte. Y ahora voy a usar su ulti porque va a quitar el escudo y luego las otras dos. Bueno, aunque haya caído el protagonista no pasa nada. Debería de acabar el combate sin problemas. A ver, es que ha atacado mucho con Marzo en vez de poner escudos. Entonces es lo que hay. Pero mira, ya le hago la ruptura y con esto debería de caer. Además se aplica la pasiva de Jimeco también. Pues nada. A casa. Por cierto, no sé si se puede cancelar las animaciones de las ultis. Están guays, pero si habéis visto 3.000 millones de veces lo mismo te aburre. Pero bueno, por ahora no. Aún son nuevas, ¿no? Sobre todo esta. Esta está guapísima. Esta sí que no la saltaría nunca. Mira esto. Menuda barbaridad. Y encima acabar la batalla así. Madre de Dios. Imparable, me dice. Bueno, a ver. Literalmente me acaban de matar a un personaje, ¿eh? Pero bueno. O sea, aquí se recupera. No pasa nada. ¿Vale? Lo que no sé es si al caer te dan la experiencia ya o no. Eso ya no lo sé. Bueno, me llevo un objeto valioso. Vacío. Vale. Una mierda esta para un personaje de la nihilidad. Que creo que no tengo ninguno. Pero bueno. No pasa nada. Sigamos. A ver, vamos a hacer todos esos combates que veamos poderosos, ¿vale? Abro este cofre. Para mí. Guay. Sigamos por aquí. Más enemigos. Vale, esto lo rompo. Aquí no se puede entrar. Nope. Nope. Vale. Antes, ¿qué te hacemos a ti? Te ataco sin más. Es nivel 6. Pero puedo usar la habilidad de exploración total. Acabar. Eres gilipollas. Acabas de usar la habilidad de exploración para romper una mierda del escenario. ¿En serio? ¿Me ha gastado una carga de exploración para eso? Bueno. Vale, me marcan a marzo. Vale. Me marcan a marzo. Voy a hacer el ataque fuerte. Ahí estamos. Ok. Ruptura. Podría romperle, ¿vale? La... Esto. Pero como me han marcado, tengo que ponerme escudo sí o sí porque me van a hacer daño extra. O sea que en vez de ponerlo en ruptura al enemigo, voy a simplemente protegerme y ya está. Tú puedes, aún así, atacar aquí y darle a tres. ¿Vale? A estos tres. Deberías de rematar a estos dos. Eso es. Estos dos a la mierda. Y además activamos la pasiva carrera de victoria de Jimeco y les hace más daño. Guay. Perfecto. Además ha puesto a otro tipo en ruptura, lo cual está bien. Vale. Contraataque. Y ahora la cosa es, ¿qué hacemos? Le doy a este que tiene escudo, ¿no? Porque no se lo quitaría. Pues vamos a hacer un ataque individual sin más a este enemigo. ¿Vale? Que reciba más daño ya que está en ruptura. Ahora este enemigo se descongela y se le va la ruptura. ¿Vale? Ahí estamos. Y ataca. Bueno, ataca a alguien con escudo, o sea que ahora se va a morir. O le voy a rematar. Toma. A casa. Perfecto. Tú vas a rematar. No, pero quería hacer el ataque fuerte. Mierda. No, quería hacer el ataque fuerte. Vale. Se ha muerto igualmente con la debilidad de la ruptura. O sea que no pasa nada. No es el fin del mundo. Le vamos a atacar sin más, porque debería caer este enemigo. Sí, este enemigo cae, ¿no? Va a atacar el antes. Bueno, no me hace mucho daño. Me puedo recuperar la vida. O sea que tampoco pasa nada. Vale. Otro ataque. No voy a usar ataque fuerte, ¿vale? Prefiero tener los cinco puntos para el siguiente combate, porque creo que se guardan los puntos de ataque. O sea, creo que ahora se me guardarían las cinco cargas. Melodía de escarche y llamas. Otro logro. ¿Qué logro es? A ver, sé que lo desbloqueé ayer, porque me suena el nombre, pero quiero ver cuál es. Usabilidad definitiva cuatro veces seguidas. No, ese es el de imparable. Melodía de escarche y llamas. Se inflige con gelación y quemadura a la vez a un enemigo. Guay. Vale. Podría volver para recuperar vida, pero ¿para qué? Si tengo casi todo. Lo que pasa es que me he gastado las habilidades de exploración. Eso sí. Ahora no las puedo usar. Uy, aquí creo que el combate era de doble, ¿eh? Aquí creo que habían dos rondas de combate. Pero bueno. O es solo una. No lo sé. Ayer esto lo hice en dos rondas, pero lo mismo aquí es solo una porque solo me ha detectado un enemigo. Vale, pero no son débiles al viento. O sea que este señor no puede hacer nada. Tengo dos ultis aún así. Podría usar esta primera. A ver si los meto en debilidad. De hecho, sí. Voy a debilitar a un enemigo con esto. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Perfecto. Uso. Se aplica la pasiva. Así los bajo más de vida. Guay. Y ahora tú puedes intentar rematar a este con la ulti. ¿Vale? La ulti hay que usarla. O sea, la guardo cuando sé que va a haber un enemigo fuerte más adelante. Pero ahora sí que la puedo usar porque total. Se van a cargar para cuando nos encontremos a ese enemigo. O sea que no pasa nada. Y ahora le pego a este con el ataque fuerte. No sé si se muere ya con la congelación, pero se va a quedar bajo de vida como mínimo. Eh... Podría usar un escudo en alguien. O pegar. Voy a usar un escudo. Porque total. ¿Por qué no? Lo uso en el prota. Porque creo que a él le suelen atacar más que a los otros. Al menos me da la impresión. Voy a usar la ráfaga para darle a estos dos. ¿Vale? Uno lo pongo en ruptura. Debería morirse también con el sangrado. Debería. Bueno, en verdad lo mismo no cae en un solo turno. Voy a atacar a este. Es el que más me interesa que se muera. Ahora debería morirse con el congelado. Este no se muere, pero bueno. Con el sangrado debería morirse en el siguiente turno. Debería. Este se muere con el congelado. Perfecto. ¿Vale? Ya no nos queda este. Le vamos a hacer un ataque en directo aquí. Pomba. Vale. Bastante daño. Guay. Le voy a atacar también con Marzo. Bien. Y tú haz una ráfaga y mata a los dos. Venga. A casa. Guay. Vale. Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil. Muy bien. Mira, no, no ha sido. Esta vez el combate no ha sido de dos rondas. La otra vez este combate lo hice doble, ¿vale? Con este enemigo también. Porque creo que me detectaron los dos. Y si te detectan varios enemigos a la vez, se acumulan las rondas. Comienzo la batalla ya con la pasiva de Jaime, con lo cual está guay. Y de hecho tengo su ulti, que la voy a usar. Nada más empezar. Y la ulti del otro también. Voy a empezar con las ultis. Venga. O sea, remátalos. O sea, remátalos. Están full vida, ¿no? Pero... Hazles un buen daño ahí. Creo que no hay ninguno débil al fuego. Bueno, no sé, pero los he reventado igualmente. O sea, que... Sean débiles o no, los acabo de reventar. Y ahora hago un ataque brutal con la ulti. Un ataque grupal, perdón. No brutal. Que también es un ataque brutal, las cosas como son. Pero bueno. Y este es débil al viento. O sea, que le hago ruptura y se muere. Guay. Haber usado dos ultis, ¿no? Normal que se hayan muerto de una. Bastante normal. Me llevo un tesoro. ¿Y esto qué es? Una otra nota. Registro de ataques de la terminal. A ver. Quería verlo. Ah, vale. Detección de obstáculos. A ver, aquí pondrá cómo nos han atacado. Bueno, cómo les han atacado. Porque yo no soy parte de esta zona, ¿no? Bueno, la verdad que da un poco igual. No, ahora mismo me da un poco igual, sinceramente. Parecía interesante al principio, pero la verdad que no. Algo más por aquí. Registro una conversación. Entre investigadores. Bueno, ahora mismo me da igual. De nuevo, puede que un día de estos dedique un vídeo exacto solo para leer estas mierdas, ¿vale? Puede ser, ya veremos. Si me veo con ánimo, lo haré. Porque ahora mismo no me apetece leerlo todo. Vale, ¿aquí qué hay? Media de control. Otra puerta. Me agrada saber que las unidades de control siguen siendo todas exactamente iguales. Esto me lo llevo. Es el andén. Vale, ahí es. Aquí jefe, ¿eh? No tengo las ultis. Cago en todo. Aquí es combate de jefe, que lo sepáis. Voy a ver, tengo muy buena vista. ¿Y por qué no ves al jefe si tan buena vista tienes? ¿Eh? ¿Por qué no lo detecta de aquí? Si tan buena vista tienes. Dime. Pero aquí no se puede pasar, bueno. Aquí podemos recuperar vida, que la vamos a necesitar. Este combate puede ser difícil, ¿eh? Por cierto. Aquí me dan otro logro, que simplemente creo que es haber desbloqueado todos los... Sí, las cinco anclas de aquí, de esta zona, básicamente. Es un logro que te dan al inicio, sí o sí. O sea, es muy difícil que no lo consigas. A no ser que a propósito intenten no desbloquear eso. No sé si se puede siquiera. No sé si puedes pasar por aquí sin que se active, la verdad. No sé si se puede, pero bueno. Bueno, se viene jefe, que lo sepáis. Se viene jefe y además pelea guapa, la verdad. Primera pelea importante del juego. Mira eso, un puto dragón. ¿Nos vamos a enfrentar a ese dragón? Sí. Sí, está aquí. La habíamos visto antes. A ver... ¡Bomba! Madre mía, esto le recuerda a alguien a la primera zona de Genshin en Monsters. El final de Monsters cuando luchas contra Storm Terror, la primera vez. Porque a mí sí. Increíble. Madre mía, encima meto ahí referencias por la cara. Toma, ataca el primero. A ver, es un enemigo más fuerte que nosotros, ¿vale? Entonces tiene que atacar el primero. No sé si puede fallar este combate. Ayer me lo pasé. Entonces me gustaría pasármelo. Porque de hecho sé cómo pasármelo. Entonces debería de poder hacerlo. Vale. Esta zona es débil, ¿eh? Lo que nos interesa es pegarle a esto sobre todo. Esta zona es débil a nuestro ataque. Entonces vamos a hacerle un ataque cargado. Le rompo el escudo de una. ¿Vale? Entra en ruptura y ya está. Tú, ataca a este. Bueno, tú es que tienes que poner escudos sí o sí, ¿sabes? Tú tienes que poner escudos. Lo necesitamos sí o sí. ¿Quién es más débil? Tú, Marzo. Tú eres quien tiene menos vida. Pues póntelo a ti misma. Además tengo la ulti, perfecto. Tú vas a atacar a este. Vas a hacer una ráfaga porque le quitan más escudo, ¿vale? Y ahora voy a activar las ultis. ¿Vale? Voy a activar las ultis y ponerlos en ruptura. No sé si claramente es buena idea. Pero... Lo mismo tenía que haberme esperado a tener las cuatro ultis y hacer un combo, ¿eh? Me acabo de arrepentir de hacerlo. Pero bueno. A ver, están en ruptura y están recibiendo daño, ¿sabes? Realmente no está tan mal. Ahora quiero seleccionar a este. Y cargármelo de una. Debería cargármelo con la ulti. Debería. Nah, pues no. Ha sobrevivido. Bueno, está bien. Está bien. Es una pelea de jefe, ¿eh? ¿Vale? Me bufa la mano. La mano izquierda. Eso es un problema. De hecho... Por cierto, no hemos leído la descripción del jefe. ¿Soy que hacerlo? Sí, sí, sí. Diréis. No hace falta entretenerse. No hace falta que lo hagas. Sí, sí, sí. Sí hace falta. Sí hace falta. Bestia del juicio final. Bueno, esto es el jefe de verdad. No nos interesa. Nos interesa leer esto. Mira. La energía que se acumula en él es totalmente desconocida. El motor antimateria proporciona energía a otros enemigos y potencia sus habilidades. Básicamente, esta pieza hace entrar al bufa a los enemigos, ¿vale? La mano izquierda es la aurora. En el último amanecer antes del final, la clara y límpida luz del sol matinal temblará y se encojará de miedo. La mano izquierda es especialista en utilizar poder cuántico para lanzar un ataque a un solo objetivo. Básicamente, esta mano te revienta a alguien, ¿vale? Y esta lo hace grupal. En la tecla de pastadas solo quedan los ecos del dolor. Esta es la sinfonía del fin de los tiempos. ¿Vale? Está súper bufada porque le ha bufado esta pieza del centro. Y esto es el jefe en sí. Bestia del juicio final. La energía antimateria creó a la bestia del juicio final usando los restos del Leviatán del Ocaso en la fragua bélica. ¿Qué es el Leviatán del Ocaso? No lo sé. Un bicho que parece ser muy importante. Pero bueno. La obsesión sin sentido del alma resentida se convierte en una mano tangible. Y la sombra del antiguo desastre ocupa los cielos. La bestia del juicio final tiene atrapadas la voluntad de todos los seres que no se liberaron y que aún no han muerto. Ya se trata de la ira, duelo o alegría ilusoria. Todo se revela y todos los seres comienzan a moverse. El corazón de la bestia del juicio final es un motor propulsado por materia oscura. ¿Sí o qué? Y esto es lo que nos interesa. Mira, poder rematente. No es posible fijarlo como objetivo en los ataques antes de eliminar la mano derecha del cataclismo. La mano derecha de la aurora y el motor antimateria. Básicamente nos está diciendo que hasta que no nos carguemos estas tres cosas no podemos atacarle al jefe de verdad. ¿Vale? Vale, eso ha sido mucho texto, pero bueno. No me queda potencia para hacer una ráfaga. Eso es una pena porque con el ataque fuerte podría haberle quitado escuda hasta dos partes, pero bueno. Ahora van a atacar ellos, ¿vale? Atacan las manos ahora. ¡Ah, no, es verdad! Estaba congelado, o sea que no ha podido atacar. Bien, pero ataca con esta. Esta es la grupal, no. Esta es la de un solo objetivo. Me ha partido la cara. A ver, me ha hecho menos daño en el que esperaba, ¿eh? También te digo. Vale, volvamos a hacerle el ataque fuerte a esta mano, ya que es la débil al viento. Y va a ser la primera que caiga. Está en ruptura. De hecho ya está muerta, ¿no? Con el daño que le debería hacer, debería estar muerta. No puedo poner un escudo, eso es un problema. Tendría que haber revisado el orden, pero bueno. No poner un escudo es un problema, sinceramente. Pero es lo que hay. ¿Hago una ráfaga ahora? A ver, le voy a romper el escudo a este. Sí, voy a hacer el ataque fuerte. Vale, me cargo una. Dejo eso en ruptura de habilidad. Aplico la pasiva de jimeco. Les hago daño. Perfecto. La otra también entra en fase de habilidad. Le voy a atacar. Vale. No tengo la ulti por nada. Bueno, no pasa nada. Horses duros. Uf, el combate no está yendo tan bien como esperaba, ¿eh? Las cosas como son. Esperaba que esto saliese mucho mejor. Ayer lo hice mejor, pero bueno, aún así no debería de caer. O sea, el combate es fácil, entre comillas. Y ha atacado a alguien que tengo escudo, guay. Lo que sí que tengo que llevar cuidado es con la energía, ¿vale? Tengo que tener siempre al menos un punto de energía para marzo. Sí o sí. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un ataque débil, ya que estos no son débiles al viento. Y así consigo un punto de energía. Ya tengo uno garantizado para marzo. Para marzo. No se ha muerto la mano por nada, en serio. Eh, es lo que hay. Estoy haciendo muy post-sort combate, la verdad, pero bueno. A ver, me interesa usar, poner un escudo ahora. No, porque este turno, este combate ya va a acabar. Esta primera fase. O sea, que no me interesa ahora poner un escudo. Voy a hacer la ráfaga porque le quita más parte del escudo a este bicho, ¿vale? De hecho voy a usar la ulti. Ahora sí, ahora voy a usar las ultis. Para rematarlo una vez. Vale. Le hago el ataque individual. Casi lo reviento. Vale. Ahora lo remato con ese ataque individual. El escudo, eso es. Le hago la pasiva. No me lo cargo. Vale, sí, me lo he cargado. Vale. Y ahora entra aquí, se cae el jefe, ¿vale? Y ahora hay que partirle la madre. Acabo de gastar la ulti del prota, pero bueno. Debería tener las otras. Bueno, en verdad esto no lo va a cargar, ¿no? Claro, esta no lo va a cargar, pero bueno. Eh, sí que la ha cargado, ¿eh? La ha cargado. Voy a seguir atacando en vez de poner escudo. Vale, ataque individual. Vale, tengo todos los turnos. Vale, le he quitado más vida de la que esperaba, ¿eh? Me estaba guardando las ultis. Digo, si no me lo cargo, uso las ultis. Pero sí que me lo he cargado antes de lo que esperaba. Esta es su segunda fase. Hostia, es verdad que ahora hace un ataque fuerte. Mierda, tendría que haber puesto un escudo. Ah, mierda. Bueno, está bien, está bien. Ahora son todos débiles al fuego. Vale. Vamos a hacer una ráfaga seguido de una ulti, ¿vale? Hago un ataque de ráfaga que le da a los tres. Y ahora hago una ulti. A ver si les quito el escudo. Al menos a las manos. Por cierto, esta tipa ha dicho que no podía usar su ulti aquí, ¿vale? Lo ha dicho antes en un diálogo, pero yo veo que la acaba de usar. Pero bueno. Cada uno a lo suyo, supongo. Voy a usar de primera la ulti en esta mano. A ver si la remato. ¿Vale? A ver si la vuelvo a rematar. Porque esta es la que le puede hacer mucho daño a un solo objetivo. Entonces me interesa liberarme de ella. No la he rematado. Vale, pues ahora le hago el ataque fuerte, sin más. Tengo puntos de energía de sobra. De hecho voy a usar también la ulti de marzo. Antes de que ataquen los enemigos. A ver si puedo rematar alguno, ¿vale? Por problema que no falte. Porque ahora se van a volver a poner el escudo. Entonces prefiero usarle la ulti ahora para hacerle daño. Tampoco hace mucho daño, pero bueno. Los he congelado. A ver, han perdido un turno. Mira, con el congelado. Ese ha perdido un turno. Esta no pierde un turno, esta mano. Y no la he matado, ¿eh? Uf, me han reventado. Está bien, está bien. No pasa nada. Esta tampoco... Vale, pero esa sí se ha congelado. Esa ha perdido el turno. Ahora tengo que poner un escudo. No, quería poner escudo. Me cago en todo. Me he equivocado de tecla. Quería poner un escudo. Eso me puede salir caro, ¿eh? Fuera bromas. Me puede salir bastante caro. En fin. Le puedo quitar... Le puedo poner en ruptura ya al núcleo. ¿Vale? Aparece la pasiva de Jimeca otra vez. Guay, mataño. Perfecto. Se ha recuperado. Ahora me buffa las manos. Pero bueno, solo tiene una. No sé por qué la otra parece... Ahí como... Como que sirve para atacar cuando claramente no puede. Pero bueno. Uf, pero el escudo... Va a sobrevivir lo suyo, ¿no? Vale, voy a hacer una ráfaga, pero a esta, ¿vale? Para quitarle el escudo de una. Ahí estamos. Me la cargo. Perfecto. Ya solo nos queda el núcleo. No sé si el núcleo puede atacar por su cuenta. La verdad. Me voy a hacer un ataque débil. Igualmente tengo que cargar las ultis. Puedes hacer un ataque, tú. O solo puedes buffar. No sé qué es eso. Es un ataque cargado, parece. Vale, voy a ponerme un escudo. Ahora sí, ¿eh? ¿A quién? Al... Este hombre es el que tiene menos vida, ¿eh? A ver, este combate... Las cosas como suelen. El combate lo he hecho horrible. Pero horrible. O sea, lo he hecho horrible. Con esto le puedo quitar más escudo. Dime que puedo cargar la ultis. Pues la voy a usar ya, ¿vale? La voy a usar ya porque no quiero que actúe. Ese núcleo, porque tiene pinta de que me va a hacer un ataque súper fuerte. Entonces, preferiría ahorrarme sorpresas, ¿sí? Toma. Venga, le hago ruptura. Así no puedo hacer ningún ataque. Cae. Y ahora le pegamos, ¿vale? Le damos de lo bueno a este tipo. Venga, ven aquí que te voy a partir la cara. Mira, toma. Ahora aplica su pasiva, guay. Vale, he ganado. El combate, la verdad, que era mucho más fácil de lo que ha parecido. Porque yo lo he hecho como el culo, pero bueno. Hemos ganado, que es lo que importa. Lo he jugado como el culo, pero se ha ganado. Los privilegios del protagonista. Sí, ok. Vale, ahora hace un rayo ahí. ¡Uh! Se va a cargar a marzo. ¡Guau! Y ahora se pone nuestro personaje ahí como un héroe. ¡Guau! Increíble. Se murió. F. Se acabó el juego, señores. Ya está. Se acabó. Se acabó el juego. Se ha muerto. Es lo que hay. Ahora tengo que irme. ¿Esta es Kafka? No, esta no es Kafka. ¿Quién es esta persona? No lo sé. Alcanza el final de tu historia a tu manera. Vale, tío. Ahí vemos recuerdos de cosas, ok. ¿Quién es ese? El malo maloso. ¿Vale? Eso sí lo sé. Pero bueno. Me imagino que no lo encontraremos pronto igualmente. ¡Guau! Bastonazo en la cara. A dormir. Madre mía. El de las lentes. Épico. Épico. Este, este, no sé. Es exactamente igual que el de Honkai, ¿vale? Este personaje es exactamente igual que uno de Honkai, pero igualito. No sé si es literalmente el mismo. O sea, no sé si viene de un universo a otro o qué pasa con él. Porque es literalmente el mismo. O sea, es igualito. Se despierta otra vez. No sé cuántas veces ha desmayado ya el personaje. Sí, esta es la voz de nuestro personaje, por cierto. Lo que pasa es que nunca suele hablar. Ya está aquí esta tipa. Oye, pero ¿estás todo el día aquí, al lado o qué? Ajá. ¿Y dónde está ahora la bestia? ¿Dónde está la bestia del juicio final? ¿Se ha ido o se ha muerto? Ni la bestia del juicio final fue rival. Ahora que vas de sobrado. ¿Ganamos? Guau, increíble. Levantate cuando te sientas mejor. Amiga, estoy literalmente de pie. Vale. Sin problema. Intercambiamos palizas. ¿Qué es palizas? El móvil, ¿vale? Si te pierdes. Pero oye, ¿sabes que tengo un mapa en la esquina izquierda de la pantalla, no? O sea, es imposible que me pierda. ¿Has recibido un mensaje? Madre mía, ya está. Con el WhatsApp, ¿sabes? No, nosotros tenemos que aguantar el WhatsApp en la vida real. Ahora aquí también. Eo, soy Marzo, carita feliz. Jimeco quiere hablar de algo contigo. Que no se te olvide. Vale. Voy a proceder a ponerle doble tick azul y no responderle, ¿vale? Y esto es el primer dupe, ¿vale? ¿Qué es el dupe? Esto es lo que he explicado antes, que es la parte más de pago del juego, ¿vale? A ver, todos los personajes son de pago, ¿vale? Pero esto es lo más de pago de todo el juego. ¿Quieres tener un personaje súper poderoso? Eidolon es lo mejor, ¿vale? Esto es lo que te permite tener un personaje ultra roto, pero a cambio, a sacar la cartera. La parte buena es que, como digo, este personaje principal sí que lo puedes conseguir gratis, ¿vale? O sea, simplemente jugando. Pero bueno, el resto de personajes no. Activa el Eidolon para potenciar el poder de un personaje. Estrellas dispersas. Cuando su habilidad definitiva elimina a un enemigo, el que traslacamino recupera 10 puntos de energía adicionales. Este efecto solo se puede activar una vez en cada ataque. Bastante útil, la verdad. Lo activamos, ¿vale? Ahí está. Y ya tenemos un dupe, ¿vale? Puedes tener hasta 6. Básicamente, C6. ¿Por qué C6? C de constelaciones, ¿vale? ¿Por qué le digo así? Porque en Kenshin se llaman así, ¿vale? Se llaman constelaciones. Son literalmente esto. Solo que se llaman de otra forma. En vez de Eidolon son constelaciones, pero es lo mismo. Tenemos ya uno, ¿vale? La segunda la podremos conseguir jugando, como digo, ¿vale? Ya he visto varias en las tiendas. No he comprado ninguna en mi cuenta principal, pero bueno. Ahí están. Mensajes. Comparte tus experiencias y anécdotas con tus compañeros enviándoles mensajes. Haz clic en el nombre de tu amigo para ver sus mensajes al instante. Vale, sí. ¿Y qué? Bueno, aquí podemos ver los mensajes. Wow, increíble. No le puedo responder. En fin. Épica la conversación del WhatsApp, ¿no? Las mejores que se recuerdan. Los privilegios del protagonista implica ruptura de habilidad a tres amigos en una sola batalla con el travesacaminos de la vida y la destrucción. Vale, ese logro también lo tengo en la cuenta principal. Creo que se consigue básicamente gratis en esta pelea. O sea, es muy difícil que no lo consigas. Muy bien. Pues sigamos. ¿Algo más? Pues bueno, ahora tenemos que hablar con Himeko. También podemos hablar con los de aquí, pero es que ya lo hemos hecho antes. O sea, que pasando el tema. Hola, buenos días. Muy bien. A ver, yo creo que el Expreso no se va a ir a ninguna parte, ¿eh? Teniendo en cuenta que es un tren, pero lo que tú veas. Llegará en cualquier momento. Eso es un robot, por cierto. ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado en las rodillas? Bueno, en la espinilla de atrás. Bueno, yo sí me he fijado, ¿eh? Bueno, esta no. Esta es un robot. Esta es literalmente un clon, pero vale. A buenas horas aparece la señora Erto, ¿sabes? Como podéis ver ya por su primera palabra, es un poco una capulla. Es una capulla de cuidado, ¿eh? Es muy, muy capulla esta señora, pero bueno. ¿Eres un robot? Es una de sus marionetas. Ok. ¡Zoquete! A ver, recordad, esta señora tiene, como yo que sé, 300 años. No sé, un montón, ¿vale? Una barbaridad. Tiene más de 100 años, eso seguro. A ver. Se mire, pero no se toca, ¿eh? Ajá. Al azul. El azul creo que es el planeta en el que está esta estación espacial, creo. O sea, es un planeta, básicamente. ¿Quién sabe? Ajá. Pero bueno, quiere no insultarme. De verdad, qué mal me cae esta tipa. Me llamo Kaelus. Ah, vale. Vale, pues lo que tú digas. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Ya, 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 lo pillo, lo pillo. Que sí, que sí. Sí, venga, ¿qué pasa conmigo? ¿Puedo traerlo para estudiarlo? Ah, bueno. Ahora soy un mono de pruebas, ¿sabes? ¿Para estudiar qué? ¿Cuánto vas a pagarme? No, ¿para estudiar qué? Me da igual el dinero. Eh, ya, la verdad que preferiría que no me estudiasen, ¿eh? Las cosas como son. Además, llámalo como lo que sería tortura, claramente. O sea, que no. Va a ser que no. Eh, no, no. La verdad que no me siento muy agradecido, ¿eh? Por lo que sea. No, y te lo iba a pedir, no te preocupes. No te preocupes por eso. Vale, vale, lo que te lo digas, Erta, lo que te lo digas. Vale, pues me quedo, no veo el problema. Me quedo y ya está. ¿Cuál es el problema? Vale. Joder, qué pesada la Erta, de verdad. Podemos pasar esta parte solo para no verla. Eso es que tiene que ver conmigo. Ah, bueno. Ah, vale. El preso astral. ¿Puedes venir con nosotros? Voy a ir con vosotros. Prefiero no quedarme aquí. Ajá. Vale. Muy bien. Muy bien, sí. Si hubiera el preso quedarme. Era la persona más egocéntrica que he conocido nunca. Me gustaría decírselo, pero bueno. Me pensaré en la oferta de Jimeko. No, no voy a reservar ninguna cita. Tiene literalmente millones de marionetas aquí. Yo creo que está un poco igual, ¿eh? Puedo venir cuando me dé la gana. Que sí, besados, que sí. Que burogracia y todo lo que tú digas. Z, Z, Z. Vale. Muy bien. Y ahora tengo un mensaje de esta tipa. Hola, Kaelu, soy Erta. Te necesito para algo bueno. Literalmente acabo de hablar. ¿No puedes decírmelo en vez de darme un mensaje? Esta cuenta está deshabilitada. Con un tacto comercial hasta. O sea que ni siquiera le puedes responder. Ver, lo pido mi oficina. Te espero. No puedes decirlo simplemente. Pero estás justo a mi lado. A ver, es una marioneta. Pero bueno. Respuesta automática. Hola, en este momento no estoy disponible. Tampoco me pondré en contacto contigo más tarde. Que Kael me cae. De verdad, que mal me cae la Erta esta. Me cae mal todo de ella. Jimeko salió del equipo. No, perdí el personaje 5 estrellas. Abre formación para ajustar la composición del equipo. Vale. Ahora podemos poner un personaje, ¿vale? Un personaje extra. Tenemos dos. Tenemos tanto a Asta como a Serval. En la principal estoy usando a Asta. Cuando digo que la estoy usando significa que está baja de nivel, ¿vale? Más baja que el resto del equipo porque no sé a quién llevar. Entonces, vamos a llevar a Asta también, ¿vale? Para que no haya mucha diferencia con la cuenta principal. Porque si no, luego alguien se confundirá cuando cambie de cuentas. Que ya veremos cuándo es. Porque ya os digo que ayer jugué muchísimo, ¿vale? En mi cuenta principal. Pero muchísimo, como 6 horas. Y falta bastante para que me ponga al día. O sea que ya. Va a ser que... Voy a tardar un poco en cambiar de cuenta. Pero bueno. Vale, ahora tenemos que ir a la oficina de Erta. Porque se ha despedido de nosotros, pero inmediatamente ha cambiado de opinión. Lo cual, pues bueno. Es lo que hay. Esta tipa, pues bueno. Es un poco una capulla. Hay que tener mucha paciencia con ella, ¿vale? No he perdido completamente mi interés en ti. Pregunta lo que tengas que preguntar. Quería preguntar. Habla. ¿Cuántas marionetas tienes? Hay 249 en servicio y otras 32 como reserva. Me da pereza manejarlas para que caminen. Así que simplemente dejo varias en cada zona. ¿Qué hay en tu colección de la estación espacial? Objetos raros, medianamente interesantes y personas totalmente aburridas. Como tú. No hay nada más aburrido que tú, Erta. Tienes muchos objetos raros. Puedes regalarme uno. Pedirías a alguien condenado a cadena o perfecto a que compartiera contigo tiempo de prisión solo porque pueda hacerlo. Si lo hiciera, significa que eres divertido. Si no, significa que eres inteligente. ¿Qué? 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 ¿Cómo es que eres la dueña de esta estación espacial y cómo funciona? Bueno, la corporación está dispuesta a invertir y no rechazes su oferta. En cuanto al día a día tienes que preguntar a esta. Vamos, que no tienes ni puta idea. No tengo más preguntas. Sí, sí, como quieras. Pesada. Te pegaba así. Es que te pegaba así. Una hostia. Que vamos. Mira, de hecho, que te lo diga tu director al mando. Venga. Toma. Mira, 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 mira. A ver, a ver. Ponte en fila. Uy, uy. Toma. Pomba. 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 Cañonazo en la cara. Ala. Ahora me despedirán, pero worth. Vamos a hablar con Erta llevando a Erta, ¿vale? O sea, a Erta no, Asta. Vamos a hablar con Asta llevando a Asta. A ver qué pasa. Ey, buenos días. Soy tu clon. Mira, mira esto. ¿Somos de la misma altura o no? Eh, sí. Bueno, ¿qué te cuentas? Oh, eres tú. Gracias por... Sí, yo soy tú. Gracias por ayudarnos con los asuntos de la estación. Sucede algo. A ver, el que habla es el protagonista, ¿vale? No os confundáis. Es siempre el protagonista el que habla. ¿Podemos hablar? Por supuesto. ¿De qué quieres hablar? ¿Sobre tu trabajo? ¿Mi trabajo? Mantengo todo en marcha para la señora Erta. No es muy complicado. ¿Por qué no te quedas en tu oficina? ¿En mi oficina? Oh, me prepararon un apartamento aquí en la estación espacial, pero está demasiado lejos de todo el mundo, así que prefiero estar aquí. ¿Sueles estar muy ocupada? Bueno, lo normal. Últimamente sí que ha habido bastante trabajo, pero puedo sobrellevarlo. Entiendo. Sobre la estación espacial... Soy una persona más indicada para hablar de ese tema como investigadora jefa de la estación. Vamos, pregúntame lo que quieras. ¿Qué tal están los investigadores? Desgraciadamente, algunos no sobrevivieron. RIP. Pero gracias a ustedes y a los esfuerzos del departamento médico, la mayoría de ellos ya se encuentra bien. Ok. Pero me preocupa que sigan traumatizados por la invasión de la Legión Antimateria. Tendré que hacer un seguimiento del impacto en la salud mental. ¿Ha regresado Erta a la estación? Amiga, literalmente está ahí. Literalmente está ahí. Mira, no. Si es que está ahí. Está ahí al fondo. ¿Cómo que sí ha regresado? Sí, aunque para ser estricta debería decir que está en línea. La señora Erta que ves aquí es una marioneta controlada de forma remota. No te ofendas si no te hace caso cuando hables con ella. Lo más probable es que simplemente esté desconectada. Al fin de cuentas, solo se dedica a las cosas que le interesan. Y en cuanto pierde el interés, las abandona y sigue con otra cosa. Entiendo. Es un poco una cabrona, pero bueno. Muy bien, hablemos en otro momento. No lo dudo. Porque me voy a ir. ¿Con estos hemos hablado antes? No. Estos son distintos. Vamos, ayúdame. Solo préstamelo esta vez para compararlo con mi documento y te lo regresaré de inmediato. Nunca. Para nada. Si quieres pedir algo prestado, debes hacer fila como los demás. Tengo prisa. No se supone que somos amigos. ¿O acaso lo olvidaste? Solo en nuestro departamento de artes instrumentales hay cientos de personas en fila. ¿Cómo voy a dejar que te saltes la fila con tanta gente observando? De acuerdo, pensaré en algo más. Ya están aquí copiándose, ¿sabes? Un dogo. Mira. Pepi. Hola, Pepi. Guau, 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 guau. Este perro es la mascota de Asta. Suele ponerse en modo de paso automático. Hay algo que no asusta ya a los investigadores. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Un cachorro simpático y bebaracho. Se nota que le cae bien cuando mueve la cola. El cachorro te mira con cierta expectativa en los ojos. Pues jugaré contigo. ¿Vale? Pues sí, toma. Guau. Guau. Guau, 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 guau. Guau, guau. Sí, increíble. Sí. De locos. Vale. Adiós. Increíble el perro. Dice, parece bastante cansado. Literalmente he estado 15 segundos con él. O sea, ¿cansado de qué? Estos tampoco estaban aquí antes. Parece que la hipótesis no tiene fundamentos. Estoy de acuerdo. Pensad en otra cosa. ¿Por qué aún no aprueban el dispositivo? ¿Cuál? ¿Este? Pues esto es un terminal igual que todos, amigos. O sea, ¿cómo no van a probar algo que ya está aportado a la estación espacial? No es ninguna novedad. Piensad en otra cosa. Vale. Han cambiado los NPCs, pero no sé si hay algo interesante por aquí, la verdad. Vamos a pasar, ¿vale? Nos vamos a estar aquí todo el día preguntando aquí a cada uno lo que piensa. No, en verdad sí que me apetece hablar con ellos. He cambiado de opinión. Quiero hablar con ellos. ¿Por qué no me dijiste que ya habías hecho este experimento? Podría haberte preguntado. No te lo dije, pero compré un dispositivo de segunda mano hace uno, tío. Vale, en verdad me da un poco igual. Vale. En fin. Ahora vámonos, anda. Porque no parece haber nada de interés. ¿Tú tampoco dices nada? No. Ok. Me voy, me voy. Antes de que me entretenga con otro NPC que no tiene ninguna importancia. ¿Vale? Vamos a hablar con Erta, que a pesar de que esté aquí no le sirve. Que hablemos con ella aquí, tía. Que sea en su laboratorio. Es especialita la niña en lo que hay. Bueno, niña. De nuevo, tiene más de 100 años, ¿eh? Que no os confunda. Vale, aquí están de nuevo estos retratos. ¿Os acordáis que los vimos al inicio? Pues podemos verlos de nuevo. ¿Y por qué no? Piembros número uno del círculo de genios. Ajá. No sé qué logros tuvo. Ah, bueno. Las otras tipas, las del principio sí que sabían más. Kafka y la... ¿Cómo era? White Wolf. Sabían más de este tipo que esta. Polka. Ajá. Ah, muchos del círculo murieron en sus manos. Bueno, se ve buena persona, ¿no? Se ve buena persona. Quiero verte. Tenemos mucho lo que hablar. Ah, te... Te... Te llevas bien con una señora que mató a muchos. Ah, bueno. Eso me... Me relaja, la verdad. Retrato de Aiden. Es el más altruista y el más extraño. Pasó toda su vida ayudándolo a los demás. No entiendo por qué. Esta tipa está... Está loquísima, ¿eh? No entiendo por qué, dice. Bueno. Hasta que dieron... No me digas que... Tú no puedes ser el sustituto de alguien que ayuda a la gente. O sea, eres literalmente lo contrario. Tú le bajas los ánimos a todo el mundo. Viejo adorable, dice. Joder. Ajá. Ok. Vale, que sí. Que descubrió muchas cosas. Increíble. Increíble. Eruditos que descubren cosas. Lo nunca he visto. Tornilum. Guau. Increíble. Vale. Ese proyecto del que está hablando tiene que ver con nosotros, ¿vale? Ahora lo veremos en cuanto hablemos con ella. Y esto es tu retrato. ¿Qué dirás sobre ti misma? Seguro que vas a dar una descripción totalmente imparcial, ¿vale? Y que para nada va a estar llena de tirarte flores a ti misma. Ella es la señora Erta. Es tú misma, capulla. Ajá. Sí, sí. Los variones sigma de toda la vida, claro. Yo eso lo estudié. Con cinco años lo estudié. La secuencia de Erta. Bueno. Ya se pone su propio nombre. Vale. Logro revertir su edad. Muy bien. Se llevó un estelarón. Uh. Bueno, es verdad. Es verdad. El estelarón que llevamos nosotros encima. Cierto. Habla sobre el planeta de destrucción de 19 ocasiones. Yo tengo una audiencia con los eones dos veces. O sea, has hablado dos veces con eones. Wow. Eso sí que es impresionante, ¿ves? Eso sí. Bueno. Vamos a hablar con ella. A ver qué quiere. No se quede tu investigación, ¿no? Venga. Por fin viniste. Cabrona. Me he demorado cinco minutos. ¿Cómo llegaste tan rápido? Amigo, ya sabemos que es una marioneta. Además, se puede ver literalmente en las rodillas. O sea, no te hagas el estúpido. Perdón por la espera. Joder. Qué hostia que te llevas en la boca, de verdad. Qué mal me caes. Que sí, que eres muy lista, que tienes mucha marioneta. Lo que tú digas. Estoy trabajando con unas colegas en un plan proyecto. Ajá. La verdad, detrás de los eones. Importante. ¿Alguna vez fueron seres humanos, eh? Ojito. ¿Vale? Si alguna vez me he puesto a pensarlo. Evidentemente, todo el tiempo. Toda mi vida he estado pensando en ello. A pesar de que el juego salió ayer, toda mi vida he estado pensando en ello. Todo el tiempo. Ajá. Trabajamos juntos. Cuando dice trabajar, se refiere a que yo haga todo. Y así va el mérito. ¿No? Así es como trabajan las cosas. Ajá. Esto es un universo. Esto. Más simplificado y personalizado. Ok. Metaverso. Es que es para darle una hostia en la cara. No cuentes conmigo. Pon los pies en las de Irlanda. ¡Pero un hombre de mierda! O sea, ¿a quién se le ocurre esto? Tú imagínate. Imagínate tener una empresa multimillonaria, ¿vale? Ponte esto. Imagínate tener una empresa multimillonaria, una de las mayores redes sociales del mundo. Aunque la verdad que ya es un poco para viejos, pero bueno, sigue siendo una de las mayores redes sociales del mundo. Decides cambiar el nombre de tu empresa a Meta, por lo que sea. Estoy hablando en caso hipotético, ¿eh? No me estoy... Porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Imagínate cambiar el nombre de tu empresa a... Yo qué sé, tu nombre original era como... Cara Libro, ¿vale? Tu empresa se llamaba Cara Libro y era muy conocida. Le cambias el nombre a Meta y te dedicas a tirar millones a la basura en algo llamado Betaverso, que es una versión pocha de Half-Life. O sea, de Second Life. Sí, de Half-Life. De Second Life. Vaya una basura, sinceramente. Vos los pies en la Tierra. Eso no lo quiere nadie. Universo simulado. Me gusta más. Me gusta más eso. Yo seré tu guía para asegurarme que nada te pase. Eso no me tranquiliza en absoluto, sinceramente. Mira cómo ahora está más amable, ¿eh? Es que es increíble. Se nota el interés, tú. Se nota el interés. Bueno, muy bien. Vamos allá. Universo simulado. Primera Beta cerrada. Inicio. Vale. Pues vamos a entrar. Ahora somos beta testers, ¿sabes? Increíble. ¿Puedo hablar contigo? Ya no hablas. No. Tengo que entrar al universo sí o sí para que me hables. Vale. Enciclopedia, ¿eh? Esto me interesa. Enciclopedia aún no es disponible. Tu puta madre. ¿Cómo que no es disponible? ¿Y por qué es una enciclopedia a la derecha y a esto no? Si es literalmente lo mismo. Bueno. Universo simulado. Sí, solo debes quedarte ahí. La computadora leerá tu sonda celebrada y generará automáticamente una experiencia inmersiva simulada. Muy bien. Pues vamos a ver el metaverso. A ver qué guay. Es la primera vez que entró al metaverso, ¿eh? Nunca he entrado. Vamos a ver cómo está. ¿Tendré piernas? Tiene piernas. Esto no es el metaverso. Tiene piernas. Eso es mentira. Kailuz, ¿puedes verme hablando? Si puedes, toca cualquier parte de la pantalla. Vale. Manos arriba. No puedo verte. No puedo verte. Lárgate. No puedo verte. No voy a tocar ninguna tecla. No, 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 no. Venga. Vamos a seguir. Anda. Tu cuerpo sigue sentado en la oficina. Es un universo simulado generado a partir de tus recuerdos. Guay. Por cierto, tiene una marioneta mía. Mirad esto. Tiene una puta marioneta mía. Para nada da mal rollo. Sobre todo teniendo en cuenta que me ha conocido hace como 10 minutos. Para nada da mal rollo. Este es el servidor de pruebas alfa y solo está disponible una versión simplificada de las funciones. Se intentan dar por ahí. Pero no era la beta. Ahora es alfa. Bueno. En fin. Se pega aquí también las versiones. Como le dé la gana. Esto es la sala de inicio. Si os acordáis, aquí es donde estábamos al principio. ¿Vale? Y ves, ya puedes moverte. Me gustaría que hicieras de Akivini para buscar monstruos con los que luchar. A ver cuál es el león simulado que te descubre primero. Ninguno porque lo voy a descubrir yo primero. Toma. Debilidad. Flechazo en la cara. Bomba. Congelado. Kailuz. Precarga esos dos para que no tengas que luchar en solitario. Cámbale de mi parte, ¿no? Vale. Lo dice porque recordad que es una simulación. ¿Vale? Por lo cual, claramente no hay ninguna persona aquí. Pero nos ha precargado a estos dos personajes. Activa la velocidad doble para infundir un combate más rápido. Activa el combate automático para usar las habilidades automáticamente. Mira, voy a poner el combate automático un momento. ¿Vale? Para que veáis cómo es. No voy a jugar con el combate automático. Me parece una tontería. De hecho, una de las cosas que más mala espina me da en el juego es que haya combate automático. La verdad. Me da muy mala espina. ¿Por qué? Porque los juegos que tienen combate automático suelen confiar bastante poco en su sistema de combate. O sea, suele ser aburrido. Tengo confianza de que en este caso no sea así. La verdad. Porque este juego es de una empresa importante. ¿Vale? Y los otros dos juegos que tienen, Home Kai y Genshin, que los he probado ambos, son muy buenos. Sinceramente. Son muy buenos juegos. Tienen sus fallas, pero son buenos juegos. O sea, que espero que no. Pero no me fío de que haya combate automático. Pero bueno. Klippoth. En el cielo de color ámbar hay un murmullo. Es el crepúsculo. Miras hacia arriba y descubres que del cielo caen innumerables minerales de cobre. Ámbar y ópalo. Es una maravillosa lluvia de minerales. En el vapor, esa cosa enorme estira su columna desde el manto con un mazo y en la palma de la mano. Abres los ojos y te das cuenta de que en realidad se trata de Klippoth, el león de la conservación. Esto es literalmente un dios. ¿Vale? Es un león. A ver. Le digo dios para simplificar. ¿Vale? Realmente no sabemos que es un león. Pero son como las criaturas fuertes. ¿Vale? Del universo. Esto es un. Un dios. Un león. Importante. ¿Es un nuevo truco de Erta? ¿Se trata de alguna clase de juego de rol? Sí. Es un juego de rol lo que estamos jugando. Exactamente. Se produce un invento estruendo a su alrededor. Es una advertencia para ti. Justo después desaparece ante tus ojos. Nuestros cálculos son correctos. ¿Por qué? ¿Por qué tienes este avatar, Erta? ¿No podrías haberte puesto a ti misma? ¿De verdad tienes que ponerte una bola rara aquí? ¿Qué es esto? ¿Es un pollo? ¿Qué cojones es esto? Nuestros cálculos son correctos. Klippoth. El león de la conservación. Ha aparecido de verdad. La voz de Erta le suena repentivamente y deja escapar una resa ambigua. El león traza caminos. El renacimiento de Akibili ha traído a nuestro viejo amigo. Sin embargo, ha huido. Cuéntame más historias de la relación entre los eones. Lo que has visto era el león simulado que cuidadosamente han cultivado Ruaimei y Tornilium. ¿Vale? Que son otros tipos de estos de la... ¿Cómo se llamaban? La asociación de genios. La agrupación de genios. No me acuerdo. De eruditos. No me acuerdo. Gente muy inteligente. Los eones... No como yo. Los eones simulados. Al igual que los de verdad nos ignoran. Por lo que te he configurado una identidad simulada como Akibili. El león traza caminos. Para atraerlos. ¿Vale? El león traza caminos. Akibili será algo importante. ¿Vale? Luego aprenderemos un poquilla más sobre él. No mucho. Simplemente cuando sumamos al tren. ¿Vale? Al expreso. Veremos. Nos contarán un poco más sobre él. Pero ya está. Para atraerlos. Con un chasquido de lengua. Erta dice. Ahora parece que estaba en lo cierto. Así que la próxima vez que te los encuentres trata de sacarles información. ¿Qué quieres saber? Mitos de los eones. Anécdotas. Historia de amor. El origen del universo. Lo que sea. Dice Erta enfadada. Solo piensa en algo. Pero no te enfades. Solo te he preguntado. Pero yo te cubriré para esta prueba. Mira. He usado mis permisos para potenciar tus bendiciones. Ahora sale a divertirte un rato. No me preguntes por qué. Simplemente dame las gracias. Vamos. Elige una. Vale. Aquí nos podemos poner una habilidad. Vale. Esto. Por cierto. Esto puede ser que haya gente que diga. La gente que haya jugado Genshin dice. Esto es como un abismo. No. Esto. Es como el Elysian Realm de Hongkai. Vale. Es como un modo de juego alternativo que hay en Hongkai. Los que hayan jugado a Hongkai sabrán lo que digo. Por esto. Por las potenciaciones. O sea. Esto es literalmente el Elysian Realm. Pero en este juego. Literalmente lo mismo. Pero bueno. Aquí podemos elegir una bendición. Obviamente la buena es esta. Vale. Y aquí podemos ver una descripción breve. Al terminar el turno. El personaje tiene una probabilidad de obtener un escudo. Pero yo voy a poner la descripción buena. Vale. Para entrenarnos bien. Cuando termine el turno. El personaje tiene. Obtiene un escudo que va a absorber un daño equivalente al 15% de sus puntos de vida máximos durante un turno. Lo pillo. Vale. Cada vez que acabemos un turno podemos ponernos un escudo. Utiliza las pendicciones de la conservación para aumentar tu capacidad de supervivencia. Busca oportunidades para mejorar tu fuerza. No sé qué. Y vuelve a tener una audiencia con el señor del ámbar. Ok. Vale. Pues eso son... Cada vez que enfrentemos un combate podemos conseguir esas cosas. ¿Vale? Potenciaciones. Uy. Este enemigo no era débil al hielo. Tendría que haberme fijado en los iconos. No me he fijado en los malditos iconos. Podría haberlo iniciado con el personaje principal y entonces le habría quitado escudo. Pero bueno. Tampoco son débiles al viento. Vale. Pues voy a usar la ulti directamente. Así le hago más daño. ¿Vale? Ahí está. Uso la ulti. Por cierto. Voy a poner el modo de velocidad doble. Mira. Modo de velocidad... Ah no. Esto no. Este es el combate automático. Mira. El modo de velocidad doble. Lo pongo. No se va a notar mucho. ¿Vale? Al principio. Pero mira. Va un poco más rápido todo. Concretamente el doble de velocidad. Por algo se llama el modo de velocidad doble. Realmente no me gusta combatir con el modo de velocidad doble. Porque no me entiendo... O sea. Va todo como demasiado rápido. ¿No? Que esa es la idea. Pero claro. Como que ves peor las animaciones. Pero bueno. Como ya hemos usado estos personajes. Y hemos visto a los enemigos. Tampoco pasa nada porque todo vaya más rápido. Ahí está. El combate automático. Como digo. Eso sí que no lo voy a poner. ¿Vale? Ah. Clipos no apareció después de todo. Lo supuse. Escojamos la bendición que convierte el escudo en daño. Vamos. Se refiere a esto. Construcción divina. Referencia y resonancia. Tras lanzar un ataque. El personaje inflige al enemigo. Que lo recibe un daño de sismo. Equivalente al 100% del efecto de escudo actual. El personaje más 20% del escudo total actual de todos los aliados. Aquí podemos ver las bendiciones que tenemos. ¿Vale? Ahí está. Madre mía. Es que es literalmente el Elysian Realm. Es literalmente lo mismo. Por cierto. Lo siento por mi mala pronunciación del inglés. ¿Vale? No lo hago a propósito. Nunca me enseñaron a hablar inglés. O sea. Entiendo el inglés perfectamente. Pero lo que es leerlo y escucharlo. ¿Vale? Yo hablar no. ¿Vale? Si hablo yo inglés. Sueno como. No sé. Un tipo que parece que es la primera vez que ha oído cualquier cosa de inglés en su vida. O sea. Yo lo entiendo. Puedo escuchar a cualquier que ir y hablar. No hay ningún problema. Pero si tengo que hablar yo. Mal asunto. La verdad. Vale. Aquí hay un combate triple de golpe creo. O solo va a salir uno. No lo sé. Creo que solo me ha detestado. Ah sí. Mira. O sea. Han salido los tres. Lo voy a acelerar el proceso. Ahora lucharás tres veces seguida. No sé si como debería funcionar. No sé qué. Pero lo va a hacer. Porque le da la gana. ¿Vale? No te olvides de recoger las bendiciones. Lo que tú digas tío. Lo que tú digas. Vale. Voy a atacar al que está congelado. ¿Vale? ¿Tienen debilidad hielo o no? Pues no voy a usar la ulti esta señora. Porque no va a tener ningún sentido usarla. Es que no son débiles. De hecho tenía que haberme puesto una escuda aquí. La verdad. Ahí he cometido un fallo. Pero bueno. Está bien. Tenía que haberme puesto un escudo porque ahora me van a atacar ellos. Pero no he caído en ellos. Vale. Recuperación de ruptura. Aniquilación. Ok. Puedo atacar a uno de ellos. Voy a rematar a este. Venga. Para afuera. Vale. Ahora solo quedan dos. Me pongo un escudo. Debería de rematarlo. No lo voy a rematar. Voy a ponerme un escudo por si acaso. De nuevo. Estoy en modo de combate doble. ¿Vale? Para que vaya más rápido. Uh. No tengo puntos suficientes. Bueno. Le pego a uno solo. ¿Vale? Se muere igualmente el otro. Ese se debería de morir. Y ahora solo nos quedaría este. O sea que vamos a darle para el pelo. Toma. Toma. Ala. Es verdad. Que no se ha acabado la batalla. Vale. Estos enemigos son muy débiles. O sea que en estos no voy a usar la ulti. Hago ruptura. Se muere de una. Me llevo un logro. No sé ni por qué. El problema son estos dos ahora. Bueno. Puedo poner otro escudo. ¿Sabes? Mira. Te voy a poner un escudo a ti. Toma. Aunque en verdad me ponen escudos automáticamente. Pero bueno. Así aumento el valor de los escudos. Ataco a este y me lo cargo de una. Perfecto. Le contraataco. A ver. Es que estos enemigos son muy débiles. Hago un ataque débil. No me interesa usar el fuerte para esto. Y la última batalla. Vale. No son débiles ninguno de ellos al viento. Pues le ataco a este pringado. De hecho. Mira. Voy a poner el combate automático un momento. ¿Vale? He puesto el combate automático. Ha usado la ulti. Vale. Usa las habilidades automáticas. Pero el combate automático no tiene que... Porque es el combate inteligente. ¿No? Porque mira. Está usando las ultis. Claro. Si cualquiera acaba el combate usando las ultis. Tócate. Ven. Está hablando de que aparezca un Egon. ¿Vale? No me dice a mí que vaya. Ayer me confundió eso. Tras reducir un ataque el personaje inflige al atacante un daño del sigmo equivalente al 420% de su efecto de escudo antes de recibir el ataque. Este daño no es eliminar el objetivo. Me lo llevo. Maldición. Vale. Se queja de que no viene el otro. ¿Vale? Y aquí que me interesa llevarme. Al obtener un escudo, el efecto del escudo que obtiene el personaje aumenta en un 35%. El daño del sigmo que el personaje inflija en el objetivo enemigo aumenta en un 15%. Y además se inflija en los otros enemigos más daño. Vale. Me interesa que haga daño grupal. Bueno. Probablemente no venga. Pues tiene pinta de que no. Al obtener un escudo, el efecto del escudo que obtiene el personaje aumenta en un 35%. Pues lo voy a poner. Ahí está. Lo siento. Reboqué temporalmente tus permisos de actividad. Tengo que pedirte disculpas por algo. Confieso que estoy demasiado deseosa que esto tenga éxito. No voy a interferir con el sistema de nuevo. Juega como quieras. La aparición de Klippoth probablemente no fue más que una coincidencia. De todas formas, lo lamento. Y esta cantidad de texto a qué viene ahora. O sea, lo lamento no sé qué. Pero a cuento de qué. O sea, me da igual. Que me da igual que interfieras. O sea, no estamos en una vida tuya. Bueno, aquí hay un jefe. ¿Derrota al jefe? No quiero. Prefiero no usar más la violencia. Me voy. No puedo salir por aquí. Eh, mira. Se puede ver. Espérate, espérate. Mira, mira, mira. Se puede ver lo que hay más allá. Mira, mira, mira. ¿Así? Eh, se puede ver algo. Pero no hay nada interesante, ¿no? Pero puedo echar un vistazo por ahí. A ver, aquí. Ah, aquí no hay nada. Es solo aquí. Está mal puesta esta puerta. Mira. Hay un sitio donde se ve. Ja. Te he pillado el juego. Estás mal hecho. Vaya, una mierda de juego. Que se te ha colado ahí un espacio. En fin. Ya no lo juego más, ¿eh? Ya me ha decepcionado. Vale, esto es un jefe. Vamos a usar la habilidad de exploración. Me voy a poner más ataque. Y ahora voy a usar aquí la E. Pumba. Perfecto. Ah, pero no era débil. ¿Al hielo? Sí, sí que lo es. No, no es débil al hielo. O sea que no he empezado con debilidad. Pero bueno, he empezado con el Elite Congelado. O sea que realmente me viene bien. Le voy a atacar a él. ¿Vale? Porque es el único débil al viento. Todavía no voy a atacar a los otros dos. Cuando no le voy a hacer daño al escudo. Tú vas a poner un... Quería poner un escudo. Verga. Ah. Está bien. Está bien. No pasa nada. Se me olvida siempre poner un escudo. Es que soy idiota, tú. Bueno, a ver. Ganan escudo cuando atacan. O sea que tampoco pasa nada. Quiero decir, me vendría mejor aumentarles el escudo porque haría más daño. Pero bueno. Me marcan a mi personaje. Vale. Aquí vamos a atacarle a él con un ataque fuerte porque he tenido bastante escudo. Tú vas a poner defensa al prota y tú solo puedes hacer un ataque normal puesto. O sea que va a ser uno de estos para quitárselo encima. Le hago ruptura. ¿Vale? Tengo las ultis pero estoy esperando para quitarle el escudo y rematarlo. ¿Vale? Con eso. Me hace enredo. Ahora no puedo usar las ultis. Eso me viene mal. Bueno. Es lo que hay. Vamos a esperar a que se le vaya el enredo y usar las tres ultis. En verdad. Me iba a decir en verdad. Es que lo voy a rematar ya. Pero bueno. Mira. Vale. Ya se le ha ido. Vamos a hacer esto para quitarle el escudo del todo. Vamos a hacer esto. Esto. Y la otra ulti. Ahí estamos. Vale. Primera ulti. Esta no va a hacer mucho daño pero bueno. Ahí está. Y ahora esta. Ahí está. Le voy a hacer el ataque. Muy bien. Nos queda uno. Pues no lo he matado. De todas formas ahora ataco yo. O sea que tampoco pasa nada aunque no lo haya rematado. Muy bien. Debería atacarle o poner escudo. Es que no sé si lo voy a rematar. O sea que me voy a poner un escudo por si acaso. Ahí está. Lo mismo lo habría matado si lo atacase. Pero bueno. Da igual. Ahora lo mato. A casa. Guay. El combate termina y esperas en el lugar. Pero no pasa nada. Esto es un universo simulado. Está guay. Por cierto. Me hace gracia porque he dicho que esto es como el Elysian Realm. ¿Vale? Y es que literalmente el Elysian este que yo digo es un universo simulado y esto es otro universo simulado. Entonces la verdad que hace bastante gracia. No han sido muy discretos. ¿Vale? Con las similitudes. ¿Esta? ¿Qué debo hacer? Voy a preguntar. ¿Qué debo hacer? Hay un largo silencio seguido de un profundo suspiro de Ertha. Esperaba que aparecieran. No importa. Desconectaré el universo simulado. Solo será un segundo y no sentirás nada. Hablemos en la realidad. Tres puntos. ¿Ertha? Ah, venido. Escuchas decir con asombro a Ertha. No, él no. Es otro eón. Es. De repente su voz se ahoga. Tienes un mal presentimiento sobre esto. Como si las palabras de Ertha encallaran y de alguna manera todo el universo simulado se convirtiese en algo irreal. Ves una figura borrocha hecha de fragmentos de espejo y los racos de su rostro se reflectan una y otra vez por el prisma y dan lugar a una forma misteriosa. Ante esto, tus ojos brotan innumerables recuerdos. Buah, qué guapo este, ¿no? Me gusta este eón. Mira esto, qué guapo. ¿Ves a Kafka? Su cuerpo se estira, se deforma y se reestriega contra el paraguas que lleva en la mano para acabar convirtiéndose en gotas de agua que caen a tus pies. ¿Kafka? ¿No habíamos oído ya ese nombre? ¿De qué? ¿Qué on era? No me acuerdo qué on era Kafka. Es que me suena el nombre. Espera, espera, hablemos de Kafka. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ves a Kafka? Vale. O sea que esto... Es que pensaba... Claro, por eso me sonaba el nombre de Kafka. Soy gilipollas. Pensaba que esta figura se llamaba Kafka, pero no. No, se ve que me ha puesto una visión esta cosa y he visto a Kafka. Espera, hablemos de Kafka. Lo conseguimos, grita Erta emocionada. Era Fuli. Pensó que eras Akibili, el caído, así que inició activamente una conversación contigo. Fuli resulta de gran valor para nuestro estudio porque dispone en los recuerdos de todos los seres y sabe prácticamente de todo igual que Nous, eón de la erudición. Sal de ahí, Kaelus. Quiero mejorar el universo simulado. En el futuro tendrás que quedarte dentro todavía más. Dijiste que no interferirías más. Sientas como si un gancho tirara de tu ombligo y todo tu cuerpo diera vueltas en círculo. Cuando abres los ojos ya estás devuelto en la oficina de Erta. Tu primera experiencia en el universo simulado ha terminado. Vale. Ok. ¿Y qué? ¿Ha terminado y qué? ¡Qué gran éxito! Tengo que darle esta noticia a Stephen de inmediato. Kaelus, no te quedes ahí. Entra de nuevo a dar un pasillo y ver si puedes sacarles unas cuantas palabras más o algo así. De acuerdo, lo haré otra vez. Mejoré el universo simulado. Ahora tiene aún más RAM y puede soportar sesiones más largas. Supongo que la última ronda fue bastante aburrida. Sé que haré que Stephen añada cosas más divertidas. Esta parte está hecha específicamente para ti. Espero que te diviertan mucho. Bien, me encantan los juegos divertidos. Stephen dijo lo mismo. No lo entiendo, pero da igual. Lo más importante es que las recompensas también aumentaron. Eso me interesa aún más. En general se trata de una actualización de la versión programada desde hace tiempo. Con más tiempo de juego, más contenido, mejores recompensas y una curva de dificultad más extraña. Así que prepárate y vuelve a la beta del universo simulado. Te seguiré ayudando. Vale, tía. Yo aquí consigo a Erta por el evento, ¿vale? Esto ha sido por el evento y me da una mierda de estas. Misiones. Además de las misiones traza caminos, que son las de la historia principal, ¿vale? Con las que avanzas en la historia, también encontrarás otras misiones durante tu exploración. Básicamente secundarias. Tras entrar en ciertas áreas, puedes recibir misiones de aventuras de los personajes que hay allí para saber más sobre su mundo. Durante tus aventuras conocerás a nuevos compañeros. Completas ciertas misiones y podrás invitarlos a subir al Expreso Astral. Además puedes completar misiones diarias para obtener las recompensas correspondientes. Las diarias aún no están disponibles y de nuevo están en mi cuenta principal, o sea que da igual. Pero, ¿sabéis lo que da igual? Lo que venga a continuación, ¿vale? Porque lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ha sido un vídeo algo largo. Me gustaría haberlo hecho más largo, sinceramente. Solo han sido dos horas. Me gustaría haberle dado más caña porque tengo que ponerme a una al día. O sea que yo lo habría hecho, yo que sé, cuatro horas. Pero es que no puedo. O sea, es que me tengo que ir. Literalmente no puedo jugar más. Entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Podría intentar terminar la misión principal para salir de aquí. Pero es que quiero volver a entrar al universo simulado porque ayer no lo hice. ¿Vale? Mi partida principal solo he entrado una vez. Entonces quiero entrar otra vez. Así que en el siguiente vídeo entraremos de nuevo, ¿vale? Entraremos una segunda vez y luego seguiremos. Que además luego creo que me dan otra secundaria distinta. Entonces lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Sí, vamos a dejarlo aquí. Mira, mirando el móvil, ahí está. Espero que os haya gustado el vídeo. De nuevo, este juego tiene sus cosas, ¿vale? La historia es como seria, pero a veces tiene momentos un poco XD, la verdad. El estilo de anime así puede que haya quien no le gusta. A quien no le guste. Encima el juego gacha, que eso es un problema. O sea que de free to play se sufre bastante. Aún así no sé si le meteré mi dinero al juego, ¿eh? En Kenshin le metí en su día un poco. Y la verdad que no me arrepentí porque disfruté mucho. Luego abandoné el juego, pero bueno. En su día me disfruté bastante. De nuevo, puede que haya quien no le guste. Mucho esta serie, ¿vale? Pero yo voy a jugar. De hecho, probablemente estos días suba bastante este juego. Porque quiero ponerme al día cuanto antes. Entonces voy a darle a saco. Luego habrá un montón de días sin vídeo, ¿vale? En cuanto terminemos toda la historia. Porque esto es lo malo de estos juegos. Que te puedes pegar un hinchón al principio. Pero luego no hay nada que hacer. Durante un montón de tiempo. Pero bueno. Ese no es el caso aún. Aún hay mucho que hacer. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.